¡Comenzar juego! Venga, vamos. Full lore, ¿eh? Dios, qué ganas, ¿eh? Me he estado guardando para jugar y verlo con vosotros todo, ¿eh? La convicción es la voluntad humana en su máxima expresión. José Luis. ¿Cómo se ve el puto juego, loco? Y todo con el puto motor del el rey en Jane. Bermund, para que lo sepáis, yo voy a dar dolores, ¿vale? Bermund, ¿puedo hacer pausa? Bermund, gente, para que lo sepáis, es el reino de los humanos. En este Dragon Dogma vamos a tener humanos, furros y elfos. Por suerte, aquí los humanos son listos y han echado los furros fuera del reino de los humanos. No como estamos haciendo nosotros, que cada día los queremos más. Bermund es el reino de los humanos. Recordadlo. El reino de los humanos. El reino de los humanos. El reino de los humanos. El monarca tiene que ser algo así como el Arisen. El elegido por el dragón. Lo cual es raro, porque el Arisen vamos a ser nosotros. Que somos el protagonista del juego. Así que vete a saber quién coño es este. El impostor este. El G4G o alguno de estos. El MD Show. El novio de la Masi. Elegido por el dragón. Mis cojones. Qué guapo se ve, tío. All hail the sovereign. All hail. Let all present. Lissana y gai. Let us be united in the hope that our allegiance reign when they end. Long live the sovereign number one. Long live the sovereign number one. Hostias. Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thine reason. Cast aside thine heart and thine eye in both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Thou who has done. Supongo que le está hablando el dragón, ¿no? Calabozo de la cima. Es un poco raro, ya os enteraréis de todo lo que pasa. Pero básicamente aquí el tío que tiene que mandar es el que sea elegido por el dragón. El arisen. Y claro, rarete eso, ¿no? En el uno pasaba algo parecido y luego te enterabas que era como un impostor. Pero no un impostor como tal, sino que había como engañado al dragón. Ya veréis. Ya, luego os lo cuento si queréis. Vale. Señores, Gerardo, ahí le tienes. Bueno, más bajito, igual es que a necro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes elegir a un prisionero o a otro prisionero para usarlo como va a ser procedecido? Ok. Aquí puedes elegir el que te dé la gana a ti, que ya son modelados hechos, ¿vale? Como podéis ver, hay varios. Pero vamos a usar los míos, que para solo los he hecho, ¿vale? Venga, vamos allá. A Gerardo no le podéis jugar, gente. A necro sí, ¿vale? O sea, Gerardo es mi personaje. Canecro es mi peón. A ese sí le vais a poder jugar. Os lo voy a dejar para que lo juguéis. Ahí le tienes. Vale, vocación, gente. Obviamente le vamos a... Dios, cómo me ha quedado, ¿eh? ¡Mamá! Vale, vocación. Obviamente le vamos a hacer luchador, gente, porque queremos luego hacerle... Que da igual, un poco por dónde empecéis, pero luego le queremos hacer lancero místico, que creo que es lo que voy a jugar. Luego la voz, le he puesto esta, el cuerpo está todo hecho, ¿va? Así que venga, finalizar. Le he puesto de nombre Geralt y lo guay es que el apodo le dice Geralt el juego, así que de puta madre. edad. A ver, Geralt tiene 97 años, 98, en The Witcher 3. Así que voy a poner por 99, ¿no? 100. Las orejas ya se las he cambiado, gente. Ahí le tienes. Cómo se nota que tiene sus 100 añitos, ¿eh? Vale, chicos, estamos. Pesa 80 kilos, mide 1,90, ¿vale? Esto es importante en Dragotogma, para quien no lo sepa, porque el peso, la altura y todo influye en tu combate. Entonces es... Esto chete, esto chete. Es más Henry Cavill que... Es más un Henry Cavill que un Geralt de Rivia, pero bueno, da igual. Me lo quería hacer grande para que luego haya mucho contraste con Canecro. Que mide 1,40 y pesa 40 kilos, ¿eh? Los días de lluvia, los días que no llueve pesa 30. ¿Por qué estamos en la cárcel? ¿Por qué estamos en la cárcel? Papi Gaby, papi Gaby. Vamos allá. Dios. Dios, ¿no? Vamos, gente. He intentado no hacerlo musculoso y esbelto que es como en el libro, pero así con metro 90 pues te podrás imaginar que el tío mide un huevo, ¿sabes? O sea, es grande. Grande el cigala. A ver. Claro, fibrosillo, que se le vea bien. Mira cómo anda. Los andares también los haces tú, ¿eh? Los he modificado. Veréis cómo anda, negro. Vais a flipar. Punto de excavación. La cima. Vale, o sea, somos esclavos por la puta cara, ¿no? Pero todavía no somos el arisen. Tiene que pasar algo para convertirnos en el arisen. O sea, somos un random que está en una cárcel y somos esclavos. Ya está. Lo veis bien, ¿no, gente? Perfecto y todo, ¿no? Este es el tutorial, ¿eh? ¡Eh! Este no es lugar para alguien de tu estirpe, o sea, que somos alguien. Es demasiado duro, incluso para nosotros los peones somos, eh, llevamos al límite de nuestras fuerzas. Ahora viene a enfadar al capataz, ¿vale? Pongámonos en marcha, venga. No enfademos al capataz, muy bien. Desplazarse. ¿Y a dónde ir? Por aquí, ¿no? Aquí está el culiao este. Es el peón del uno, ¿vosotros creéis que es el peón del uno? Se parece, igual que se parece el protagonista, el tío normal que te haces, se parece al del tutorial del uno, que ya luego sabéis que es uno de los tíos importantes. Vaya pedazo de cabeza tiene Guerra, loco. Me he pasado un poco con la cabeza, ¿no? La tiene más cabeza de cuerpo, loco. Es SilloJuaner, ¿eh? Bueno, luego con la armadura le va a quedar bien, no os rolléis. Vale, coge un Petrusco, vamos allá. Petrusquito. Pues no, no, no había caído aunque era el del uno, ¿eh? ¿Vale? Pues venga, esto es el tutorial de cómo coger cosas, básicamente. Vienes aquí, agarras un... Ah, mira, prender la linterna. Ahí estamos. Vienes aquí, agarras esto y ala, vámonos. A ver, puede ser el del uno perfectamente por el tema de que los peones viajan entre universos, entre el multiverso que es Dragon Dogma. E imagino que este juego abrazará el tema del multiverso. Vamos, yo estoy seguro que va a ser un... que va a ser otro universo distinto. Está guapa la cinemática, la verdad. Tienes cuerpo de niña. Si me bajo los pantalones vas a ver lo niña que soy. Bobo. Como te enseñé la tercera espada de Geralt, la anaconda. ¡Ojo! Os dije que había tetas. Aquí las tenéis. Vea que tetitas. ¿Cómo le cuelgan? Tranquilo, Papi Gaby, no te calientes. ¡Hostias! ¡Se viene! ¡A cazar bestias, Gerardo! ¡Killing Monsters! ¡Yash! ¡Me sirve! Dale, dale, dale 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 Madre mía, el de Witcher 4 Y yo mole de él No, tíralo Vamos, hijo de puta Quítate, hombre, quítate de ahí Deja, deja al profesional ¿Qué haces ahí? ¿Pero por qué está...? ¡Pero pégale! Ah, vale, ahora Ahí, ahí, se ha enganchado, se ha enganchado Tío, ¿qué hace ahí el gilipollas? Estará ligando, le estará diciendo algo al oído Pues se va Me hace gracia todos mirando cómo se va Buena guerra, el cabrón Ya has hecho más que los guionistas de la serie Has perdido la memoria ¿Será Lissana el gaito, el tío este? ¡Hostia! ¿Qué le ha hecho al otro? Ah, mira, lo ha convertido en colega nuestro Para que nos ayude, ¿no? ¡Rápido, Geralt! Ah, mira, me ha llamado Arisen Ya está, le ha hecho algo el fantasma Vamos Es el Senescal, no creo que sea el Senescal, ¿no? Ya tan pronto, calentada, ¿no? Bueno, lo veremos ¡Hasta luego! El Senescal es como el... El jefe del uno, gente El que... El que reina al universo Luego os explico un poco el lore ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡No se quedan ahí, Ed! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Vájate ahora, lost son! ¡Suscríbete al tipo de este mundo! ¡Tienes que protegerse al lado! Vale, sigue adelante Y prende este mundo Que te deberás de proteger Y hemos perdido la memoria A saber quiénes somos A ver, vamos a subir Arisen 100% Le ha hecho como así al otro Y se le han puesto los ojos violetas Y ha dicho ¡Sígueme, Arisen! No sé qué Y nos ha llamado Arisen del tirón, él Dios, qué guapo se ve el puto juego Me cago en su puta madre Tranquilos, que ahora se viene Canegrin ¡Gol! ¿Es single player? Sí, es un juego Para un jugador solo Está lo waifu ¡No, hombre, no! ¿Vas a dispararme a mí? Me cago en su puta madre ¡Hostia! ¡Vaya predito! ¡Ah, toma por culo! Vaya viaje la ha metido El puto Itsuno, ¿eh? Ahí le tienes Se ha sacado el pito Con el Dragon Dogma Sí, señor El tío Estuve en una entrevista con él Creo que os lo conté, ¿no? Me dijo que básicamente Lo que ha hecho con el Dragon Dogma 2 Es lo que no pudo hacer con el 1 Que para él es como su primer Dragon Dogma Lo que quería hacer Me gustó que me dijese eso, la verdad Quizás por eso no tiene el 2 en el título Cuando empiezas a jugar Sí, estoy jugando en PC ¡No! ¡Rook! Ahí va Es que son los Gakus, gente No, no va a pasar Básicamente porque mi peón Es Canecro, ¿no tú? No te voy a buscar en la piedra Que te por culo Olvidaros de ese tío Ese ya no vuelve a aparecer Por lo menos en mi partida Ajá Puedes poner la voz en japonés, por cierto Pero hombre Gente Peña medieval Hablando en japonés Y diciéndote yo que sé Geralt-San Geralt-Chan Y cosas así No Gerardo Kun Es todo un milagro que hayáis sobrevivido Acompáñame a la fortaleza Básicamente si te caes en el agua Gente Te atrapa como una maldad O no sé qué Entonces no podemos tocar el agua O sea, somos Hacemos roleplay de otaku Literalmente Dios, cómo se ve El puto juego, chavales Venga Vámonos Poción balsámica De momento hemos empezado con Me apreciate esto, eh De momento hemos empezado con guerrero, gente O sea, luchador Pero nos haremos Lancero místico, ¿vale? Nada, exagerado Es que me gusta mucho el mundo de Dragon 2.2 Porque a diferencia de otros mundos Este yo, gente La composición Y los colores Las formas La noto muy señor de los anillos, tío Es que parece que estoy viendo una peli de Peter Jackson Es que me flipa Me flipa Vale, bichos ¡Hijo de puta! ¡Por la espalda! ¡Dios! ¡Te reviento! Tengo que cambiar un control Que no me gusta tener el bloc aquí Me gusta tenerlo en el otro ¡Vámonos! Ya tengo el bloc donde yo quiero Para los parries y eso Que no me gusta tenerlo en el derecho Me tircea ¿Qué haces, puto enano de mierda? Puto canegra De los cojones ¡Dios! Mira este por la espalda Ven aquí Hijo de puta Me cago en tu puta madre A tomar por culo ¡Gilipollas! Coña A nivel 2 Vale, fuerza, defensa, magia Te sube la vida, energía Te sube todo Cuando subimos de nivel ¿Cuántos FPS te va? 120 Vale, rama A ver Igual tenemos que explorar un poco Porque no sé si volveré aquí Igual hay algún secretillo El juego mucho de explorar De muchos cofres Muchas cosas Cuando tienes compis Está guay porque Aquí hay algo, eh 100%, eh Mirad A lo mejor más adelante No sé A ver, voy a probar No puedo Mierda Ah, rarete Vale Vamos Lo veis bien, ¿no, gente? No da ningún tirón Ni nada raro, ¿no? Es que lo tengo a 2K 120 FPS Todo en ultra O sea, si va bien De puta madre Es raro el juego, ¿no? A ver, no es para todo el mundo Oye, ¿por qué no me dejan Tomarme la poti? Ah, aquí Tengo que dejar pulsado esto Vale Eh, rizoma Por ejemplo Poción Vale, ya está Me reconocen como Arisen ¿Eh? Hombre Saben quién es el admin Se viene Se viene canegro La piedra falla, gente La piedra falla Donde se Donde puedes pillar Los peones Ahí está Quiero un peón Los peones son los que sirven a los Arisen Vale, quiero al tercero del mundo ¿Quieres utilizar los datos de tu personaje y asistente para crear tu peón? ¡GOD! 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 Chaval, le he hecho hasta la marquita, eh De nacimiento que tiene aquí ¡GOD! Ladrón Mira cómo se mueve Mira cómo va el tío Va como si fuese el tercero Por cierto, le he puesto un poco de culo Porque no me gustaba que no teniese culo Así que le he hecho culón Se nota, ¿no? Que es un poco culón Le he sacado un poquito de culo, la verdad Y le he puesto esta voz ¡GOD, loquete! Gente, se llama Canecro Y su apodo es Pain ¿Vale? Este es el apodo con el que te llaman Pero tienes que coger un nombre O sea, esto lo dice la máquina Entonces, está buscando God Está buscando Sergio Está buscando Canecro El mejor era este Pain Entonces dice Pain, Devil Pain ¿Vale? Chicos Aquí lo tenéis A partir de ahora, cuando yo lo cree Se va a meter dentro del sistema del juego Por lo tanto, vosotros podéis ir a la falla Ahora os lo enseño Porque yo iré a buscar Y vais a poder buscar Canecro Y encontrarlo Y lo podéis usar Le he hecho ladrón, sí Le he hecho... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Padre! ¡Dios! ¡Es igual! ¡Es clavao! ¡Es que maravilloso! ¡Es rarísimo tener estos de... ¡Hostia puta! ¡Mírale! A ver, tiene un poco de pelo Además, ¿no? Pero bueno Está bien Me ha quedado fino, ¿eh? Además, mira todo pequeñito Mírale al... El que era al lado, chaval Como habla inglés, ¿eh? El puto Canecro Locura, ¿eh? De Cambridge Aris, en mi linaje Está obligado a servirte Y utilizar los conocimientos Que obtenemos En estos mundos De tu beneficio Grande, loquete Esto es God Esto es God Oh, qué bueno Tercero del fucking world ¿Realmente sois el Arisen? Qué extraño Pensaba que el Arisen estaba en la capital Claro, hemos visto en la cinemática Donde hay un Arisen Supuestamente El tío este Que se ha hecho con el trono de Vermund Habrá que ver ahora Quién es ese realmente O si es un impostor, ¿no? Imagino que solo se puede ver Un Arisen Maldita sea Esto puede que sea demasiado para mí Vale Seguro que el jefe de la guardia Sabe qué hacer Por ahora mismo no está aquí Menuda suerte la mía Vale Mira a Sergio Mira a Sergio ahí Pensando Esta noche Se viene C6 Un waifu Rarete, ¿no? Ahí está Ha perdido Koi Estoy triste Cuando le diga Sergio Vámonos Que nos tenemos que ir a matar un grifo Tengo Koi Reve Sergio, hijo Y se va por la piedra a falla Vale, tenemos que ir a Melve Dice que hay una conexión allí con Larisen Que quizás nos haga recordar algo Recordad que hemos Perdido la memoria O algo así Nos ha dicho el fantasma ese Entonces, bueno Vamos a ver si recordamos quiénes somos Por cierto, Melve ¿No era la ciudad del uno? ¿Donde te ocurría lo del primero? ¿O era otra? Me suena un montón lo de Melve Al tocar una piedra de la falla El Larisen puede viajar Entre los mundos Que muchos peones atraviesan Cuando viajan desde el más allá Esto permite a los Larisen Invocar peones Que se ajustan a sus preferencias Sin embargo, estos peones No subirán de nivel Mientras te acompañen Lo que es posible Que tengan que contratar Nuevos peones de apoyo A intervalos regulares Os explico básicamente Lo que va a pasar, ¿vale? Canecro Espera Vale Hablan de los peones Hablan de Larisen En otro momento Déjame en paz Os explico lo que va a pasar, gente Yo y Canecro Somos los protagonistas De este juego, ¿vale? De esta partida Yo voy a subir de nivel Él también A medida que juega conmigo Pero Voy a tener que ir Pillando peones De otra gente Que no suben de nivel Porque lo suben ellos O sea Cuando vosotros cojáis a Canecro De mi party De mi partida Vais a tenerlo Con el nivel que lo tenga yo Yo soy el encargado De subirlo Manejarlo y tal Así que yo voy a ir subiéndolo Frecuentemente Para que lo tengáis actualizado ¿Vale? El tema es Ahora hay que buscar otros dos Vamos allá Necesitamos Si o si Un mago Es esencial Llevar un mago Vamos a ver Que magos hay Dentro del juego Hombre Lo suyo Lo suyo sería Coger el de un Tío que esté jugando Alguien ¿Sabes? He visto que estaba jugando Bondalf Había gentecilla jugando Pero claro Necesitamos un mago Y luego Dependiendo del nivel Que sean ¿Veis? Mira este Se llama Fiedrich Este es mago Pero es nivel 6 ¿Qué pasa? Que me pide 184 puntos Y tengo 120 Con lo cual no puedo Tengo que buscarme algo barato Gente Podríamos buscarnos A lo mejor Voy a ver Que puede haber por aquí Podéis buscar directamente A necro Creo Dándole aquí Examinar Ver peones únicos No Buscar peón Búsqueda de peones avanzadas Y aquí ponéis El nivel Pícaro Y ya está Supongo que os puede salir necro O no No sé Buscar por ID de peón Ah Espérate Mi peón tiene ID ¿No? Espera 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 Mi peón debería tener ID ¿Dónde veo la ID de mi peón? Y os doy la ID directamente Raid del Búnker ¡Dios! Grande el Búnker ahí Bienvenidos a esas 188 personas Hombre Bienvenidos Muchas gracias Estamos jugando aquí al Aquí podréis ver a un tío de verdad Jugando a un juego de verdad No sé que estabais viendo allí Pero Rarete ¿No? No sé dónde sale el ID ¿Eh gente? En la falla Ahí me han salido todos estos Pero yo claro Yo quiero Ah mira Aquí te sale la gente Que Los peones de quienes son Y ahí sale el ID Claro Lo suyo sería ver el mío Mira gente El de Cocarnage Es una maga Pero claro Es nivel 7 ya Bueno en fin No pasa nada Voy a coger a uno cualquiera Venga Voy a llevarme A una maga furra Me parece bien Vale Y aquí podéis ver Lo que hace un peón ¿Vale? Mirad Los rangos Los rasgos Inclinación Es sereno Puede ser sereno Puede ser sincero Negro lecho sincero Que te diga lo que te espabila Lo puedes hacer muchas historias La especialización neutral Guía de misión sí Viaja durante un día y una noche Es la misión del peón Esa es la misión que ha puesto Su usuario Para su peón Con lo cual Si lo tenemos durante un día y una noche Cumplirá la misión Y entonces volverá Con una lasca del despertar Que es lo que le ha pedido Que le traiga ¿Vale? Es para que lo entendáis Entonces Luego vamos a poder nosotros Hacer eso Voy a poner yo a Necro en misión Para que él Mientras yo no esté conectado Se vaya por ahí A hacer misiones Si alguien la cumple Pues me traen cosas a mí Ese es el usuario Emperor Y su nombre Ya está ¿Vale? Y ahí está la idea Claro, yo no sé si puedo ver La idea de Canecro Pero bueno Si alguno lo encuentra Lo vea, que me lo diga Eh... Vale, a ver Voy a ver este Quiero llevarme un mago Sí, imagino que sí sé Pero no sé dónde A ver este mago Está sereno, neutral Guía de misión sí Viajador a un día y una noche Billy Voy a llevarme a esta tía Contratar Ah, será más adelante ¿No? Cuando te da las misiones Vale, vale Vale, quiero llevarme Esta pava conmigo ¿Vale? Bien ¿Y ahora qué necesitamos más, gente? Tenemos a Canecro Tenemos una maga Tenemos mi guerrero Un arquero Necesito un arquero Este es nivel 8 Nada Porque el arquero Nos va a bajar A los enemigos Que estén en el cielo León Azurra Mira, aquí hay un arquero Furro Otro arquero Se llama Blues Nivel 2 Los dos A ver uno de estos Eh... Vale Este es de Capcom O sea, este lo pone Capcom Directamente Venga, vamos a coger El de Capcom mismo Me vale Luego vamos a cambiar No os preocupéis Lo importante para mí Es subir mi personaje Y a Necro El tema, gente Es que si subo mucho a Necro Os va a costar pasta Conseguirlo Pero bueno Es lo que hay Daros una buena viciada Y lo conseguís Lo guay Le voy a tener muy preparado No os preocupéis Habla con Canecro A ver No, no sale, gente Es más adelante Es que todavía No le hemos desbloqueado Las misiones Y eso Ah, no nos falla Vámonos No os preocupéis Que más adelante sale seguro Bueno, pues esta es nuestra party Canecro Blues Y Zizi Arquero Guerrero Pícaro Y mago El mago es súper importante Siempre tienes que llevar un mago Porque el mago en este juego Es el que cura Y el que os pone bufos en las armas Vámonos Gente Vale, aquí había Un cofre Y aquí está Mira cómo corre Gente No miréis a Necro Pobrecito Él corre como puede Él corre como puede Mírale Mírale Necro hijo espabila Venga Venga, vamos Let's go Señores ¿Vas a salir? No tienes buen aspecto Deberías descansar Vale Nos hacen el tutorial Para descansar Vamos a descansar Bien, esto es importante La posada ¿Qué podéis hacer aquí en la posada? Podéis descansar Podéis Despertaros de día o de noche Dependiendo Cómo queráis salir Podéis comprar Vocaciones Objetos Historias ¿Vale? Descansar en posada Esto fuera Descansar No me va a cobrar No me irás a quejarme De un descanso temprano Dice el Canecro ¿Sabes? Qué grande Cómo se nota que es streamer Y que sigue Negrin Vale, Negrin ha subido el nivel Al dos Vale Vamos, gente Sube durmiendo Qué crack Literal Vale Han enviado un tío Se llama Akardo Y no saben dónde está Me he informado Que hay Arpías en la zona Vale Va a estar peleándose Contra Arpías Esta es la misión Básicamente Estas son secundarias Que te dan, gente Tú vas andando Se te acerca un tío Y te dan una secundaria Puedes aceptar o no El tema es que seguramente Ese tío luego sea un peón Puedes seleccionar Una de las misiones Que hayas aceptado Para darle prioridad Bueno Algunas misiones Se ven afectadas Por el paso del tiempo Y avanzar Esto es lo que os conté yo En mi vídeo, ¿vale? Que tengáis mucho cuidado Con el tema de las misiones Vamos a ayudar al pavo ese La marcamos como prioritaria Let's go ¡Vamos allá! ¡Empiecen la aventura, perros! Mira Aquí hay cositas Recolectar 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 Let's go ¡Vamos! Mira Sabe dónde está la misión Dice que le siga Los comandos de peón Mira ¡Mirá, Neko Como un reparte, cabrón! ¡Evil Pain! Vale ¿Por aquí, bichos? ¡Dale, Neko, dale! ¡Coño! ¡Pues de puta! ¡Esa es! Tercero del fucking war, bich Rebecro, ¿eh? Hay un momento Rebecro ahí ¿Habéis visto, no? Bah De locos Venga Vamos a salvar al tío ese de las alpías Que si no lo van a matar ¡Hombre! ¡Ven aquí! ¡Eh! Mira, este durmiendo, gente No te preocupes Vas a dormir en un puto barranco, cabrón ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja! Tonto ¿Dónde están los otros? ¿Ya lo has matado, Neko? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Mira, Neko ha subido el 3 Vamos Aquí están las alpías Tiene que estar el pago por aquí Míralo, ahí está Vamos a salvarle Ese es ese ¡Hostia, cuidado! Que nos mete el sueño Debilitamientos Básicamente Nos puede meter sueño y cosas así, ¿vale? Ahora un peón vendrá y nos levantará O nos pegarán de hostias ¡Ah! Hija de puta Ganan de cici El tema es que yo soy guerrero No los puedo, no puedo bajar las arpías Tengo que esperar A que lo baje alguna de ellas La, la arquera o la maga Ahí está, ya No, no va por culo Vale Ahí viene el otro Bien ¿La han matado? Sí Vale, pues mission hecha A ver, ¿dónde está? Ah, que está durmiendo Bueno, esto son misiones Basiquitas, principales O sea, secundarias Para que veáis un poco Cómo va el juego, ¿vale? ¿Eso eran todas? Sí Vaya nogatín Como podéis ver A mí me va perfecto el juego Y le he puesto a tope De todo Vale, vamos a coger Las alas de arpía Que luego valen para el quimia Y hay que entregar la misión Así que hay que volver al pueblo, gente Vamos Cuerno de trasgo Todas esas materias No sé para qué valdrán luego Pero bueno Ya me he quedado sin estamina Mira, este por ejemplo Será un peón Que tengo atrás por el camino Paco peón ¿A quién se ha hecho esto? A ver de quién es esto Madre mía, Paco Qué cara tienes Eh, vale Esto es de Trolso Paco peón Pues la verdad es que no Me apetece llevar a Paco peón Claro, te vas a ir Encontrando peones De otros jugadores Sin más Os podéis encontrar el mío Por ejemplo, por ahí A negro De nada, crack Que sí, venga Entrena Vale Perfecto 400 de experiencia, gente A ver qué nos dice la tía esta Nivel 4 Hola Comprar Vender Hablar A ver si tiene alguna misión Ojalá simplemente yo viera Sobre mi cabeza Otro sobre mi cabeza Ah, muy bien Vale ¿Qué podemos comprar aquí? Espadas ¿Puedo comprarme ya Alguna armadurilla? No estaría mal, ¿no, gente? Mira esta ¿Qué os parece? 820 Me la voy a comprar Yo creo, ¿no? A ver, espérate A ver qué podemos llevar ¿Puedo llevar esta? ¿O puedo llevar esta? Esta vale mucho más Es mucho mejor Esta Ah, esta es para todos Y esta es para Guerreros solamente Mejor unos pantalones A ver, sí Podría comprarme unos pantalones No estaría mal Pues me voy a pillar Estos, por ejemplo Sí Comprar A ver Bueno, me compro ya El peto también, ¿no? ¿Me compro la cara? Da igual, ¿no? Es mejor Tiene mejor estadística Esa un poco más Pero bueno No tienes fondos Me cago en Dios En serio Espérate Total ¿Pero qué coño de total Que me he comprado yo? Un momento Un momento, gente Me estoy volviendo loco Bueno, por lo menos llevo pantalones Gente, que es lo que importaba Vámonos Vale Una cosa que me raya Es que aquí hay como ¿Veis que hay como un interrogante? O sea, una exclamación Pero no es una misión El juego no te manda las misiones Entonces no sé muy bien ¿Qué coño es esto? Aquí hay un tío Puedes hablar con él Pero no te dice nada Esto lo vi cuando jugué ¿Ves? Mira Ya está ¿Habrá algo arriba? A lo mejor No sé ¿Se puede cambiar a ropa negro? Sí No, el cofre ya lo he cogido, gente A ver Tú puedes cambiar Todo a tu personaje Y a Y a tu peón Pero no a los demás Los demás son de los demás jugadores Ese es el tema, gente Venga, vámonos Vamos a la misión principal Ah, se le ve bien, ¿no? Alguera, con estos pantaloncitos Let's go Vale, ¿veis la barra de vida? La barra de vida Solo me puedo curar La vida que tengo gris La que está ya negra, gente No puedo Tengo que dormir Eso es para que Os obliga al juego A dormir de vez en cuando Y Y que vayan pasando días Y demás Uy, el culo La verdad es que lo hace buen culo, ¿eh? ¡Eh! ¡Una herpía! Necro, a por ese Vamos, negro Pa' ti, te lo dejo ¡Dios! ¡Evil Pain! ¡Míralo, míralo! ¡Locura, locura, locura! Vale, rango de vocación subido Vamos a coger manzanas Las manzanas estas son importantes Porque con la hierba Se mezclaba y hacías potis Por lo menos en el uno Vamos ¡Suelta la trompeta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! Vale, esta es la curación del mago, ¿vale? Cuando el mago mete esto Si te quedas dentro Te curas, gente Por eso es importante llevar un mago Porque en este juego Te quitan mucha vida Van, el rango de vocación Necro Yo he subido también luchador La vocación es como Nuestra Nuestra profesión Para que lo entendáis Mira, aquí hierba Vamos a por un puto grifo o algo, ¿no? ¿No hay focus target? No No hay bloqueado de target Ni nada de eso Tenéis que jugar manual ¿Estáis escuchando eso? ¿Estáis escuchando eso? ¿Os gustaría contemplar Una piedra de la falla olvidada? Pues entonces seguidme No está lejos Vamos Vamos, vamos Vamos para allá Eso significa que esta peón Gente sabe algo Entonces la sigues Y lo que pasa es que no No sé por qué No me Venga, sigue Igual es porque le he dado a hablar Voy a seguirla Venga Tira Vamos Avila Adelante Venga, dale Dale Venga, dale caña Le he dicho que adelante A ver si me hace caso Me ha dicho que hay una piedra Olvidada en esa dirección Y eso es porque ella lo sabe Igual se ha fumado un porro A ver Voy a ir por aquí Porque estaba señalando esta zona Míralo Aquí está Eh, no Misión de Zizi La he completado Hostia Ya he viajado un día y una noche con ella Me cago en Dios Vale, hemos completado la misión De uno de los peones De la maga Entonces ahora Ese peón Va a volver a su creador original Gente después Cuando yo la deje Y le va a llevar El objeto que él le ha pedido Porque ha cumplido la misión Ya está Estoy pesado Kit de acampada Vale, cuando estéis pesados Lo suyo es que cojáis Equipamiento Bueno, equipamiento no Objetos Y se los mováis a otro personaje ¿Vale? Por ejemplo Hemos cogido un kit de Esto De acampada mundano Esto pesará un huevo Supongo Se lo podemos dar a Por ejemplo El 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 arquero ¿Veis? Y ahora lleva él el peso Es importante que vosotros Vayáis con peso medio Ligero siempre ¿Por qué? Porque afecta mucho A la estamina A lo que puedes correr Al daño que te hace Si te caes También creo que afecta Entonces Tened muy en cuenta eso Hay una cueva ¿Dónde? Hostia, es verdad Sí, pero necesitamos Una cuerda Para subir Tengo Espera El tema es Que eso Necesita un arquero Tendría que El peón mío arquero Tendría que romper eso A ver El problema es que Tiene que saberlo Gente Si él lo sabe Lo romperá Si no lo sabe No ¿Puedo tirar yo algo? Espera No, escalar no se puede No, ni de coña Gente Pero no lo sabe Si lo supiese Lo haría Me cago en la puta Tira a Necro Ya Podríamos coger a Necro Espérate, Necro Ven, un momento Ven aquí No, tranquilo Tranquilo, tranquilo Negrin, tranquilo Negrin Que no te voy a hacer daño Te voy a tirar ahí arriba ¿Vale? Y tú me abres Tranquilo, bebé Deja de pegarme No, no No voy a llegar, gente Espera ¿Y por ahí, Necro? No No quiere, gente Está enfadado Ah, tío Qué pena Pues nada A lo mejor Puedo coger yo un arco Mierda Coño Una piedra Oh, mira, un cofre A ver, creo que no puedo tirar una piedra No hay piedras como tal De momento no El problema es Gente Si te pasaste algo Es que no Tú no puedes modificar El equipamiento Del furro, gente Creo ¿Ves? A ver Puedes desequiparlo Si cambias el equipamiento De este peón Los objetos previamente equipados Serán devueltos Después del peón Vale, se lo quito Objetos No creo que puedo usarlo yo No puede ser así No creo que sea así Ahora se lo he quitado Y no lo tiene No te lo pierdas Bueno Amigo ¿Qué te iba a comentar? Que te dé por culo Despedir Toma, una manzana Un regalito Bien Ha hecho lo que ha pedido Hasta luego Voy a por otro arquero A ver si Si es capaz de abrirme eso ¡Eh, eh, eh! Gente ¿Qué sitio es este? ¡Uh! Un sitio secreto ¡Uh! ¡Que te calles! Como llama más gente el puto Cuando sale ¿Veis que a veces Sale una animación Como de un Un círculo Cuando le golpeo Cuando sale ese círculo Gente Significa que Le metes Tambaleado Al enemigo Que está como desequilibrado Y ahí Le puedes ejecutar Como he hecho yo Estamos volviendo Al principio, ¿no? Sí He esclavado a necro Cabrón Es necro Vale Voy por aquí arriba Que he encontrado algo Hay un puente Esto es lo guapo del juego, tío Perderte Encontrar cosas Buscar Cositas que te pueden servir O sea Premia bastante la exploración El juego ¡Una hoguera, cabrón! Y un kit ¿Vale? ¡Gente! La puta arquera De mierda Se ha llevado Mi kit El que le he dado Hostia Creo que se lo ha llevado Me he olvidado cogerlo Joder Vale Podemos acampar En este Dragon Dogma Antes de acampar Sería prudente Eliminar cualquier enemigo Pero no No vamos a acampar Vamos a ir a equipar Habilidades al pueblo Vamos a coger otro arquero ¿Vale? Y vamos a intentar abrir Esa Esa ruta De allí Con un arquero Voy a ir por aquí Que quiero ver ¿Qué hay? Ah, vale Hay enemigos allí Vale Vamos a echar un vistazo Vamos tres ahora Pero bueno Creo que Suficiente Vamos por aquí arriba A ver Falta el arquero Si faltase el mago Iría un poco cagado Pero faltando el arquero Evil Pain y yo Nos sobramos Tenemos suficiente DPS Y si no Pues necro Meterá tarjetita Supongo Tarjetón Guachapón Güey Y pa'lante Vale Hijo putas Se han tirado de arriba Pero ¿Qué cojones? ¡Hijos de puta! Están arriba Lanzando piedras Cago en tu puta madre No, no hay mierda A chuparla Y tú Ven aquí Hostia Me la ha pegado Quería pegarle con el arma Pero no desenfundado Dale, dale Nekro Dale ahí Claro Quería caer Con el guerrero Puedes caer con el escudo Lo que pasa Que no sé cómo se hace ¿Cómo se caerá con el escudo, gente? Quizás bloqueando Mientras cae Espérate Voy a probar O a lo mejor es una habilidad Si sigues recogiendo Cada mierda Que encuentres Vas a acabar hasta arriba Me dice ¡Ojo! Un nido Símbolos del buscador Hay 240 De estos símbolos Esparcidos por todo el mapa Vale Llévalos a un salón del gremio Y recibirás recompensas especiales A medida que tu colección progrese 240 Muy bien Vale A ver Aquí no hay nada Esto va a ser Esto es un nido, ¿eh? No está aquí la criatura Puentes destructibles Vale Eso se puede destruir Allá abajo veo bichos Ahí hay un cofre Podríamos subir por allí ¿Vale? Vamos ¿Cómo rompo el puente, gente? Mierda Mierda Se ha muerto Canecro No, la maga Necro Necro ¿Dónde vas? Este negro es gilipollas, loco Hostias 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 Ahí, ahí, dale fuego ¿Dónde está ¿Qué te ha hecho ese árbol? Se puede saber No, negro Hostia Loquete Necro Ya voy Ya voy Ya voy Un momento, negro Primero el cofre Hostia Puta Que leche me he dado No Hay muchos aquí Todo parry Hay muchísimos No Hostia Puta Dios Voy a parry Niño No No El puto Necro Siempre liándola Me ha baiteado Me ha baiteado Gente Con tu puta madre Loco Ahí, ahí Tú quémale Quémale Yo lo sujeto Quémale 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 Bien, bien hecho Espera, gente Táctica nueva Bien Vale Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Hay tiempo, ¿no? Para salvarle Voy a matar a estos Primero Bueno Bueno, pero no traigas más Joder Gente Joder Me cago en su puta madre Vale Vale Vale, fuera Venga ¿Cuánto le queda a negro de vida? Le queda un rato Le queda un rato Puedo hacerlo ¿Qué cojones? Pero bueno ¿Otro? Vale Joder Joder Loco De verdad ¿Cuántos son? Ah, no Que es el mismo Que no se ha muerto ¡Negro! Ah Coño Que eran los de aquí Corre, corre, corre Que se muere A por ellos Me cago en la puta madre Que me ha parido Me he calentado Dios Hostia Estoy en manos de necro A ver si se lo marca Mi padre Ah, no Que si no muero yo Madre Gente Vamos de mal en peor Me he calentado Es que ya estaba con mitad de vida Y no pude curarme Porque ya tenía la barra en la mitad Pero aquí el problema reside en que es necro El que la está liando Bueno Hemos guardado aquí No está mal Espera, espera, espera No está mal, no está mal No está mal De hecho está muy bien A ver, lo que te ven para acá Pero no te metas a pelear Madre mía La puta loca esta Hostia puta Necro, corre Sígueme Alto, alto, alto Vente, vente Tú vente, necro Necro Se está calentando Se está calentando Que lo flipas el necro Buah, vaya calentada lleva Con tu Se va a morir Espera, yo voy a coger el cofre Y me voy Yo solo venía por el cofre Tío, míralo Ya está muerto necro No puedo hacerlo Gente, me van a matar Me van a matar 100% A ver, si muere negro Lo puedo revivir luego Igual puedo hacer Que vengan a por mí De uno en uno Ni de puta coña Ni de eso De uno en uno Joder, vaya liada Menuda vendida Ni vendida Ni hostia Me voy Que voy a morir ahí Gente ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Dónde está la casa, gente? ¿Por aquí? ¿Ves que suena por ahí? ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡No! La casa Madre mía F Encima una puta arpía No me jodas, macho Me cago en Dios Madre 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 Nada, estamos fuera Hola, buenas ¿Qué tal? Venga, hasta luego Un saludo Pues un saludo Me canso Me cago en tu puta madre A ver Podemos hacer una cosa Si yo me vengo aquí Esa es Muy bien Uno Vale Otro ¡No! Está siendo complicado, ¿eh? El Dragon Dogma ¡He subido de nivel! Ah, claro que en el agua no te mueres Sales aquí arriba ¡Eh! Me ha salido de puta madre la jugada, cabrón ¡Gol! ¡Ejecuta! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Necro! ¡Ven! Quedan dos Me lo marco ¡Corre, corre, 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 corre ¡Nooo! ¡No! A ver, era calentada, ¿no? ¡Vaya buca que me han hecho, tío! Joder, esto está siendo muy duro Joder, esto está siendo muy duro Nivel 1 sin nada, gente Cuajado de la vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un pavo que nos ayuda! ¡Grande, loquete! ¿Quién es ese héroe? ¿Esa fiera? La ha metido con el arco, eh ¡Buenísima! ¿Vale? ¡Espera, espera! ¡Padre, padre, padre! ¡No te mueras! ¡Uf! Está siendo duro, eh Está siendo duro esto ¿Quién ha sido el tío este? A ver, el Kanekre este Oye, amigo ¿Qué está haciendo con la mano? Nivel 8 De Capcom Pero me cuesta 68 Y es mucho nivel No Que no Te he dicho Te dé por culo Vale, a ver Tenemos un problema Zizi está muerda Necro está en la mierda Un segundo, gente Objetos Combinar Vamos a hacernos una poti Y manzana Cantidad a crear 8 Ahí está Poti balsámica De puta madre Poción balsámica Me la tomo Y vamos a ver Claro, es que el problema Es que había ahí Gente Arpías Quiero ver lo que hay en la casa Pero hay que irse ya a la ciudad Hay que irse a la ciudad Y hay que descansar Y contratar Coger a Zizi de nuevo Uf, no me quiero meter aquí Porque parece muy abierto Aquí va a haber un grifo O cualquier mierda Hay una tienda allí ¿Podemos poner mapas? ¿Podemos poner cosas en el mapa? Marcadores Marcadores No, no Espera Igual sí se puede A ver Poner marca Aquí Voy a poner una marca aquí Y luego vengo, ¿vale? Vamos ¿Qué os parece de momento el juego? Es una puta locura, ¿eh? Y no habéis visto nada Porque Falta ver las putas bestias gigantes Y todas esas putas mierdas Vámonos A ver si llego vivo a la ciudad Mejor que Valdurs No es mejor que Valdurs, gente Pero tampoco es comparable con él O sea, no sé Como si me preguntes Si es mejor que el FIFA Que no Venga, Negrin Tú delante, bebé Por si vienen unas arpías O lo que sea Solo corre, ¿eh? No te pegas con nadie ¡Eh! ¿Quién es esta señora? Hola Hola, señora Azura 68 Es de un tío Se llama Eso Uf Es mi clase y Es que no quiero gastar puntos, gente Y tampoco quiero coger a alguien Nivel 8 Porque ya es mucho nivel Bueno, yo soy 6 ya, ¿eh? ¿Qué nivel soy yo ya? 6, ¿no? 6 Y 5 canecro, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Gente, un momento ¿Dónde está la ciudad? Que me estoy perdiendo Un momento, un momento Perdón Está justo detrás mía, tío Estoy yendo al revés No, tengo que ir a dormir Y contratar a Zizi de nuevo Y ponernos habilidades Que solo tengo esta Que está guapa Hostia, perdón, negro Está guapa, pero Necesitamos otra mejor De pegar hostias Vale, por aquí tampoco es Estoy haciendo un poco el lío ¿Eh? ¿Qué es eso? Canela Como el juego este Canela en rama Es por aquí, ¿no? A ver, otro tío ¡Eh! ¡Un mago! ¡Un mago! ¡A la verga, Zizi! ¡Gale, cabrón! Se viene Vámonos Es por aquí Mira cómo cura el negrín ¡Olé! El negro está ahí dentro Jeje, God Vamos Es por aquí, ¿no? Sí, por aquí es, gente Ya está Eh, no No me puedo curar, gente No entendéis cómo Os he explicado hace un momento Cómo funciona la Gale Y vosotros ¡Cúrate, Rebe! Te he cuajado, ¿eh? Vale A ver Ahí me quede más canela Esto vale luego para cocinar Que sí, negro, que sí Ojo Un arquero nuevo Gente, al final no va a hacer falta León Dejado, Leo Guavar Eh, ahora lo voy a coger Sí Gasto un poco, va Vamos a coger un furro Arquero Ya tengo party Jeje Vamos Joder, en la mierda estoy, ¿eh? Vamos Vamos a dormir, por Dios Madre mía, vaya calentada Joder Buenas tardes Una cama Por favor Uf Vale, voy a volver a la zona de la casa Y a la zona que he marcado en el mapa O vamos a la misión principal ya Es que la misión principal Bueno, sí, vamos a la misión principal Es que va a pasar una cosa ahora Y quiero que la veáis Sí, sí, vale mucho dormir Pero bueno, tenemos para dormir en... Tenemos para dormir ahora nosotros en esto, ¿eh? En campamento ¡Ay, las habilidades! ¡Me he olvidado, gente! Adquirir equipar habilidades Vale, se viene Vale, estos son los gremios vocacionales Aquí puedes cambiar de profesión y pillar habilidades, ¿vale? En nuestro caso, lo que queremos son pillar habilidades ahora Tanto para negro como para mí Entonces, esto funciona con los puntos estos de victoria No sé cómo coño se llaman Por ejemplo, tenemos el ataque raudo Ya está, solo tengo esto Tenemos el filo airoso Que este está guay para pegar a tíos que están por encima nuestra Y para bajar, por ejemplo, arpillas del aire y cosas así Luego, golpe de escudo Que esto es, pues básicamente eso Una puta hostia con el escudo Y además, ¿veis que sale el círculo ese? Cuando sale ese círculo es que está desequilibrado Con lo cual, si nos acercamos a él y le damos estocada Le podremos machacar de una hostia Y escudo clamante Que esto es para llamarles y que vengan a por mí Pero vamos a poner el golpe de escudo Equipar en... Golpe de escudo lo vamos a poner en la A El filo airoso lo vamos a poner en la A Y... Bueno, ya que tengo para este también No, voy a pillar algo así Vale, vamos a pillar el parry, ¿vale? Porque estábamos haciendo parry Pero no estamos haciendo los parrys que desvían Este es el parry que desvía LB, justo antes de que un enemigo me pegue Parry ¿Vale? Estos son pasivas Esto no hay que equiparlo Y luego gancho de colmillo Que este es el golpe que lo manda a tomar por culo Este mola que te cagas Vale, a ver, necro Necro tiene sus propias habilidades y sus propios puntos Tiene viento voraz Que es eso que va todo rápido Cuchillas encendidas Esto no hace falta que lo pongáis y lleváis mago Normalmente el mago usa el hechizo Lo que pasa Es que el mago tiene que tener el hechizo Ese es el tema El tío que le pilles el mago Tiene que haberle equipado a su mago este hechizo Pero normalmente es mejor el mago Porque el mago lo usa gente Y lo que hace es que le pone el arma en fuego a toda la party Que eso es lo que mola Capa de las sombras Parte yelmos Hostia, que guapo este Este es god Carga de pólvora Que este es el de la granada creo Si Le vamos a poner la carga de pólvora Que le pongo Capa de las sombras o cuchillas Yo creo que mejor capa de las sombras Vamos a acabar con un mago que ponga bufos Es tontería gente Pillar el otro Capa de las sombras Y ahora habilidades básicas para negro Besos escarlata Que esto es lo de los muchos golpes ¿No? ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene? Tiene capacidad Sutiliza Reduce la posibilidad de ser el objetivo del enemigo Eso es bueno para un rogue Y aquí están las vocaciones Gente, mirad Estas son las vocaciones que podéis ser ¿Vale? Ya estoy en rango 2 No sé cuándo nos van a desbloquear el lancero Y las demás Pero podemos cambiar si queremos ¿Vale? De momento no voy a cambiar También podemos cambiar a necro ¿Veis? O si necesitáis que vuestro necro sea otro Pues Lo cambiáis Pero Recordad Mirad las piernas de necro Por favor Gente A veces se ha bajado un caballo A veces que viene el cabalgar Del red de Redemption Vale Nos vale Nos sirve así Vámonos Vámonos Más adelante seguramente Me den las clases nuevas Lo que pasa es que seguramente sea Un tío que nos enseñe la profesión O será Después de una misión principal Ya veremos En cuanto me la den Me pongo el lancero místico Que es el que quiero jugar Ahora sí, ¿eh? Historia Let's go Luego ya exploraré un poquito Vamos necro Deprisa Coge las cosas del cofre ¿Qué? ¿Cofre? Si he cogido ya los cofres Vale Ahí hay un tío ¿Es todo para YouTube? Sí Del Deluxe No sé si tengo la Deluxe Supongo que sí Luego lo cojo No sé lo que lleva la Deluxe Gente, no me he informado tampoco Vale Ahí está la misión principal ¿Hiciste esto acá, negro? Sí Vamos a poner el chanchito Hay que comer, gente Y sube de nivel, negro Pasando yo cochinos ¿Eh? Vale Esto es para comida luego, gente Para hacer chuletillas Vámonos Vale Aquí hay hierbas Que podemos coger Let's go Ahora cuando paso a una ciudad Cojo eso, gente No lo sabía Es que no sé si tengo la Deluxe No lo sé A mí me ha dado un código Playon Como hacen siempre A ver Siempre nos suelen dar códigos buenos Con la Deluxe Y con todas las cosas Pero no lo sé No lo he probado Vale Vamos a registrar un poquito esto Vale Venga Let's go Eh Gente ¿Qué es esa sombra Que se me ha quedado? ¿Lo estáis viendo? Mirad 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 ¿Lo estáis viendo? Rarete, ¿no? Se me ha quedado ahí Como si fuese esto Un monitor Olet Melf Fortaleza arrasada por el dragón Es el mapa Hostia Vale, ya, ya, ya Ya se ha quitado Esta aldea está avanzada Lamentable Que vision tan terrible El dragón la reventó Quizás pasear por las calles Te ayude a refrescar la memoria Vale Veamos Oh, se viene Master, my heart knows no greater people Has thou forgotten thy destiny Se viene Que bien me quedan los pantalones de ballet Las mallitas con las que voy al gimnasio Me las he comprado en Prozis, gente Tienen la rajita esa del culo Que está muy de moda ahora Ahí lo tenéis A ver, que te cuento Dios Esto estará reviviendo el pasado, ¿no? Hostias Hostia Uy A los huevos, gente Ya lo me ha dado No, la waifu no Buena Bueno Como un verano en Sevilla Como en el uno, ¿eh? Como en el uno, ¿eh? Igual, ¿eh? Lo mismo Os dais cuenta que no lo entiende, ¿verdad? Lo que dice Pero Ahora que se ha comido el corazón Salen subtítulos, ¿veis? Como mola la voz del dragón, tío Te nombro a Arishen Nada Somos el Arishen Ahora sí Ya lo sabemos Bueno, esto es lo que pasó en el pasado, imagino Luego perdió la memoria, ¿no, gente? Y después de perder la memoria Acabó en la mina esa, supongo, ¿no? Vamos, así lo estoy conectando yo, no sé No, no sé Let's do this ¿Por qué? Vamos, así lo estoy conectando yo Claro Es la segunda vez que nos vemos en las mismas, ¿eh? Ah, que me ha rescatado Me he desmayado allí en la ruina Mientras recordaba el pasado, ¿no? ¿La segunda vez, dices? ¿No te acuerdas? ¿De verdad te has olvidado De cómo me protegiste de las llamas del dragón? Fuiste mi escudo fuera entre el fuego Y como consecuencia Quedaste completamente carbonizado Fue terrible Creía que ibas a morir No podía escuchar los latidos de tu corazón Pero como si fuera un milagro Sobreviviste Bueno, no podía escuchar los latidos de mi corazón Porque no tenía corazón, básicamente Creo que me convertí en Arisen Arisen Me temo que no sé lo que quieres decir Aunque me pregunto si tiene algo que ver Con el hecho de que te llevaran al castillo Dijeron que tratarían tus heridas Pero supongo que tampoco te acuerdas de eso, ¿verdad? Vale, básicamente lo que ha pasado es que He ido allí He descubierto que lo que pasó en el pasado Me he desmayado y me ha traído aquí La misma tía que salvé la primera vez Las animaciones de las caras andan justitas No has visto tú un juego con animaciones justitas en tu puta vida Si dices eso de este Algunos sois unos putos flipados de la hostia O sea, si me dices que esto anda justito De animaciones de cara No has visto tú un juego con animaciones justitas en tu puta vida Así de claro te lo digo Échale un vistazo a Starfield Que vas a ver lo que es un juego de gustito O Andromeda También Pero como puedo decir eso, hombre No, pero que están bien Que no son justas, gente Que están de puta madre No son la puta hostia No son las de Baldur Gate Pero están muy bien La gente se queja de cosas Que no se tiene que quejar Vale Vale, ok Claro Aquí ahora va a pasar lo siguiente, ¿no? Se van a dar cuenta De que un Araizen Hay gente que le está llamando A uno Araizen Y los peones se están poniendo de su parte Y... Y claro Tienen que estar todos flipando Y diciendo Espérate, espérate Pero si ya hay un Araizen Está sentado en el trono Tendremos que ir para allá, ¿no? Vale Creo que lo que está pasando, gente Es que Han descubierto que soy el Araizen Pero ya hay un Araizen Entonces quieren saber Qué coño está pasando aquí Ojo La boticaria No, no No estoy perdida O no, señor No necesito preocuparme Soy una apoteca en entrenamiento ¿Ves? Mi familia Se da un pequeño negocio En Fernworth Entonces cuando Tienes una medicina Solo para ser encontrada En este village Pensaba que Venga y sacárselo Para nosotros Pero No enseñará Alquimio No te fie de los niños Ofrecer tu ayuda Venga, va Te ayudo Que sí Que te consigue la medicina Pesada Vale, parece que no está tan mala Como pensaba Esperaré por sí mismo Muchas gracias Vale Tenemos una misión De conseguir medicina A ver, lo guay, gente Es que podéis ir directamente A la misión O podemos darnos Una pequeña vuelta Para descubrir cositas Mira, por ejemplo Hay una tía aquí Que vende cosas Estas son como Comerciantes ambulantes Que encuentras por el juego Y luego creo que Aquí había un Aquí hay un Aquí hay un cofre Pero no sé cómo se coge Espera Aquí, planta arriba ¡Ah! Ahora os miro Lo de Canecro Gente, un momento Ahora os miro Lo de Canecro A ver si puedo Daros el ID Para que lo tengáis Aquí Ya está Y falta músculo, ¿no? Yo creo que Estáis muy acostumbrados A ver al Henry Cavill Y no al verdadero Geralt de Rivia Que no es Henry Cavill ¿Cómo tan cabezón? Eso sí que es Sí Ahí sí La verdad que Me ha salido Un pelín cabezón Vámonos Vámonos gente Aquí hay un tío Un rica Un rica Se llama la waifu Sí, soy yo Ella me lo contó todo Lo que hiciste fue inconmeable Ciudad en deuda contigo Quiero un rica Como si fuera Mi propia hija Toma, considera esto Una pequeña muestra De mi gratitud ¿Quién te ha registrado ya? Ahora dime ¿Estás registrado ya En algún gremio? Tal vez No lo sepas Pero escribirse en un gremio Te dará acceso A entrenamiento Especializado Se viene Esto va a ser Lo de las vocaciones Te resulta muy útil A la hora de seguir Una vocación Bueno, pues eso Pueden vender Solo tienes que hablar Con el posadero Para registrarte ¿Vale? Ok, nada Vamos a decir Ya que rechazamos La oferta Y hablamos con el posadero A ver, gente Habilidades maestras Se viene, ¿no? La habilidad maestra Es la habilidad más poderosa Que puede adquirir Cada vocación Aprender una habilidad maestra Requiere el uso De un tomo especial Que recibirás Si impresionas al maestro ¿Vale? O sea, que tengo que buscar Un maestro de lancero Y conseguir su vocación O algo así Impresionarle Para que me dé el libro El verdadero potencial De esta habilidad Solo se puede ser aprovechado Por aquellos Cuyo rango de vocación Es lo suficientemente alto O sea, que tengo que subir Mi vocación primero también A ver, ¿qué dice? Cambiar vocación No, pero tendré que subir El rango, ¿no, gente? Le tengo un rango 2 todavía Igual tengo que llegar Al máximo de luchador O a la mitad O algo así Y luego me podré hacer el otro ¿Y negro cómo está? También rango 2 Bueno Todo lo demás Temple Aumenta la defensa física Lo pillo Esto es una pasiva Equipar temple Sí Ya tenemos más defensa Vale A ver lo del baúl Si lo tengo aquí Almacén Retirar ¿Es esto, gente? ¿Lo que viene en el deluxe? No creo, ¿no? Mondongo, ¿no? Vaya puta mierda, loco Sobrecargado Vale, espérate Le vamos a dar cosas a necro Te faltan cosas Igual es que no lo tengo, ¿eh? Gente Eso fue lo de la arquera Puede ser Puede ser Depositar Voy a dejar Esto Voy a dejar uno Una tienda de campaña Vale, vámonos Ok Let's go Vale Dice que vaya a la Calle de necro No se ha pesado, ¿eh? Seguro Que hay secundarias Por esta zona Y cosas que podemos hacer Lo que pasa que Habría que hablar Con los aldeanos Y encontrarla Recordad Que en este juego Al igual que en Dark Souls Las secundarias No te salen marcadas Tienes que hablar Con la gente Y hacer ciertas cosas ¿Vale? Aquí está el tío Bueno, vamos a la capital Quieren ver Que cojones está pasando Así que vamos a hablar Con el guardia Que lleva esto O el general O el que coño sea Le seguimos Estas son las misiones De escolta Que a ver A quien no le gustan Las misiones de escolta En este juego Se va a cagar encima Porque tiene bastantes Pero es lo que hay Tenemos que seguir En el PC Y que siga vivo Mientras nos va contando cosas Y ahí avanzamos Mira, el mago Que tenemos Tiene las armas En fuego Grande God Vale, Gerald 3 God Que guapo Se ve el arma en fuego Es la polla Mira al negro Con la capa de las sombras Parece que está metido En cocaína Grande padre Con todo Vale A ver Hay que seguir al pavo este Nada Vamos a seguirlo Hijo de puta Mierda No le he dado Vale Necrovocación 3 También De puta madre Venga Seguimos El mago este es bueno Tiene el bufo De arma de fuego Que es súper importante Ya Ya Pero yo no estoy reclamando nada O sea Quiero decir Hostia Me cago Dios No le he dado Buena Qué buena El arquero ahí Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel 7! Cuando tenga el lancero Mítico vais a flipar En breve ya empezamos a pegarnos También contra bichos tochos Que es lo que mola Me suda la polla Campeón La nota es este Todo el mundo ha buscado trabajo ¿Qué os pensáis? Vale Vamos Hostia Suma Que vaya calentada Cabrón Muchas gracias Muchas gracias Lo gente Grande A ver Haremos el sorteillo Si queréis A las 6 Podemos hacer el sorteo Si queréis Sorteamos 10 copias Y luego a las 8 La play Y otras 10 O así Algo así ¿Vale? ¿Vale? Eso es verdad O sea Están preguntando Si soy un farsante Gente Porque ya hay un Irizen Pero Le ha dicho Sí Farsante o no Pero lidera a los peones O sea La lealtad Los peones están conmigo Aquí el conflicto va a estar Cuando ID de Canecro peón Hostia ¿Tienes la ID de Canecro peón? ¿Cómo la habéis conseguido gente? ¿Ha salido en pantalla Y no lo he visto yo? ¿Cómo la habéis conseguido? Me la ha dado un chaval Ah Pues de puta madre Ah Que habrá un chaval jugando al juego Se lo ha encontrado o no Y ha visto el ID Bueno pues ahí lo tenéis gente Arriba en el chat lo tenéis Canecro es un peón Sí Me lo he hecho yo Lo que está claro es que si yo tengo los peones Yo soy el verdadero Arisen El tema Habrá que ver Si el otro es falso O realmente es que puede haber dos Arisen Vale vamos Hasta mañana se puede jugar Empecé a poner que hasta el 22 Esta noche a las 12 ya podéis jugar Creo Lo que pasa es que no sé si Steam lo desbloqueará Venga chicos Pues tenemos Básicamente nuestra misión Es ir a la capital ¿Qué hay aquí? A la una empecé Pues a la una No hay nada Vamos A ver no voy a subir mucho Voy a ir muy lento gente Voy a ir lento Haciendo secundarias Cosas no sé qué Para que podáis contratar al Negrin Pero de todas maneras Ya es casi 8 Pero ya he visto que se sube rápido Lo que voy a hacer Es prepararlo bien Tengo el don de que Rebe me lea ¿Qué? Yo leo a todo el mundo Eh Un cofre Gente hay 240 monedas ocultas He conseguido una Entonces los otros Dos peones Los va rotando En el momento que lo necesitas Claro, claro, claro O sea A ver gente Tú tienes tu peón Y ya está El que tú te haces Vosotros no vais a tener A Canecro de peón Vuestro No es Vosotros tenéis que hacer el vuestro Os lo hacéis vosotros Pero metéis a mi Canecro De peón vuestro Pero ese Canecro Soy yo El encargado de subirlo De hacer que tenga buenas habilidades De que cada vez vaya mejor Vosotros sois el encargado De que lo cogéis Para que os ayude Y como lo voy a llevar bien equipado Va a repartir candela ¿Vale? Claro, aquí lo guay Es que tú llevas tu peón Y tu personaje Y luego Los demás Los otros dos peones Tenéis que intentar Buscar gente buena Yo me he pillado Ese mago Y ese arquero Pero obviamente Si ese mago Y ese arquero Más adelante Se me quedan cortos Pues porque El usuario Que los ha creado No juega Pues tendré que quitarlos Y ponerme otros ¿Entendéis? O sea Tienes que ir variando Y consiguiendo mejores peones Pero vamos Yo me encargo De que Necro Está actualizado Y vaya 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 Full Full pepega No os preocupéis Igual que vosotros Tenéis que encargaros De que el vuestro Haga lo mismo El que vosotros hacéis Yo le voy a poner misiones Luego os enseño Cómo se hace Que le puedes poner Misiones al peón Para que vosotros Las cumpláis En plan Le pongo una misión a Necro Por ejemplo De que Tiene que matar Un grifo con vosotros Pues si lo lleváis a la parte Y matáis un grifo Completáis la misión Os dan cosas a vosotros Y me dan cosas a mí Y Necro Aprende a matar un grifo Que eso es importante Porque él Aprende Tanto jugando conmigo Como jugando con vosotros Que eso está muy guay Entonces Si Necro Jugando con vosotros Si vosotros metéis a Necro De peón en una parte vuestra Y nunca ha matado un grifo Y alguien de vosotros Va a una misión Mata a un grifo Y está Necro en vuestra parte Y cuando Necro Vuelva a mi partida ¿Vale? La siguiente vez que yo juego Lo que sea Me dirá Necro Eh Sé matar a estas criaturas Y le darán el punto débil O Me dirá tácticas Me dirá Dispara la Larisen ¿Entendéis? O sea Van aprendiendo A medida que lo jugáis Eso está muy guay Muy guay Por eso me da mucha pereza La gente que dice Lo de Este juego debería ser cooperativo No sé qué Gente El sistema de este juego Es único Callaros la puta boca Juegos cooperativos Tenéis mil Juegos como este No hay ni uno Lo guay Lo guay es que Tenéis que haceros Con el sistema Y explorarlo Eh Curiosear Ver cómo se juega Y tal No simplemente Tirar pa'lante Y ya está Como un puto subnormal Eso es lo guay Vale a ver Si juegas en PS5 Puedes contratar a Canecro No lo sé Supongo que sí ¿No? Gente Imagino yo que sí Vale mira Creo que voy a poder enviar No nos falla Lo que no me acuerdo Es cómo se le enviaba Una misión a Canecro Tío Me gustaría saberlo Un momento gente Misiones Completo No Equipamiento Estado Se tiene que poder De alguna manera Lo que no me acuerdo Es cómo gente Creo que es después de dormir Que Necro viene Y te dice Oye ¿Quieres enviarme una misión? Y le dices que sí O algo así era Mirad hay un cofre allí Pero hay que bajar por ese lado Eso lo hace solo al dormir Exacto Vale 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 No lo sé O sea Pensaba que iba a ser así Pero no me acuerdo Cómo se hacía Vale pues Después de dormir gente Necro va a venir Y me va a decir Oye ¿Cómo quieres que Que quieres que haga de misión? Y yo le mando una misión Entonces vosotros La cumplís Que era el hijo Full lore eh Se cae como Como si fuese de Witcher 3 Con los tobillos De cristal La misión es La misión es Mandarlo a A Koi Gente Venga vamos Cuidadito eh Que se viene Vale ahí hay Goblins arriba Voy a ir Lo que pego ya Vale, negro nivel 7 Cuanto más lo suba, más dinero va a costar También es verdad Pero bueno, también es mejor Está hecho gente para que el coste Del peón al que pilles Sea acorde a lo que tú has ganado Quiero decir, imagínate que coges un peón Que te cuesta 0 puntos Y el peón es nivel 90 Te va a carrilear toda la puta partida Entonces está hecho para eso Un poco Obtienes lo que pagas Sí, sí, exacto Si pagas por un peón bueno Pues tendrás un peón bueno Si pagas bastante Si pagas poco, pues vas a tener un peón mediocre También os vais a dar cuenta rápido De cuáles peones están bien subidos por la gente Y cuáles mal, eh Se va a notar mucho, ya lo veréis En el 1 se notaba, eh Dios Lo que pega el Geralt de Rivia Esa es Lo que parrea este hombre Peón sobrado y tira Ya, pero eso es lo que nos mola hacer en el juego O sea Si vas con peones de otra gente que te carrilean Tú no vas a jugar, tío Tampoco es eso, ¿sabes? O sea, el juego es exigente, eh Va a pedir, eh Pero va a pedir más de ti que de los peones Tío, negro, 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 negro Para mi Pain Se ha vuelto loco ¡Qué ansia asesina! Está roto, eh ¿Quién le hizo tanto daño? No sé Alguna waifu que no tiene la C6 Dios, cómo se ha puesto, eh Se ha calentado, eh Calentada, eh ¿Puedes invocar al peón de necro? Me estoy haciendo uno ¿Puedes invocar al peón de necro? Me está haciendo uno ¿Cómo? Que se puede invocar al peón de necro Ah, el de necro, yo Sí, claro Pero tiene que lo haga mago Gente Decirle a necro que haga mago Que yo tengo el pícaro O arquero Que no se haga un Que no se haga guerrero Y así lo puede jugar más gente, eso Es mago Ah, perfecto Pues decirle que se haga un maguito guapo, ¿no? Y así le meto la party Hijo de puta Y va a coger el mío, necro Bueno, claro Él se haga pícaro Seguramente Con lo cual no va a cogerle No se va a coger a sí mismo No querrá otro pícaro Claro, yo le he hecho lore Para vosotros Pero él no va a llevar dos pícaro Me estoy cansando, tío Hostia, hostia Me he tirado un lío Y estoy sin estamina ¡Eh! Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta eso de tirar a la gente? ¿Te gusta eso de tirar a la gente? Ven aquí Ven aquí, gilipollas Ven aquí Te voy a enseñar una cosa Ven aquí, puto payaso Me cago en la puta madre Me he caído, gente Hijo de puta Cabrón De tu puta madre Dios Madre mía Que vaya liada Se está Quitó para coger un puto cofre, loco ¡Ana! ¡Venga! Orfa Cúrame ¿El mago este es gilipollas? ¿O qué le pasa? ¿Que me cures? Tú te vas a ir a la verga, ¿eh, Orión? O sea, en cuanto venga el maguito de negro Te mando a tomar por culo, imbécil Igual no tiene puesta la Heald Iré a abrir el cofre, dice Pero eres tonto ¡Que vengas para acá! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, ah! ¡Me muero! ¡Esa es! Gracias No es una hostia Ten papel Venga, vamos ¿Dónde está el pavo este? ¡Eh! ¿Dónde me queda la guardia? Mírale Si está aquí Tú, tira para adelante Venga Corre Madre mía Lo de las taminas El mago de negro se llama Canecre Canecre se va a poner de nombre Vaya Que le ponga Evil Magic Magic Pain Negra ha comprado un dupeo En serio Doble roque Doble roque Ole, supito Luego, luego veo los clips Guardarlos por ahí ¡Hostias! Mira negro, mira negro Gente Lo que carrilea Está roto Ojo, se ha caído Vale, agarrar enemigos grandes en batalla Puedes agarrar enemigos Vale, todo lo sé Del uno Vale Se cae, se cae, se cae Se cae No se ha caído Ahora sí Se cae, se cae, se cae, se cae No se cae el hijoputa Voy para arriba ¡Ah, te tengo! ¡Dios! 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 Muere, asqueroso ¡No! ¡Madre mía! No me ha dado el milagro ¡Oh, oh! Le he tambaleado, eh Le he tambaleado ¡Ay, ay! Vamos Delante, delante A la cara, a la cara Se muere Vale, ahora Fende ¡Qué cojones! Eso lo he hecho yo Se ha roto eso, tú Y se ha llevado el tío Por la puta cara Me ha dado algo Vale, puedo ir a la capital Vale, podemos ir con él O ir solos Vamos con él, ¿no? Vamos a ir directos a la capital Vale, necro suba al ocho ¿Qué nivel le ha salido necro En su partida, gente? Porque igual le ha salido Nivel dos Porque tengo yo que parar Cinco Ah, pues entonces se va guardando Automáticamente poco a poco Vale, perfecto Pues está muy bien, entonces Porque ya es ocho Por eso lo digo A ver, loteo Vale, hueso Ojo Perfecto ¿Qué emocionante? Mi corazón está listo Para apuntar Ah, aquí está el carro ahora ¿Tienes que nos acompañar? Vale, estos son los carros De transporte, gente De vez en cuando Puedes encontrar esto Que son unos carros Que van tirados De los bueyes Y van a ciertas ciudades, ¿no? Entonces tú puedes decir Sí o no Si es como un viaje rápido En el juego Vamos a decirle que sí Pero tenéis que Tenéis que defenderlo también Porque pueden atacarlo Vamos ¿Cuándo lleva jugando? Llevaré hora y media O así, gente Pero vamos, no he hecho nada Prácticamente, ¿eh? Estamos haciendo un poco La historia principal Del principio Mira el green Como va allá Andando Veis, esto es el viaje Ya está Hay muy pocos viajes rápidos Luego hay uno Como el del 1 Que pones una piedra En un sitio Y te puedes teleportar Le dais a descansar Y ya está Y... F ¿Qué pasa, Goddard? Vamos No, me he quedado sin estamina Puta estamina ¿Dónde vas, hijo de puta? Gente, atentos, ¿eh? Bumba, pepazo Hostia, vaya pro Lo habéis visto Qué guapo Le ha metido un flechazo en el aire El arquero este Está roto Es el puto Legolas Vaya combo, ¿eh? Y no habéis visto nada, ¿eh? Verás de que pretendemos Hacer ciertas cosas Nos enfrentemos ya A los bichos tochos Venga, acompañarlos A la capital Ahora sí A veces pasará esto Que en un viaje rápido Te atacan Entonces tienes que bajarte Matarle este Y luego te vuelves a montar Ya está Pero hay viaje rápido Lo que pasa es que es un poquito Pues... Pues eso Rolero Por así decirlo Que te sientas Y... Ahí sale Vale, perfecto ¿Quieres montar el juego? No Vermouth Ver... Verworth La capital de Vermouth O sea, está en la ciudad Ojo Nelson Washington Mirando con cara de preocupado ¿Por qué coño hay otro Ryzen? Y Driselva ¿Y Driselva? Ya había sido prudentemente informado De vuestra llegada Un impostor más Con ínfulas de Ryzen Capitán Brandt Capitán Brandt Esta persona la vieron usando una piedra de falla Para invocar un peón Varios testigos así lo aseguran No negaré Que en principio Yo también albergaba ciertas dudas Pero ahora creo Que no es un simple embuste Es de buena galaña Hasta nos ha salvado el pellejo Viniendo aquí Tal y como fue decretado Por la gran voluntad De nuestro mundo Solo puede haber un Ryzen Y ese Ryzen Del que os hablo Reside ahora En las paredes del palacio Solo él Es nuestros Amados Obran Y el legítimo monarca De Bermund Se deduce por tanto Que este rufián Que tenemos ante nosotros No es más que un impostor Vaya por Dios Vale ¿Nos van a hacer un interrogatorio? Gente Rare de Vale Dirigiré la interpelación por mi cuenta Y dirijo Guardad fuera y vigilad A ver ¿Dónde te tocó el dragón? Os ruego mis disculpas Por mi insolencia Su majestad ¡Ojo! Si la reina regente Supiera de vuestra experiencia De existencia Perdón Supondría Me temo Un grave peligro Para vuestra integridad No vi más opción Que trataros como un simple impostor Y que así mis acciones No levantaran sospechas Para las miradas Más indigretas O sea Está de mi parte El tío este ¿Vale? ¡Basta esta farsa! Vuestro enfado Está más que justificado Y con todo Me sigo viendo obligado Haceros partícipe De la peliabilita situación actual A ver Nos va a contar Qué coño está pasando ¿No? Meses antes ¿Quién coño será el payaso Ese que se sienta en el... Esta es la reina ¿No? Esta es la reina ¿No? Vale 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 Claro A ver Si estos Estaban... El asesinato de un Arisen Es una danzaña inabarcable Por simples manos mortales Básicamente Estos eran los regentes ¿No? Esperando que no pasase nada De repente sale un nuevo Arisen Y le quita el trono Al hijo de la reina Porque el Arisen Es el que manda Y además No lo pueden matar Los mortales Qué guapo Eso no lo sabía O sea No te puede matar un mortal Pero sí te puede matar un goblin Que hay por ahí en un bosque Te tiene una piedra Y te está a uno de vida Y te mata ¿No? Rarete Pero bueno No voy a juzgar yo El guión del juego Vale A ver La historia tampoco es que vaya a ser la hostia Aquí me venía a matar monstruos Vale Tenemos que ir durante la noche A la taberna Para discutir con él los detalles Ok Pues ya sabéis De noche Venga Ahora estamos en la capital Aquí podremos hacer misiones Y cositas Vale De puta madre Nivel 9 Geral Let's go ¿Qué es este? ¿Qué haces ahí escondido? F ¿Qué ha pasado gente? Capturadora Uy Espera Que le he dado sin querer al teclado Y he cambiado de escena Gente Soy gilipollas Perdón Eh tú ¿Has visto pasar un pillo vestido O una gorra? ¿Me puede decir por dónde estás? ¿Se ha escabullido? Hostia gente Está ahí detrás Gilipollas Eh A ver ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Debe decir la verdad Que le ven por culo Gente Corre 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 rata Corre rata Vale El calor del dragón Bien Ahora podemos hacer un poco Lo que nos den la gana Gente Creo que Creo que Creo que Voy a dormir Hasta por la noche Te voy a buscar una posada Quedo con este hombre A ver que me dice Tiene que haber alguna buena razón Por la que Pille este Por la que pille este camino Dicen Eh 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 ¿Esto es robar? O es coger prestado Vale Es coger prestado Anillo Vale A ver Cambiar de vocación No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi puto arquero O sea Mi puto arquero Digo Mi puto Ah Gente Y no puedo Me dice que no puedo Me dice que necesito 150 Pero tengo Tengo Claro Necesitarás el libro ese Que decían ¿No? Mira Negrin Gente Está guapa Eh La espada dos manos También hay que pillarlo Y jugarlo un poco El hechicero Mola que te cagas Estéticamente A ver Corte del compás Escudo clamante Ya se lo que era Trampolín Uh Esto es la polla Gente Me lo compro Locura 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 Trampolín Para Canecro Mira mira Para tirar Canecres Con el escudo Yuhu 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 Mario Vale Caer con escudo Esto es la polla Que esto nos va a salvar la vida Sobre todo yo que soy el caídas Me suda la polla Cambio Venga Vete a la polla Vale Vámonos Me está dando una pista Para ir a comprar armas Y cosas Una armería Me ha dicho Igual si voy para allá Puedo encontrar Te aconsejan hablar Con el armero local Vale Voy a hacerlo Gente A ver si me da Una lanza O lo que sea Y me puedo hacer lancero Vale ¿Y esto? Cristales Ah mira El cristal de teleportación Está aquí Examinar God Venga Veamos El armero es ese De allí Herrería de Roderick Ah una misión secundaria Vale 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 Hay que ir a la guardia De los goblins A recuperar las armas Que le han robado De los cargamentos Ten cuidado Te lo ruego Rarete Vale Mejor hay que A ver si puedo comprarme algo Gente Una lanza O algo Igual si me compro una lanza Ancla celestial Bastón No Igual si me compro una lanza Me dejan ¿No? Hacerme lancero místico Vete a saber Nada Aquí no hay nada Tío Aunque hay espadas Mejores que la mía Mira esta gente Buah tío Tengo que revisar el peso Un poco Porque voy Espada de hierro Joder La espada de hierro Esta es God De momento Voy a vender algo Porque tengo demasiada mierda O debería craftear también Señor del fulgor Esto para que coño vale Grimorio de cuya lectura Lanza un surtilegio Que incluso Los pocos duchos En la magia Pueden conjurar Invoca gran fulgor Un hechizo de rayo Esto se lo tengo que dar A los magos Gente Pero claro Yo no llevo un peón mago Siempre llevaré un peón De otra persona Que sea mago Con lo cual Esos magos Deberían estar subidos De nivel ¿No? Materiales Objetos de valor Anillo Un buido de poder Que aumenta ligeramente La salud máxima De puta madre Vámonos Esto es lo que hemos cogido antes Un momento Equipamiento Anillito Anillito Equipar la mano derecha Si Vale Voy a darle Cosas a la gente Que tengo muchos Muchos objetos Voy a darle Por ejemplo A necro Esto Dar A canecro Que vaya con peso medio Yo tengo que bajarme Un poco el peso De dos maneras Podríamos revisar Nuestro almacén Y meter cosas ahí Al baúl Lo que pasa Que no sé Donde está el baúl Ojo Una waifu Adelina Vale Aquí hay Vendedores De equipamiento Creo que me voy a comprar Gente un peto Dame un segundo Comprar Quiero comprarme un peto O lo que sea Tío Hey Un casco también Me molaría Un segundo Uff Este mola Tío Este mola Gente Está muy guapo Buah Este está guapísimo Y es mejor Mira que bonito Gente Me encanta Que sea tan señor De los anillos El juego Oh Os mola este O sea Las demás son mejores Pero es que esta mola Demasiado Buah Es que está muy guapa Mira que guapa Mira que guapa Gente Voy a echar un puto pincel Voy para que me aclamen rey Ponerme la corona Hijos de puta Aquí Un rojirri Vale a ver Hostia esto que es El gremio de peones Vamos a buscar Al de negro Tenéis el ID Por ahí Del mago de negro Gente Cane que se llama A ver Examinar Buscar Peones de amigo Estos son los de bondal Aquí puedes ver Las declaraciones Mira a ver La misión del peón Por ejemplo Este tiene que rotar Un cíclope A los que bondal Son warriors No los voy a meter Cabolo Bondal Bondal Cabolo Cachopoman Este es el de Este es el de El de Serpi No me sale El de negro Estará desconectado Gente O no estará Jugando online Buscar por ID Necesito la ID Porque no me sale Nombre Y no me sale Como amigos El de Serpi Nivel 30 Me dijo Serpi Que él ya se ha pasado El juego Gente Está enfermo El puto Serpi Luego lo busco Lea Aroichi A él tampoco Le salía el tuyo No No ha enseñado De la ID Bueno Cuando tengáis la ID El ID Canecro es Como Escúchame Como sea troll Lo que estás poniendo Te voy a meter Un pedazo De perma Que vas a acabar Tú de peón Pero vamos De un venezolano Por ahí A ver Si te falta una letra Gilipollas Son 12 Métele perma A ese tío Por gilipollas Por jugar con mis sentimientos Vaya bobo Bueno Cuando lo consigáis Le Me lo decís Gente Es que yo no puedo verlo El mío O sea Sé cuál es Porque me lo ha dicho alguien Porque se ha encontrado mi peón por ahí Pero no lo sé Lo que estaría guay Es poder ver El peón tuyo El ID ¿Sabes? Molaría poder verlo Pero bueno No lo puedo ver No lo sé Bueno a ver Vamos a ver Vamos a dormir ¿Vale? Y vamos de noche A ver al tío este Let's go Que no sabemos El ID de negro Gente Descansar Hasta la noche Descansamos hasta la noche A ver si me manda Misión del peón Negro Míralo gente Ahí lo tienes El paso del tiempo El tiempo es como un ring interesante En este mundo La actividad y comportamiento De tus habitantes Se reflejan de este modo Es poco probable Que la gente permanezca En el mismo lugar Todo el día O bien que solo aparezcan Por la mañana Tarde o noche Para hacer pasar el tiempo Puedes alojarte una posada ¿Vale? El paso del tiempo Al caer la noche No podrás ver Más allá del suelo Que tienes bajo los pies En la oscuridad Invocarás temibles monstruos Que se verán durante todo el día Bla 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 Vale Ah esto es lo de las manzanas Y eso gente Cuando tengáis manzanas Y cosas así ¿Vale? Recordad Que podéis Mirad Objetos Tenemos manzanas ¿Vale? Mira esta manzana Está madura ya Con lo cual Si dejo pasar más tiempo Esta manzana se va a podrir Mira esta carne Se me ha jodido ya Está podrida De hecho la voy a tirar Desechar Igual la puedo vender No lo sé Y así me quito peso Rizoma podrido ¿Veis? Desechar Habrá que aprender Recetas y cosas Para no desechar Tanta mierda Pero bueno Esto por ejemplo Lo voy a vender O se lo voy a dar A este mismo Que es mi ropa antigua Esto también Dar A este Vale Luego ya veré Cómo coño Lo organizo todo A ver ¿Le puedo dar una misión a Neka? Es increíble Cómo me ha quedado Con la manchita Y todo aquí Es que es God Vale Nada No me sale nada Todavía de la misión Qué pena tío Uh Kit de acampamento modesto Aquí Por la puta cara Objetos Dar a Este Vale Vale chicos Vamos allá Misión Visita al pequeño lucero Anochecer Reúnete con el capitán Vale ¿Cómo se ponía lo de Priorizar? Aquí Ya está Vamos Priorizar De noche mola Que te cagas el juego Mirad cómo se ve Voy a poner la linterna Tiene que ser aquí Quita Chaval Uy Gente Esto es hermana cariñosa A ver ¿Dónde está el Wendt Aquí? Vale Hay que seguirle Cómo mola la armadura Que me he comprado Cabrón Es God ¿Eh? A ver Dime Y Dyselva ¿Por qué un puto tierdo? Se puede saber Vale Como os informé la última vez que hablamos El palacio está lleno de aduladores de la reina regente Si Dysa os oculta de no ser el verdadero Arisen Serán pocos los que opten por dudar de su palabra Mas si vamos a demostrar vuestra identidad En mi opinión No hay ocasión más apropiada que la coronación Por cierto Cómo mola Gente Que Geralt sea Tan lore En este juego Que tenga el pelo De The Witcher 3 Se le mueve y no hay ni viento Mírale Dentro de las casas y todo Es que es literal Es que me ha salido clavao Cabrón Hasta eso Me ha salido Vale Se retrasó para que el Sobran Es decir El falso Arisen Pudiera recuperar el palacio Mas ya se ha decidido una fecha Los miembros más prominentes de la corte asistirán Será una oportunidad celeste De demostrar su poder Ante la majestad Su majestad Entonces nadie podrá negar Que eso es el verdadero Arisen Mas ahí hay un problema Solo unos cuantos elegidos Pueden participar en dicho evento Por cierto ¿Molesta que lo lea, gente? Porque lo digo porque hay subtítulos Y también algunos sabréis inglés Lo estoy leyendo por la gente Que yo que sé No, no, vale Solo se les concederá el acceso A ciertos miembros de la nobleza Y a algunos ciudadanos Que han contribuido en gran medida Con la continua prosperidad de Bermund Si su majestad Quiere formar parte de este grupo Tendréis que ocuparos de ciertas tareas Permitidme que os la explique brevemente Se viene Vale Sobre la matanza de monstruos La ciudad ha pedido que mis soldados Acaben con los monstruos Que plagan estas tierras Me atrevería a decir Que sería una gran contribución Si lo lográis sin ayuda ¿Qué decís? ¿Puedo contar con vuestra cooperación En este asunto? Yes Aceptamos Hay que aceptar tres visiones ¿No? Os lo agradezco, su majestad Hay tres lugares En los que están pasando especialmente mal Últimamente Vale, ahora gente Tranquilos Estoy con la quest Un momento El primero es la mina de Trebo Al noroeste Hemos recibido informes De trasgos Que están entrando allí A rodales A continuación tenemos La aldea de Harve Al oeste de Berwond Es mi entendimiento De que ya han mandado soldados Para acabar con una invasión De sauros allí Por último Han pedido buscar unos soldados Que debían de entregar una carga Fueron vistos por última vez Cruzando el segundo puente De la zona más oriental de Berwond Vale Pues esas son mis misiones Gente Si hacemos esas tres cosas Dirán Oye Este tío es un puto héroe Mira, nego Ya está pidiendo algo Para ver Ya está pidiendo Agüita con limón Vale Eh Ok Vamos a la falla ¿Dónde estaba la falla? Aquí Por aquí Mira, gente Ya tengo el santo con el escudo Casi Aquí Vale A ver Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a echar a Orion Del grupo Dile a Necro Decirle a Necro Que le compren los bufos Las curaciones y las cosas A ver si me va a dar Un puto mago Que a Necro es de mierda Pelado Sin nada Justamente es eso Efectivamente Joder, gente Vaya puta mierda De peón A ver, espérate Voy a decirle a este Que se vaya a tomar por culo Tú, tonto Ven aquí Despedir Eh Le voy a dar algo Que tenga podrío Mira, le voy a hacer La manzana madura Esta Cometela ya Que se acaban las vitaminas Vale Ya está Vámonos Examinar Vale Vamos allá Examinar Buscar peón Y de A ver ¿Cuál es? Vale Vale Canecker ¿Qué coño es esto? Gente O sea Le hago yo uno Todo guapo Y me hace esta mierda Nivel 2 Detalles del peón Tiene impulso mágico Y ensalmo Que es la geal ¿No? O sea No tiene Joder No tiene ni siquiera Las armas mágicas Madre mía Decirle a necro Por favor Que le ponga los bufos ¿Eh? Voy a tener que llevar Este mojón Viaja de noche Y día Vale Y le da una lasca Bueno Pues venga Vamos con el canecker Gente Convocar peón Rarete Gente Rarete Bueno Mírale Aquí está Madre mía La cara que le ha puesto Contratar Bueno Venga No pasa nada Jugamos en modo difícil ¿Estáis leyendo lo que está diciendo? ¿Estáis leyendo lo que está diciendo? Vale Hay como una enfermedad Gente Atentos a esto Que estoy leído algo Acerca de ello Hay como una enfermedad Que se llama La ¿Cómo se llama? Gente ¿Alguien sabe el nombre? Es que me acuerdo el nombre Pero no me acuerdo O sea No me acuerdo cómo era Era una plaga Una gripe O algo así Que era Que afectaban A los peones Y los volvía locos Y algunos incluso Te pueden dar la espalda La dracogripe No Eso es del puto Sekiro Tú Era una mierda Finalmente Covid 2 No No me acuerdo lo que era Pero en serio En serio Es una movida Entonces Cuidado con eso Lo está diciendo el tío Como Lore Para que lo sepáis Vale Misiones Tengo gente Obteno un archivastón y mandoble Si el jefe del gremio Tendrás que conseguir tu propia arma Si quieres registrar como hechicero o guerrero Vale Necesitamos el arma ¿Queréis que me haga guerrero? Y luego ya me hago lancero Primero vamos con un buen espadón Renta más ¿No? Y así podemos ver varias cosas Vale El tema es ¿Dónde coño va a estar esto? Aquí Vamos Venga Vale Voy de noche No sé yo si ir de noche Vale Chicos voy a hacer una cosa Quiero hacer un sorteo ya ¿Vale? Vamos a hacer dos sorteos Recordad Vamos a sortear una peli 5 Y 20 claves del Dragon Dogma ¿Vale? Que os las daré mañana por la mañana En cuanto me levante Porque todavía no me las han dado Perdón Chicos vamos 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 A ver Tengo una duda Si yo voy de noche Me van a partir la puta cara Y no estoy como muy entrenado todavía Y luego queremos ir Queremos ir por aquí Lo suyo sería en realidad Coger este camino ¿No? Más que este otro De hecho se puede ver el camino ¿Eh? Si se puede ver si Vamos por el otro lado gente Porque por ahí tiene pinta que no Cuentas falsas A ver gente No son cuentas falsas Pero Por probabilidad Gente Por probabilidad Seguramente le haya tocado De esas 10 case 3 al chocas Es aquí Por aquí es No Me da miedo salir de noche Pero me voy a arriesgar A ver que ocurre Hostia Vamos a salir de noche Y encima con el puto Canecker Que es una puta mierda Pinchar un palo Gente No Por ahí no es Esperemos que le suba Porque Mi Mi Canecro le va a carrilear Seguro 100% Tiene que ser por aquí ¿No? Si Por aquí es gente Aquí es Aquí es Vamos Mi Canecro le va a carrilear No puedo tío No puedo No puedo con él Es que no Vale Vamos a ver Hola loquete ¡Hostia! ¡Qué miedo! ¡Fombies! ¡Dios! ¡Fombies! ¡Hey! ¡Je te maravé ¡Si! Buena, 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 buena. Bueno, les hemos salvado, ¿no? Ya está, no me dan nada. ¡Hay putos zombies, loco! Por la puta cara. Vámonos. No pegas una mierda. Ya. Ya lo sé, pero no pasa nada, o sea, quiero decir. No me he comprado arma todavía. Eso y que llevamos a un Caneckerer. Es por aquí. No, la noche no se ve una puta mierda. ¡Hostia puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Dale, negro, dale, dale, necrim! ¡Ojo, eh! ¡Hostia, el ciervo, chaval! Se le ven los ojos, eh. ¡Qué heavy! Pues voy por aquí. Espera. A ver, la noche ya dijeron que nos iba a ver una puta mierda y como podéis ver, pues no se ve una puta mierda. Un momento, voy con peso, ¿verdad? Joder, que si voy con peso. ¿Qué hago, tío? Con todo esto. Dar. Se lo voy a dar al... Pues mira, el Caneckerer, que lo ha hecho todo gordo, que lleve el todo, ¿sabes? Va a ser casi mejor. Voy pesado ahora mismo. Pero ¿por qué tengo tanto peso? No lo entiendo. Si esto no pesa. ¿Qué es lo que me da peso? ¿El equipamiento que llevo? Será el equipamiento. Es que, si voy pesado, gente, va a ser difícil que regenere bien. Uh, rare de eso, eh. ¡Hostias! ¡Negro, sube! ¡Negrin, corre! ¡Dale! ¡Negro, hijo, quiere subir! Ah, vale, que se están peleando aquí. Mierda, tenemos pelea delante y detrás. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Vamos? Difícil darle a los fantasmas estos, eh. ¡Mierda, mira el mago, mira el mago! ¡Ojo, canegre, eh! ¡Uy, que me caigo! ¡Hostias! Canegre a la verga. ¡Negro, ven, ven, ven! ¡Negro, ven! ¡Hostia! Ven, 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 ven! ¡No tengo, no tengo! ¡No! ¡Hostia puta! Puta, qué malasaje me ha dado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, hostia, chaval. A ver, ¿viene a por mí? ¡No! ¡Mierda! Mejor voy a revivir. Si me da tiempo. A ver. Canegre, ayuda, 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 ayuda. Tira, Gial. Esa es. Mete de dentro. Vale. A ver, negro, escúchame. Voy a revivir a este primero. Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. ¡Va a pegar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! A ver, si viene para acá ¿Vale? ¿Vale? ¡No te caigas! ¿Puedo descansar encima de él? No, no puedo Le quiero... Me quiero poner en el ojo Porque es un cíclope, gente Es que quiero lanzar a Necro, tío, pero no sé si voy a poder Igual hay que aprovechar un momento en el que él esté jodido, ¿sabes? Cuando se esté tambaleando Ahora Es ahora, ¿eh? No me hacen caso, tío No me hacen caso No lo usa nadie el trampolín Y no sé si es porque lo pongo mal o hay que hacerlo en un momento dado ¿Se cae? ¿Vale? ¡Hostia puta! ¡Vaya pepo! ¿Vale? ¡Vamos! Voy con pocas caminas ¡Uh! ¡Buenísima, buenísima! ¡Salta, salta, salta! ¡Vale! 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 Venga, le queda menos Vamos a curarnos tranquilamente Negro le está metiendo una paliza ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este está comiendo! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me he quedado abajo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡La puta madre! ¡Muchas gracias, Corjo! Con el tier 3. ¡Grande! ¡Joder, chaval! ¡Me ha costado, eh! Y eso que no sabemos todavía jugar ni hacer nada, ¿eh? Bueno, vámonos. ¿Qué pasa si te mueres? Pues que se acaba el juego y te tienes que comprar el juego otra vez y apagar 80 euros. ¿Qué va a pasar, gente? Vale, a ver. Pues que a cargas partida, como todos los putos juegos. Recoger mi asmita... Lo bueno es que se ha hecho de día, tú. Con la tontería, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! El loot no pasa nada, no lo quiere. Ja, ja, ja. ¿Qué dices? He looteado. Gente, estáis cuajaos, ¿eh? No se enteréis de una puta mierda lo que pasa en el juego, ¿eh? ¡Eh! Arpías, creo. Hostia, hay una torre ahí, gente. Igual la podemos investigar. ¿Qué es eso? No lo puedo pegar, ¿no? Me atrapa, me atrapa, me atrapa. Tengo que salir. Pues nada, mirad. El negro tampoco se acerca, ¿eh? Está cagado. ¡Necro, ven un momento! ¡Bebé! Que tú... Sirve ese cebo, bebé. No te preocupes. Yo te salvo. Juego con los bichos estos, tú. Hasta que no sea lancero místico no creo que no pueda hacer nada contra ellos, ¿no? ¡Bien, grate! ¡Buena y limo verdoso! Vale, estoy viendo ahí una torre. Pero primero quiero ir a la misión. Vamos. A ver. Es justo... Estamos delante de la misión, ¿eh? Así conseguimos un espadón y con el espadón nos hacemos guerrera. Luego ya me cambiaré a lancero más adelante. Bueno, pías, cuidado. A ver si aquí se sube. ¡Dale, negro, dale! ¡Dale, negro! ¡Yuuuh! ¡Gono! ¡No! ¡Joder! ¡Mira ese! ¡¿Qué haces?! ¡Gilipollas! Vas a venir para tirarnos una piedra. ¿Es tonto o qué? El tío me iría con una piedra, tú. ¿Qué haces, puto imbécil? Me meto un mequín. Pues hay muchas cosas, ¿eh, gente? Por dos lados, ¿eh? Demasiado gold, ¿no? Vale. Allí hay un cofre. ¡Uy, que me caigo! A ver qué hay aquí. Me he traído unos yogures y no me los estoy comiendo. ¿Lo recomiendas para PC o Play 5? PC. ¿Qué quieres? No te quiero ni gratis a ti. Fíjate lo que te digo. ¡Sí, maestro! ¡Cura, anda! ¡Ven aquí, león! ¡Ahí, ahí! ¡Cúrate! ¡Ah, no se puede curar más! ¡Está a tope! Hay que descansar, entonces. A ver si vamos ya por los grifos y a por las cosas tochas, gente. Y empezamos a cazar bicharracos. Le vas a sacar ahora mismo. Yo no tengo bien preparado al personaje, ¿eh? Soy un poco pocho. Lobos. ¡Vamos, negrí, dale! ¡Let's go! ¡Hostia! ¡El jabalí se ha enfadado! ¿Por qué no rompe esto? Cuidado, que si le doy a esos barriles, van a pasar cosas, ¿eh? ¿Vale? ¿De hecho, por qué hay un barril de estos aquí, gente? Hay un barril explosivo aquí. Por alguna razón. ¿Quién coño suelta un barril explosivo para bajar? Madre mía, tío. Hay que ser gilipollas, ¿eh? ¿Esto es una cueva? No, es como un risco. A ver. Venga, vamos a la misión, tú, que me pierdo. Es que en este juego te pones pa' un lado, pa' otro, pa' otro, pa' otro y no te enteras de una puta mierda. Vale. Let's go. Dale, negro, le doy. ¡Espabila! Mira a este. Mira a este, hijo de puta. Si, me apreza. Vaya pata en la boca le ha dado tú el furro en la cara al goblin. Vale. Sigamos. Estamos al lado, ¿eh? Tiene que ser por aquí. A nuestra izquierda, por aquí. Y tenemos que conseguir una espada aquí para hacerte la clase. Rarete, ¿no? A lo mejor dentro de la cueva, gente. Claro, esto va a ser una guarida de… Esto va a ser una guarida de goblins, a lo mejor. Míralo. La guarida de los trasgos. Ojito aquí, ¿eh? Que aquí puede haber muchos. Voy a encender la… La linterna. Mina de trevo. Coño, esta es la misión principal también, ¿no? ¿Entendés? Me dijo que tenía que ir a la mina de trevo. ¡Hostias! Pero bueno. ¡No! En la cara. Y eso que lo he visto, ¿eh? Bueno. Madre mía, goblin frito, tú. Las peleas de este juego son súper sucias. Todo vale, todo vale. En este juego, todo vale. Está guapísimo. Lo que mola a la gente del juego es que no tiene nada escriptado. Con lo cual, cada pelea es algo distinto completamente. Hay gente que no le gustará porque a la gente le gusta el combate limpio, bonito, no sé cuánto. Pero este es un combate en plan, todo puede pasar. A mí me flipa. Es más, pues tirando a un Monster Hunter. Que ocurre todo tipo de situaciones. Y no habéis visto nada, ¿eh? No tengo habilidades todavía ni nada. Cuando tenga buenas habilidades veréis. La que puedo liar. Ya, por ejemplo, puedo coger a gilipollas este. Ah, buena, buena. Me sirve. Cojo a este y digo... Bueno, será posible. Por favor, ¿qué está pasando? Hostia, el negro volando por ahí, tú. ¿Habéis visto al negro? ¿Habéis visto al negro volando? El tío, ¿eh? El negro va hinchadísimo ya. Es el mejor del equipo con diferencia, yo creo. Vamos a coger esto. ¿Será aquí donde está la espada? Ahí está, gente, mandoble. La tengo. Y la espada también. Objetos. No lo puedo usar hasta que me haga guerrero, ¿no? Vale. Lo que podemos hacer es... Se la voy a dar a... Necro, ¿no? Porque está pesado. Se la doy al Canecrer. Y que la guarde él. Hasta que vayamos a la party. A ver si puedo ir por aquí. Tira a Geal. Nah, estamos jodidos de vida. Veis que ya no sube. Hay que dormir ya. Vale. Vale. Podríamos hacer un ataque. No, espera. Voy a por ellos rápido. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Hostia, se están peleando ahí. ¿Quién? ¡Hay un caballero! ¡Hostias! ¡Mira, negro! ¡Mira, negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, tú! Me encanta verle volando ahí, haciendo de todo. Está rotísimo, eh. El personaje. Vale, ¿y quién coño son estos, tío? Los goblins son bien reaccionados. ¡Tienes mis gracias! Ajá. Fue una misión simple patroa. Hasta que nos caminamos en su embusión. Estas cosas curcidas nos acercaron totalmente inesperados. No sé dónde estaríamos si no hubieras venido. Yo espero que me dejes de pagar el favor. Si ahí hay una oportunidad. Vale. 50 euros. Ah, pues no. Ah, ya me he comido esto. Vaya vicio me voy a meter hoy, chaval. Veremos a ver. Yo sé a la hora que empezó el string, gente. No sé a la hora que voy a acabar, eh. Esto va a ser, vamos, inhumano. Vale, a ver. Piedra transportadora. Eso es para hacernos teleport. Vale. Señales de valor. ¡Hostia puta! Gold, ¿no? 173. Y poder de arriba 109, que es como para tambalear al tío. Dagas antiguas de un diseño único. Equipar. Pues si no estaba roto negro, va a estar rotísimo ahora. Ya veréis. Vale, el mandoble no lo puedo usar, gente, todavía. Porque tengo que hacerme guerrero. Pero ya lo tengo. O sea, puedo ir a entregarlo y me dan la profesión de guerrero ya. Que es la de espada a dos manos, básicamente. Vale, vamos a seguir investigando la dungeon. A ver qué encontramos. Ah, mira. Está la salida aquí. Creo. No me digas que va a ser, gente. Ah, no. Cuando he visto la escalera digo, va a ser la cueva que vimos. ¿Acordáis? No, a ver, no. Esa es la escalera esta. Oye, ¿puedo hacer que Necro suba a los sitios? A ver. Vale, voy a hacer que baje. Akira, nivel 15, cabrón. ¿Cuánto vale este? Cero. ¿Por qué un personaje de nivel 15 vale cero, gente? Porque no le ha comprado ni una puta habilidad. No le tiene bien equipado ni nada, ¿o qué? ¿Por qué es negro? Joder, gente. Ese es esclavo, ¿no? A ver. Podemos fuera de combate, ¿eh? Yo creo que lo voy a usar para que llegue a sitios, ¿eh? Se viene, ¿eh? Sí, sí. Ya veréis. ¡Pero si usa el escudo! Pero no lo hace, tío. No sé por qué. Vale. Misión hecha, ¿no? Sí. ¿Puedo usar la piedra para teleportarme? A ver, vamos a probar, gente. Y así vamos aprendiendo cosas. Hay unas piedras teletransportadoras. Ahí está. Vale, pero la pierdo. Sí. La pierdo, ¿verdad? Como en el 1, ¿verdad, gente? Sí. Vale, en el 1 se podían poner piedras en ciertos lugares que tú querías. Habrá que aprender si aquí también se puede. Vale, pues hemos conseguido muchas cosas. Lo primero. Vamos a entregar el arma para que nos den la habilidad de ser guerrero. Este tío es gilipollas. Me dice que vaya a buscar una espada a una guarida de goblins. Se la traigo y me dice que no la quiere. Que solo espera que hayamos matado a los goblins. Pero es tonto. Vale, dice que le lleve la espada al pavo ese. Puedo mejorar equipamiento. Esto del mejorar equipamiento lo tengo que ver. Si tienes a mano los materiales necesarios, puedes mejorar tu equipamiento en cualquiera de las tiendas equipadas con una forja. A la hora de mejorar tu equipamiento, considera tu nivel y estilo de lucha. Bueno, no vamos a mejorar nada. Qué guapo, ¿eh? Que puedas mejorar, gente. A ver, por ejemplo, el peto me molaría mejorarlo. ¿Quieres mejorar el gran sobreveste? ¿Sobreveste? Sí. ¿Vale? ¿Y qué le ha metido? Simplemente... Ah, le baja el peso y le sube la defensa. Esto es bastante útil, gente. Pero claro, me ha pedido un ítem que tenía y se lo he puesto. Ahora, por ejemplo, necesito dientes de oro pútridos. O sea, el primero es gratis. Solo te vale dinero, ¿no? Por lo que veo... Sí, solo te vale dinero, tío. El primero es gratis, gente. Y ahora me pide canela para mejorar los pantalones. ¿Vale? Pues... Y 26M, que es muy poco. ¿Vale? Mejor los pantalones. Y ahora me pide ala de arpía, piel de conejo. Vale. Pues cuando me cruce un conejo lo mato. No voy a mejorar esto porque voy a cambiarme ahora de clase. Nada, es muy parecido al 1, ¿eh? El sistema, o sea, que tampoco cambia tanto. Venga, vamos. ¿Dónde está el Klaus ese? Ese era el de la posada, creo. Por aquí. No, aquí no. Aquí. Aquí está. ¡Hostia, no está aquí! Gente. ¿Por qué? ¿Qué hace necro, tío? Igual esta... Me sale por aquí, ¿eh? La cosa azul. O sea, la cosa amarilla. A ver. Vamos a echar un vistazo. Igual se ha venido aquí el tío, ¿sabes? Esto sí que es artesanía refinada, dice este. Oye, ¿tú dónde está el gilipollas este? ¿Has oído ya ver a Klaus? Ahora podría tramitar tu cambio de ubicación. Ve a llevársela. No lo encuentro, gente. Al pavo. O sea, estaba en donde la tienda de vocación, pero ya no está. ¿Es este? No, este no es. ¿Qué cojones, gente? No entiendo nada. Igual se ha... Es que se supone... Se supone, gente, que... Que los NPCs se mueven y hacen cosas y tal, ¿sabes? Que no es... Que estén siempre en su puto sitio. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién se ha hecho semejante bicho tan feo, loco? ¿Quién se ha hecho al...? ¿Quién se ha hecho...? Escúchame una cosa. ¿Quién se ha hecho al puto fake Rauta? Bueno, ¿y ese que viene por ahí? Pero esto va a estar lleno de engendros. Voldemort. Mamá. Durísimo. Vale. Pues no le encuentro, gente, al Klaus este. Igual tengo que dormir y volver luego por la mañana. Pero me sale como que está por aquí. Por la plaza esta, ¿sabes? Pero no le veo. Vamos a dormir. La posada estaba aquí. Necesito dormir, tío, que... Que estoy en la mierda. ¿No es el signo de exclamación? No. Los signos de exclamación quieren decir que hay una cosa que puede llamarte la atención ahí o no sé qué. Una figura, una estatua, o lo que sea. Tampoco se sabe muy bien. Pero las misiones no están marcadas en este juego. ¿Dónde puedo gestionar el almacén? ¿Desde aquí, gente? A lo mejor. Quitaros del puto medio, hijos de puta. Aquí. Vale. Eh... Voy a dejar... Es que tengo un montón de cosas que no me valen para nada. Molaría poder ordenarlo por peso. No sé si voy a poder. Canela en rama. Los libros los voy a guardar aquí. Lo que pasa es que los libros no pesan, creo. Sigo siendo pesado, tío. No entiendo. Y si guardo todos los materiales, seleccionar varios. Voy a guardar todos los materiales aquí. Ahí está. Esto nada. Esto nada. Yo creo que es la armadura, gente, lo que pesa. Estoy seguro que es la armadura. Segurísimo. Es la armadura porque además te bajan los kilos y todo el rollo. Lo que pasa es que cuando usas la armadura se supone que te baja el... Mira, me sigue saliendo aquí el tío. Mira, a este le puedes entregar un arco de fabricación humana. Es como un NPC que te da una misión. Qué guapo. ¿Vale? Está aquí el tío como admirando la herrería. Bueno, a ver. Voy a ver si encuentro a este pavo, gente. Que me tiene hasta el pito. A ver, Klaus, que es el tío que nos dijo lo de la misión, estaba aquí. Este es. Aquí está, ahora. No estaba. Simplemente no estaba. O sea, tened en cuenta que es lo que decía el juego, que los NPCs se mueven, tienen su vida, no van a estar siempre esperándote, que es lo que ponía el tutorial. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si vas a ver un NPC y no le ves, es que estará durmiendo o comiendo o yo qué coño sé, invirtiendo en Bitcoin. Se habrá ido a ver un rato al Canecro. Vale, le voy a dar el mandoble. Entregar. No poseer los objetos necesarios para la entrega. ¿Cómo? Ah, coño, que se lo di a este gilipollas, ya decía yo, digo. Está demasiado lejos. Pero el puto Canecro gordo de mierda este, ¿qué pasa? ¿Dónde, coño, está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el Canecro? Mírale. ¿Es el gilipollas o qué? ¿Se ha ido a comer donuts? Dar. A Geralt. Gracias. Vale, venga, vamos. Estaba con las cariñosas, ¿eh? Vale, ahora sí. Entregar. Mandoble. ¡Se viene! Nos hacemos guerreros, ¿no, gente? Y lo probamos. Cambiar de vocación. Guerrero. Los guerreros utilizan sus grandes espadas para atravesar enemigos enormes sin dificultad. Su fuerza les permite resistir ataques y abrumar, coño, a sus adversarios. Del puto Tiri. Vale, fundamentos de la batalla. Los guerreros se devuelven mejor en la vanguardia, abriéndose camino entre las filas enemigas a base de poderosos mandobles con sus espadones. Sus ataques son amplios y devastadores, pero sus movimientos son lentos, por lo que pueden resistir en el fragor de la batalla indefinidamente si no tienen ayuda de sus camaradas. ¿Vale? Tajo cargado. Mantén X para liberar un ataque, para cargarlo con tu fuerza. Pulsale B para usar el envite. Lo que le falta en potencia lo compensa con rapidez. Además, también puede usarse como ataque sucesivo. ¡Hostia, qué guapo! Le puedes meter dentro del combo. Un buen guerrero debe usar el envite sin miedo, ya que aumentará su resistencia y será muy difícil hacerle flaquear, dándole a la par una gran oportunidad para contraatacar. Creo que el envite lo puedes usar como parry y ataques sucesivos. Cuando realizas un ataque con Y, si este se convierte en un poderoso ataque sucesivo, si el objetivo pierde el equilibrio o ha sido derribado o el ataque coge por sorpresa el objetivo. Vale, por la espalda, ¿no? Los ataques sucesivos te dejan vulnerable, así que úsalos con mesura. ¡Buah, qué guapo! Vale. ¡Mamá! ¡Míralo al tío! ¿Vale? ¡No me jodas! No puedo usar esto porque es solamente para guerrero, tío. Rarete, ¿no? Este sí puedo usarlo, pero es mejor este que me han dado. Vale. Vale, adquirir equipar habilidades. Vale, tenemos este. Fractura del aire, mantén pulsado el botón, ¿ok? Barrido, desgarrador. ¡Qué guapo este, tú! Este le voy a poner en... Aquí. Ibramido. Grita para llamar la atención de los objetivos hostiles. ¿Vale? Pues aquí. Y ahora, valuarte. Reduce el daño recibido a objetivos hostiles con un ataque cargado. O sea, puedo cargar y me pegan menos mientras cargo una habilidad. Y temple, que ya la teníamos, ¿no? Vale. God, ¿no, gente? Ojo, que Canecro está on fire. Míralo, gente. Viento afilado. Le podemos poner una modificación de viento afilado. De forma de lanzamiento mayor con mayor alcance. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué es esto? O cuchillas encendidas. Buah, es que igual tengo que pillarle las cuchillas encendidas porque el puto Canecro que llevamos es una mierda. Voy a pillarle esto. Mil puntos, ¿vale? Del tirón. Retirada explosiva. ¡Hostia, qué guapo! Enredo. ¡Uh! Este es la polla. Le quito la capa de la sombra y le pongo la cuerda, gente. Y pantalla de humo. Vale. ¿Qué más tiene? Caída controlada. ¡Oh! Se levanta cuando cae, tío. ¡Qué guapo! Sisa. Roba un objeto al objetivo cuando un ataque conecta. ¡Oh! ¡Oh! Pero esto puede ser malo, ¿no? Porque si va robando cosas todo el rato... Igual se llena de peso muy rápido, gente. Estribera. Vale. Puede usar las paredes para lanzarse hacia atrás. Podría poner eso. A ver qué tiene de pasivas. Sutileza. Y... Vale. Esta. Ok. Bueno. Le hemos puesto cositas, ¿no? Le vamos a ver la caída controlada también. Vale. Venga. Madre mía. Va a ir volando, negro, ¿eh? Gente. Va a ir puto fly, ¿eh? Bueno, veamos. Según el jefe del gremio tendrás que conseguir tu propia arma si quieres registrar como hechicero o guerrero sin destino. Bueno, esto ya me da igual porque ya tengo hecho. Regresa a la flora y entrégale el roborrante frutal que te pidió. Sangre por honor. Te han encomendado varias tareas. Erradicar los trasgos de la mina de Trevo. Pero ya lo he hecho eso. Ayudar a los soldados enviados a la plaga. O localizar a los soldados que escoltan el cargamento al borde oriental de Bermond. Vamos a esto. Que es la principal. Y vamos a probar el puto mandoble este, chaval. Espérate. Antes de eso, deberíamos de guardar objetos. En el inventario. En la posada. Un segundo, gente. Por aquí. Voy a guardar la armadura anterior. Vale, espada. ¿Cómo? No puedes depositar objetos que tengas equipados. Pero tú eres gilipollas. Ah, la mando... Joder, soy tonto. Estaba dándole el mandoble. Vale. Ahora sí, voy peso medio. Vale. Vámonos. ¡Let's go! A reventar, gente. Vamos a ver. Vale, tenemos que ir derecha y por aquí. Vale, me voy a darme la vuelta y voy a ir por la derecha, por este camino de aquí. Vamos por aquí. A ver. Vamos a probar. ¿Qué tal el mandoble? A ver, el objetivo es la lanza. Pero no sé dónde está la quest, gente, de la lanza. No tengo ni puñetera idea dónde puede estar la quest de la lanza. De todas maneras, me da igual porque voy a probar un ratito esta también. Buah, mirad qué bonito, gente. Buah. Buah. Oye, gente, decirle al puto necro que le compre las armas de fuego al puto mago de los cojones, eh. No me jodáis, eh. Que llevamos un mongolo aquí, eh. Pero va a comprar otra ropa a necro. Es verdad que le tenemos que comprar ropa a necro, eh. Pero mira cómo camina, estoy ilusionado. Con su metro cincuenta. Sabiendo que alguna aventura le depara. Eh, aquí hay algo. Nada, el mago de Canecro es una puta mierda. Pero bueno. Habrá que... Habrá que decirle que lo actualice. Gente. Es que es nivel 2. No tiene ni un puto hechizo. No sé si se actualiza automáticos. Creo que no. No sé si se ha dejado el enemigo gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Casi. Sí, sí, vosotros reíros. Pero verás que me subo en un dragón y le haga eso. En la cabeza. Mira, mira, se viene. ¡Dios, cómo mete esto! Mira, ese se ha muerto del susto. ¡Se viene! ¡Boom! ¡Dios! ¡Dios! ¡A tober por culo! ¡Madre mía! ¡Es la polla, gente! Pero pego... Pego una hostia cada lunes. ¡Chócala! Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. ¡Es lentísimo! Me canta. ¿Cuántos toros de estos hay, tío? Bueno, bueno, que están reviviendo aquí ¿Qué está pasando? Vale, vámonos Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, ya ha acabado el combate Vale, no pasa nada, venga Muy bien Vale, no pasa nada, eh Estábamos listos, por si acaso ¿Has visto la sombra? ¿Qué sombra? ¿Qué ha pasado? ¿Un grifo o algo por encima mía? ¡No jodas! ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Baja! ¡Es mi momento! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! 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 ¡Enegro! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Pero sube! ¡Ahí! ¡Viva! ¡No hay que adentro! ¡Mondongo! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Cuánta vida tiene la mierda el pollo este! ¡Hostia! ¡Mira, Nekro! ¡Mira, Nekro! ¡Le está haciendo un hijo! ¡Mira, Nekro! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Y se pira y se la pela! ¡Claro! A lo mejor me tenía que haber subido a él. ¡Y se la pela, gente! Bueno. Oye, el guerrero es lentísimo, pero pega unas putas hostias que no tiene puto sentido. Y sobre todo parece muy tanque, eh. Muy, muy tanque. Tiene mucha vida, tío. Aguanta bastante. Vale, debe ser por aquí, ¿no? Sí. Todo el resto. ¡Hostias, gente! Ven aquí, guapo. Dame, dame la cara. ¡Qué haces, cojao! ¡Ojo! 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 ¡Le he tambaleado, eh! ¡Gosh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aaah! Por la puta, cara. ¡Le tumbé! ¡Uf! ¡Buenísimo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Toma, hijo de puta! ¡El ojo, el ojo, el ojo! ¡Dale el ojo, dale el ojo! ¡Negro, quita, coño! ¡Madre mía! ¡Soy el puto Legoland! ¡Foto pa'l toendí! ¿Vale? Este personaje, por ejemplo, desequilibra mucho, si os dais cuenta. O sea, lo ha tumbado varias veces al... al... al notas ese. He pegado bastante, eh. Pega mucho. Está muy bien. ¡Esa es, Kanekner! Me gusta... me gusta, pero voy a hacer el lancero, eh. El lancero me va a molar mucho más. Este es que es lentísimo, tío. A la gente que le mole buenas hostias, esta es la clase que tienen que jugar, obviamente. Pero me gusta más una clase un poquito más rápida. Y el rogue, el rogue es bastante espectacular, eh, también. Vale, es como por aquí. ¿Te estoy escuchando? ¿Te estoy escuchando? No. ¡No vas, no vas, no vas! ¡Ah! Es que es muy bestia, es muy bestia. Es un puto animal. O sea, te mete la espada por el culo y te emblanza contra la pared. Ese es el nivel. Los ingredientes son plentífiles aquí. Podríamos elegir algunas ahora y usarlas cuando la necesidad surge. ¡Ojo! Movidas. ¡Mira, mira, mira! ¡Se viene! ¡Hasta luego! ¡Dios! Sí tiene mucha vida, ¿eh? ¡Qué coño son estos como bandidos! ¡Dios, tío, me está reventando, me está reventando! ¡Ah! Vale, estos son mucho nivel. Algo raro ha pasado aquí, ¿eh? Aquí ha pasado algo raro. Aquí ha pasado algo raro. Me han puto reventado, o sea, no... O sea, les hacía esto de daño. NPC. ¿Le estaré pegando un NPC? No creo, ¿no? Bueno, no sé. Me da igual. Vámonos. Puede ser, puede ser. Vale, a ver. Yo quiero ir a la puta misión, así que venga. Voy a ignorarlo. Vale, aquí está la misión. Justo delante mía. No será en el puto agua, ¿no? No te creo, ¿eh? No, hay que pasar. El tema como. Hostia, gente. ¿Y cómo pasamos por aquí? Por el puente. Joga de rendimiento. A mí me va puto perfecto. Hay algo aquí, ¿eh? Estoy escuchando algo. Hostia. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Uf, madre mía, chaval. ¿Qué haces, cuajado? Madre mía, he partido la piedra por la mitad. Grande, ganecro. ¿Cómo has levantado una piedra más grande que tú, loco? ¿Se puede saber? Es como una hormiga. Pues sí, un poco, ¿eh? Vale, estamos aquí ya. Uf, no voy a coger un kit de... Un kit de acampada, tío. Porque es que voy a llevar peso, no quiero. No voy a coger un kit de acampada. ¿Qué cojones? ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Qué guapo está el guerrero, eh. O sea, me ha cargado él a mí y yo lo he cargado con el hombro y le he hecho que no me interrumpa. Vale, evocación de su dedo. Mira, guerrero. Es muy tanque, tío. Muchas gracias, Amanatis. Grande este hombre, ¿no? Regalando ahí. Muchas gracias, loquete. Vale, ya he hecho la misión, gente. Esta era una de las misiones, ya está. Una tía nivel 14, ¿eh? Uf, arquera. Igual habría que quitarse al león y meter a esta tía ya, ¿no, gente? Tampoco quiero ir a overlevelet, ¿eh? Con los peones. Que si no va a ser muy fácil. Vale, chicos. ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir la lanza? Porque la verdad es que prefiero ir a por la lanza ya, cuanto antes. Quiero jugar con lancero, tío. Porque seguramente esté por internet ya lo de la lanza, ¿eh? Está en un pueblo. Está en un... Hostia, estoy viendo un cofre desde aquí. Pues me molaría saberlo para ir a por la lanza, la verdad. Voy a... Voy a crear objetos, gente. Combinar. Que si no se pudren. ¿Cuáles más recetas hay? Ah, mira, están todas las recetas aquí. Gente, quedan 10 case y una PS5 todavía, por suerte. Una Play 5. Bueno, a ver. El tema es que no puedo llegar desde aquí al cofre, por lo que veo. No, no se puede. No ve queis que una es mía. Sí, sí. Sí, sí. Para todos los subs, para todos los subs. Está en el pueblo quemado. Grifin. Al Grifin con el fuego le puedes hacer no volar. Bueno, pero ese tipo de cosas ya las aprenderemos, ¿no? Está en el pueblo quemado, gente. En Melve. Está en Melve. Aquí. La misión de la lanza. Este es el pueblo quemado. ¿Qué quieres, lancero? Pues porque me quiero hacer lancero. Yo quiero jugar lancero místico. Canegro se ve muy alto. ¿Pero qué dices? Sí, está bien de tatura. Es su tatura normal. Mira. Ahí lo tienes. Es que es igual, tío. Es que no me pude creer lo bueno que me ha salido, chaval. Grifin, ven aquí, anda. Date un baño, cabrón. Venga, a chuparla. Vale, ese tío. Hostia, que era broma, tú. Y le he matado. Vale, espera, no pasa nada. ¡Grande! Pensaba que me había despachado para siempre, dice. A ver. Chicos. La otra misión es aquí. Está un poco lejos. Así que venga, vamos. A vosotros, ¿qué os está pareciendo de momento? A mí, la verdad, que es un juegazo que lo flipas, ¿eh? O sea, sé que no a todo el mundo le va a gustar porque la gente se va a empezar a desesperar con el tema de que no puedo hacer viajes rápidos, de que tiene que ir andando a dos lados, de que hay mucho combate, de que hay muchas cosas que se hacen manual, que casi nada te lo marca. Pero es que a mí esto es justamente lo que me gusta, tío. Un juego para explorar, perderme y averiguarlo yo todo. En vez de que me lo marquen todo, ¿sabes? Vale, gente. ¿Podremos conseguir llegar a ese cofre? Eh, parece un reto, ¿eh? Yo digo que sí. A ver. ¿Deja montar caballos? No. Es fácil, en realidad. Mira, necro, ven. No, no huyas, no huyas. ¡Ven! ¡Que vengas! Cómo sabe que le voy a coger ya, ¿eh? Vamos a ver. Suba ahí. Está tranquilo ahí. Espérame, ¿eh? Que voy. Esa es. Ven. Ven aquí, ven. Ven, ven aquí. Abre el cofre, ¿vale? Abre el cofre, negrin. Abre el cofre. Bebé, ábrelo. 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 ¡Vamos! ¡Rebecro, cabrón! ¡Ting work! ¿Ahora cómo vuelve? Pues que se las apañen, gente. Me suena la polla. Vale. ¡Ala de grifo! ¡Hostia, gente! El grifo suelta materiales y no lo hemos cogido. Ha sueltado el ala. Esto va a ser para algo, para mejorar alguna armadura o hacernos algo. ¿Está negro? ¿Está negro? ¡Mira! ¡Cómo lo hizo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué grande ese tío! Se ha ido por allí el grifo, ¿eh? Igual consigo encontrarle. Madre mía, estoy oficiado. Se nota mucho de todas maneras cuando llevas peso y cuando no, ¿eh? O sea, con el luchador llevaba mucho más peso y… Y corría mucho menos. La barra era más pequeña. Se nota la barbaridad. Hola, Rebe, ¿por qué ya puedes jugar hoy? Pues porque soy streamer. Y tú no. Nada, simplemente nos han dado el código antes. A los streamers, un día antes. Bueno, de hecho yo tengo el juego de hace una semana, en realidad. Lo que pasa es que no quería jugarlo mucho porque… Porque… No sé, quería hacerlo todo en directo. A ver. Sí, vamos a ir por aquí, gente. Por esta parte. A ver, si queréis, gente, voy a la ciudad esa. Y veo si puedo conseguir la lanza. ¿Estáis seguros de que es en la zona quemada? Es que, claro, tampoco quiero ir sin saberlo de verdad, ¿sabes? Porque está lejos, ¿eh? Mirad dónde está, ¿eh, gente? Está tomado por culo, ¿eh? No, no estoy seguro. ¿Por dónde habría que ir? Hostia, gente, pero si es justo por donde íbamos. A ver. Vale, bueno. ¿Y hay otro camino alternativo? A ver. No, no lo hay. ¿Se podría ir por aquí? Ojo, igual sí, ¿no? No, no creo. Buah, ¿qué hacemos, gente? ¿Se encuentra en Melf? Pues entonces es aquí. Vale, chicos, pues… Venga, vamos. Cogemos una hoguera por el camino y ya está. Igual una carreta va para allá. Mira, sí, pero las carretas van de día, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver, dime. Vale. Cuéntame más. ¡Eh! ¡Qué suerte tengo! Gente, me están escuchando, los del juego. Esto es como los móviles. Dice que va a Melve con su carreta, que si le ayudo. Rarete. ¿Con qué habéis hecho el videojuego? ¿Habéis puesto algo para escuchar a la gente? Cuenta tocada. Vale. Me gustaría que me acompañaras en mi carro al lugar y te encargaras de que vengan… Vale, acompañar. Vale, pero ¿qué va de día, no? Vale. 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 Asegúrate que esta carta llega a ser Lennart y ven a buscarme cuando termines el trabajo. Vale. Vale. Vale, me ha dado 200 de dinero y una carta. Me ha dicho que primero se la entregue. Vale. Me parece bien. Pon rumbo a Melve y entrega la carta a Lennart. Pero, espérate un momento. ¿Cómo que ponga rumbo a Lennart? Pero no íbamos a ir con la carreta, gilipollas. Eh… Sí, supongo que sí, ¿no? Lo que pasa es que… ¿A qué hora sale? Espérate. Hay que ver a la hora que sale el carro. Esperar carro. ¡No! Quería dormir. Vale, pero no descansado. Vamos con la vida tocada. ¿Vamos o qué? Si el carro se ha saltado, tu trabajo consiste en orientar a las bestias. Vale. Pero vamos, ¿no? Venga, let's go. Vámonos. ¿Cómo que hace que no pague? Pero si me habéis contratado vosotros a mí. Vaya pedazo de tangana que más me dio aquí. Ni los sorteos míos, ¿eh? Se quería colar, ya. Bueno, da igual. Venga, hemos pagado. Venga, se la voy ya. A ver, creo que lo que me han dado dinero me han pagado para que lleve la carta, creo. Vaya tongo. Hemos sido engañados. Eh, ya hemos llegado. Mira, no ha habido ningún monstruo, ¿veis, gente? A veces no hay monstruos. God, ¿no? Este es el viaje rápido del juego, para que lo entendáis. Vale, pues venga. Misión, buscar la lanza. A ver, ¿este tío quién es? Hola, buenas tardes. Comprar. Llave de prisión improvisada. ¿Para qué será esta llave, gente? Se romperá tras un solo uso. Me la llevo. Grimorio lleno de no sé qué pachicería. Anillo de agresión. Anillo que otorga el poder del portador, cuyo espíritu resuena con su magia. Aumenta la fuerza. ¡Hostias! Anillo dotado de un misterioso poder que vigoriza el espíritu. El portador pierde menos posibilidades de ser derribado o aturdido. Me voy a pillar el anillo de fuerza. Equipar, sí. Voy a ver si le puedo vender algo, tío. Que siempre tengo mucha mierda. No, no llevo nada, en realidad. Pues lo he dejado toda en la posada. Vale. Vale, no sé si comprarle la llave, gente. Vale 3.000. No tengo. Vámonos. Hombre, ya tengo dos anillos, ¿eh? Uno de vida y otro de fuerza. A ver. Aquí está. Ah, mira, este es Lennar, el de la carta. Vale, sí. Vamos allá. Dame la puta lanza. Vale. Ok. He grabado unos barrios explosivos y he dejado que la entrada del pueblo. Usa los parrosarios y se dispersen. Venga, vamos allá. Voy a hacer esto primero. Oh, entiendo lo que quieres hacer. Me sirve. Como si lanzásemos a K-Necro, gente. Vamos, patín. God, ¿no? Vale. Nunca una misión fue tan fácil. Vale. Muy bien. Y ya estaría. Hola. Vale. Aquí lo tienes. Carta. Ah, una letra de la señora Margit, te dices. Es un modo justo que te has venido, entonces. Ella es una especie de amable, me lo puedo decir. Nos reunimos cuando trabajé con su esposa, el señor Gregor, en una ocasión. Ahora se ha llevado a investigar después de mi salud, en el turno de cada sesión. ¿No tenemos un reporte para hacer, maestro? Vale, y ahora hay que volver, ¿no? Vale, el tema es, gente... Espera, espera, espera. No me sale. Un momento. Le entregaste la carta a Sirlenar. Vale. Informa a Donovan. Servicio de mensajería. Pero me sale como por aquí arriba y yo no veo la misión, gente. Y me sale la marca, no entiendo. Bueno, da igual. No importa. A ver. Saludar. Se supone que yo he hecho la misión para este, tío. Ah, pues no me habla ya. ¿Y la misión que hemos hecho para él, gente, hace un momento? ¿La de los barriles? Cuéntale, Lennar, cómo te ha ido en tu intento de dispersar a los... Sí. Claro. Pero... Vale, hola. Vale, ya. A lo mejor hay que marcarla. ¡Eh! ¿Habéis visto esa sombra? Otra vez el puto grifo, ya veréis. Venga, guapo, están reconstruyendo la aldea. Está la gente ahí trabajando. Vale, ahora lo mismo, pero con una tinaja de veneno. Vale. Que tenga cuidado que no caiga al agua. Es esto, ¿no? Supongo. ¡Kanekre, hijo! Eres tontísimo, ¿eh? Te han dicho que tengamos cuida con el puto veneno y vas tú y lo pisas. Madre mía, vamos a usar que es Kanekre. Vale, entonces, veneno... ...para que esto no vuelva a salir, ¿no? Ahí va. Vale. Fácil. Puto negro. La voz que tiene, sí. ¡Mírale, mírale! Es un grande. Pero dame algo, ¿no, perro? Algo voló sobre el nido del saurio, se llama la misión, ¿no? Vale, me ha dado dinero. Vale, gente. Era la misión para este tío. El tema es dónde conseguiremos la lanza, porque me habéis dicho que es aquí, pero no... ¿Habéis de hablar con él de nuevo? Porque este tío se supone que es... No, no me dice nada más. Vamos a buscar la lanza, a ver si la encontramos. Tiene que haber otro NPC o alguna cosita, ¿no? Por aquí no parece que haya nada. A ver, hay más pueblo por aquí arriba. Vamos a buscar. Si no, pues me pondré a hablar con cada NPC. Aquí hay un... Hay una posada y eso. Ah, mira, la niña, que me envió el... Una pregunta. ¿El Rai Sotorroni no lo jugarás? Lo digo porque no sé con quién verlo ya, ver. Ya que en general es el capo, ni Johan ni Negro lo van a jugar por eso. Yo no lo voy a jugar, gente. El Rai Sotorroni, lo siento. Me parece mucho mejor juego este y... Y todo el mundo va a jugar a este prácticamente. Vale, aquí está. Lo que quería. Se lo damos. Ve a la posada. Sí, voy, voy, voy. Vamos a controlar la lanza, no os preocupéis. Muy bien, niña. Ve a tomar por culo. Vale, otra misión hecha. A ver, gente. Aquí tiene que haber alguien que me dé una puta misión de la lanza. Hola, buenas tardes. Deme usted una puta lanza. Gremio vocacional. Cambiar vocación. Nah, no me sale, gente. Tiene que haber alguna misión por algún lado, tío. No voy a gastar puntos en el guerrero porque me voy a poner el de la lanza. Vamos. Voy a entrar aquí dentro, a ver si hay alguien. Rubius lo va a jugar. Ah, sí, Rubius va a jugar el Rai Sotorroni, sí. Es verdad, me he olvidado. Pero lo va a jugar porque lo tiene patrocinado, ¿eh? O sea, que no sé si se lo va a pasar. Lo jugará y ya está. Pero no creo que se lo pase. Mira, un cofre. Hablar. No me dice nada. Vale, vende arco de lupino. ¿No es esto lo que quería? No, quería un arco de humano, ¿no? El elfo ese que vimos, gente. Vende aceites, vende cosas. Oye, ¿le pillamos ropa a Nekro? Nah, no. De momento no. Es que tengo muy poco dinero. Y el Nekro realmente es no-hitter, ¿sabes? Pues no sé, gente. No encuentro la misión de la lanza. A ver, voy a darme un paseo por aquí. ¡Eh! Esta no será mi waifu, ¿no? Mírala, ella es. Ulrika. Está rica, ¿eh? Ulrika. Pero, bebé, dame bola, ¿no? Dame un poquito de bola, ¿no? Ni caso me hace. Me puso la frienzón. No hay nada que discutir. Met Sigurd, Azmelf. The village you encounter Ulrika. Defeat the plague Drake. ¡Ah! Porque hay que hacer una misión primero, gente. Por eso no tenemos el lancero. Ya me extrañaba a mí que te la diesen tan pronto la misión. Hay que matar a un dragón primero. Que se hará de la main quest. Bueno, vamos a avanzar en la main quest y ya está. Venga, vámonos. De hecho, seguramente el barco es Cegen del barco. El buey nos lleve de vuelta al city ese. Seguro. Venga, vamos. Gente, Canecro ha actualizado el peón de una puta vez. Decidme que sí, por favor. Lo dudo. No. No. Joder. Es más mierda aún. Creo que hizo algo. Vamos a ver. Voy a mandar un audio. Lo acabo de ver. Loco. Actualiza al puto peón que no lleva ni los bufos. Le he puesto que actualiza el mago que lo llevo en la party y da esta puta vergüenza. Así me lee y le compro las habilidades. Cuando lo actualice, me lo pongo. Porque es una puta mierda. Voy a por otro mago. Que vaya puta mierda de peón, macho. A ver, buscar peón. Búsqueda de peones. Nivel mínimo vamos a bajarlo mucho. Ocho, por ejemplo. Le vamos a poner vocación mago. Sexo, femenino, obviamente. Sexo, sí, por favor. Buscar. Vale. Ok. Dam, nivel 13. Lady, Sakura, Wesker. La Lady esta es 11 y nos sale gratis. Sakura, a ver la Sakura esta. Vale. Eh, ¿qué ha pasado? Se ha abierto aquí el Sting. Un momento. ¿Por qué se ha abierto Sting, tío? Ahora. Vale. Vale, perfecto. Lo tiene. Este lo tiene, gente. Tiene real, tiene proyecil mágico y tiene bendición ígnea. Me llevo esta, ¿eh? Quitamos a... Vamos a quitar al puto Canecker que da puto asco. Me ha dado por culo. Canecker, un regalo, toma, una manzana podrida. Es lo que mereces, como tu dueño. Sal de mi puta vista. Madre mía, qué vergüenza, loco. O sea, le tengo yo aquí súper maquiao y no le tiene puesto ni los buffos, loco. Venga. Está guay, ¿eh? La Sakura esta, ¿eh? Venga, vámonos. Vámonos, 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 vámonos a la historia. A ver, con la historia nos van a desbloquear el lancero. Así que vamos para la historia y ya está. La historia dura poco, por cierto, gente. Que he visto gente diciendo que dura 40 horas, que no sé qué. No, no dura 40 horas. Ojalá. Dura poquito. No me jodas, no va para allá. Ahora se da la vuelta al buey. ¿Ves? Os lo dije. Esta carga simplemente para darle la vuelta al buey, ¿sabes? Vale, ahora sí. Vámonos. Este es humilde, el carro este. Toma, 100. Hostia, pensé que duraba 60 horas. No, 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 no. Gente, a ver, la historia del juego dura 20 horas o así. Dura poco. La puedes rusear, por así decirlo. ¿Cuál es el tema? Que el juego realmente te ofrece muchísimo más de 20 horas. Pero tú tienes que ponerlo de tu parte. Tienes que explorar, tienes que subir los peones, tienes que subir las clases, las vocaciones. Tienes que hacer un montón de cosas. Todas las secundarias. Luego está también el tema de que la historia no es el final del juego, como pasaba en el 1. Pero que si quieres ir full historia, te lo puedes pasar. Eso es lo que os quiero decir. Vale, a ver, gente. Aquí debería estar el pavo este y no está. Ahora, ¿qué cojones hago? Voy a esperar. Ah, míralo, aquí está. Ya está. Entregue la carta. Entregue la carta. Vale. Esto es una secundaria, por ejemplo. El móvil, ¿qué pasa? A ver, vete a la piedra y actualízalo, anda, porque yo lo llevo que va flashing, cabrón. Está carrileando todas las putas partidas. Pero no la mía, la de todo el mundo, ¿eh? O sea, tengo el canecro ahora mismo, que eso no es Evil Pain, cabrón. Eso es Evil Damage. Hazme caso, ¿eh? Actualízalo. Es que igual tiene que ir a la piedra y actualizarlo. En plan, quitárselo y ponerlo de nuevo. Vale. ¡Eh! Me ha dado unos pantalones. Equipamiento. Uh, son la polla, ¿eh? Un poco feos, ¿no? Pero God, ¿no? Equipar. Mira, esto... Ya sé lo que vamos a hacer, gente. Le voy a dar esto a Necro. Y así le vamos equipando con cosas. Para que no llore luego el viejo. ¿Por qué no se lo puedo dar? Tres objetos. ¿Por qué no se lo puedo dar? ¿Cuáles son los pantalones que llevo? Estos. Dar. Necro. Vale, ahora cogemos a Necro y lo equipamos. Son buenísimos para Necro estos, ¿eh, gente? Equipar. Vale, y esto le voy a dar... Le acabo de dar a Necro mis pantalones, gente. Y bien usados, ¿eh? Además. Míralo. ¡Oh! Vale. Están calientes y todo. Vamos. Hay una posada por aquí cerca. Deberíamos parar en una posada. Creo que aquí te puedes cambiar la apariencia, ¿no? Porque hay tijeras como de... Oye, lo que no sale, gente, que me estoy rayando mucho, es lo de mandar misiones a los peones, tío. No sale por ningún lado. No entiendo por qué. Y eso es muy necesario, ¿eh? Lo de enviarle misiones. Es muy bueno, tío. Organizar almacén. Depositar. A ver, vamos a dejar cosas, macho. Que voy siempre hasta arriba de mierda. Vale, todo esto. Ramas. Las lascas me las quedo. Piedra del despertar me lo quedo. Esto, esto, esto. Todo para adentro. Hay que llevar muy poco material encima, ¿eh? Gente. Muy poco material, tío. Es una puta locura este juego, ¿eh? Vale, ahora voy ligero. A ver, necro. ¿Qué es lo que lleva necro? ¿Para ir tan pesado? Creo... Ah, esto, por ejemplo. Es que eso pesa mucho, tío. Eso pesa un montón. Ya está. Vámonos. Descansa. Hasta la mañana. ¿Para qué guardo las cosas podridas? Porque no me apetece deshacerme de ellas ahora. Que les por culo. Ya lo... Ya sabes, fuera de string ya. Un día lo... Tu peor no ha regresado más allá de la falla. ¡Eh! Compartí muchas experiencias con este Arisen en el viaje. El Arisen llevaba un artículo raro que nunca había visto. Pero en un camino tan largo siempre hay cimas y valles. Vale. Me han dado 146 FC porque alguien se lo ha llevado. Ha completado la misión. Vale. Y me ha traído una rizoma madura y una flecha de alquitrán. Muy bien. Muy bien. No está mal, supongo. Vale. Dar todo a Geralt al almacén. Vale. Anda, mira. Lo ha jugado Maya, gente. Pizzelskaya. Grande. Completada. Establecer una misión de peón. Vale. Le voy a poner una misión, gente. Le pongo una misión para que lo hagáis, ¿eh? Ganar insignias de peón. Adquirir ciertos objetos. ¿Qué queremos? Yo creo que... Insignias de peón a lo mejor. Derroto a un cíclope. Venga. Del tiro. Del tiri, gente. Tenéis que derrotar a un cíclope. Y me traéis... Objetos. A ver. Puedo pillar... Quiero que me traigáis... Traedme... Oro. Ven por culo. ¿Cuánto oro? Recompensa para el otro jugador. No, hombre, no. Uno. Un oro. Si lo hace. Os doy un oro. Vale. Es justo al revés. En vez de dar... Un oro. Uno, cabrón. Vamos a ver. ¿Cómo que octacaño? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Os estáis flipando? O sea, estáis llevando a Canecro. Full. Full. Peitowin. Porque es como va. Os va a puto a carrilear. Y me estáis pidiendo encima que os pague. ¿Sois gilipollas o qué? Vale. Ya está. Estamos. Esto es por aquí. Let's go, gente. Vaya culito me hace este pantalón, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo. Si lo sube mucho, que subirá su coste. Ya, gente. Pero él está subiendo a medida que yo juego. ¿Yo qué coño le hago? Dejo de jugar. Porque vosotros... Estáis cuajados. Pues no. Es por aquí. Es como si no llevara nada, ¿eh? Entendí la referencia. ¡Ahora sí! Buah, la Sakura está rota, ¿eh? Mira, mira, mira el espador en llamas. Y la espada también. ¡Qué guapo! Después de 12 pajas, gente. Vale, es todo recto por aquí. Vamos. Bueno, guardate la espada que... Que me quedo sin energía, lo que te. Vale. Por aquí hay arpías, creo. Cuidado. No, guardate la espada. ¡Fua! ¡Qué locura de guerrero, eh! ¿Gente? ¡Dios! ¡Dios! ¡Está roto! ¡Es una puta bestia, eh! ¡Está guapísimo las animaciones del guerrero, eh! Suena, además... Es lentísimo, sí, pero se siente lo lento que es, ¿sabes? Que eso mola. Al que le guste jugar personajes tipo Berserk, ya te digo yo que este es su personaje. ¿Gente? Vamos. He visto un cofre de arriba a la izquierda, no sé si lo podré coger. ¡Hostias! ¡Lobos! 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 La Sakura lo que carrea, eh, gente. No tiene puto sentido, eh. Menos mal que nos hemos quitado el carne, que es de mierda, eh. ¡Chócala ahí! ¡Babe! ¡Joder! Chocándome los cinco con un puto furro, gente. Con lo que yo era. Tiene cojón el asunto. Vale, aquí está. Lo veo. Es esto. Vale. Roborrante de picadillo. A ver. Tenemos que ir por este camino recto hacia una isla o algo así. Vamos a buscar el camino. Creo que es este que tenemos justo aquí delante. ¿Quién es esta? Me da mal por culo. Déjame en paz. Yo solo llevo peones, eh, god tier. Ahora mismo si hubiese un tier de peones, gente, necro estaba fácilmente tier S+. S, S, plus, plus, plus. Sí, es por aquí, ¿verdad? Ah, no, era el otro, gente. Bueno, da igual. Los dos llevan al mismo sitio. Hay una tier Lisen Ready que sale normal. Normal, gente. Si es que es normal. Vale, lobos aquí. Cuidado. Dale, 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 que sale el suelo. Ah, toma por culo. No es normal lo que pega esto, eh. Te lo digo yo. Oh, se oye un bicho gordo. ¿Eso es un grifo? Un grifo, ¿no? Hostia, hostia, ¿eso qué es? Un ogro. Un ogro. Toma. Dios. ¡Vamos! 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 ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Vamos! ¡Toma, hijo de puta! ¡Hostia! ¡Me caí! ¿Dónde ha ido? ¡Hostia, puta! ¡Hostia, la UW, tú! ¡Ja, ja! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Boom! ¡No, no le he dado! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 A la toma por culo Dios La verdad que mola bastante El puto Guerrero este Es muy contundente Es polón de ogro me ha dado Bueno Algo valdrá La verdad que el negro Que flipas Lo ha reventado Se pone ahí el tío A cuchillar como puto loco Vale Pues tiene pinta que es por aquí Sí Es por aquí Justo aquí Uy Un bicho esto durmiendo Pues toma Échate la siesta allí Gilipollas Pon todos los cojones Dios El puto negro El puto negro Grande Negro nivel 13 Vámonos Agarra con la que crece Vale Estamos cerca Es justo aquí Es justo aquí He visto un grifo Por allí Sí, sí, sí Hostia Aquí hay bandidos Se viene Se viene Doble kill Chaval Venga Va a tu puta casa Contra la puta pared Loco Dios 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 Como mola tío ¿Qué está haciendo necro? Mira, mira, mira Se está cuchillando uno El solo Grande, grande Madre mía Lo que asesina Evil Pain ¿Será por aquí abajo, gente? ¿Qué habrá aquí? A ver Un puto zombie Joder, el canegro lo que aguchilla Hostia Hostia ¿Qué hay más? Dios Reventada Eh, muchísimo dinero Pero, gente Me ha rentado esto Secretito Oye, pues mira Estas son las cosas que molan ¿Ves? Cositas que no te esperan Y de repente ¡Bum! Lasca del despertar, gente Y piedra del despertar Tres lascas han sido combinadas Para hacer una piedra Vale Eso Creo que es para revivir Gente con el O sea, para revivirte Tú a ti mismo Son como Piedras de Como las que tenía el Sekiro ¿Os acordáis? Que el Sekiro te podías como revivir Parecido, gente Pero también puedes usarlo Con otros Con otros personajes Y los revives Por si se te muere un NPC De la historia O lo que sea También puedes usarlo Bueno, creo que es aquí Hemos llegado Tiene pinta de ser un pueblo A lo mejor aquí hay una pelea Contra un dragón Alguna movida Vamos a ver Mira a este creep Espera ¡Gente! Ven aquí, hijo de puta Ven, ven, ven Ten cojones A bajar ¿Dónde ha ido? Ten cojones a bajar Es un pocho Mira esto Gente, mira Mirad esto ¿A dónde va? Mira cómo sabe Tiene que hacerle daño Mira, mira Va caminando Se engancha Y un huevo Y me da ¡Da, da, da, da! Grande, canegro Cómo le sabe Buenísimo Qué tío más grande, loco Venga, vamos Joder Garchar, garchar, garchar Ahí es crítico Sí, sí True damage Vamos a tocar la piedra Este sitio está tranquilito Vamos a recoger cosas A ver qué ocurre en esta aldea Y cómo hacemos la misión Let's go Si voy a decir larguete Y tanto va a ser larguete hoy Y mañana Y pasó mañana Ha venido un lugar peligroso Unas bestias escamosas Hacen de estos lugares su guarida Nos han enviado para acabar con nosotros Un pequeño grupo se aventuró al interior Aunque he visto que ni rastro de ellos desde entonces Parece que no se trata de una batalla fácil de ganar Si deseas adentrarte a explorar No te detendré Pero no busques mi ayuda si algo sale mal Qué grande, ¿no? Este tío O valiente, ¿no? Vale ¿Y dónde se han metido? ¿En una cueva o qué? Vale, aquí hay una piedra Para teleportarte Para teleportarte Ojo, carnes y cosas aquí Gente, ¿para qué queremos la carne? Espérate un momento Esto va a ser para cocinar Y no estamos cocinando, yo creo Y la cocina te pone bufos, tío Voy a cocinar A tomar por culo ¿No puedo aquí? Hostia, no me deja Sentarse, no Tengo que ir a una hoguera, supongo Para cocinar Pues te quito el libro Y ahora te saludo Tiene que haber Un sitio al que ir Ah, coño Joder, gente ¿Cómo no lo he podido ver? ¿Hola? Pedazo agujero, cabrón Y no lo he visto Eso lo dije a ella Vale Aquí han entrado gente Y no Y no han vuelto Dice Hay un cofre ahí arriba Dios, le partí la cola, cabrón Soy joya Dios Madre mía, tío Lo del guerrero no tiene sentido Vale Hostia lo que mete A ver, vamos a ver cosas Por ejemplo, ahí y aquí ¿Esto se puede minar? Sí Mineral de plata Pues esto vale para algo ¿La cola la puedo coger? Eso dijo ella No, no me deja ¿Y el cadáver este? Sí, este sí Vale Ah, mira Sueltan peces Son como pescadores Hola Muy bien Sigamos Ah, guapo, guapo El guerrero El guerrero mola El guerrero mola, ¿eh? A los que os guste El mandoble O gach O algo así Este os va a flipar, ¿eh? Yo creo Es muy tocho, ¿eh? Muy tocho Mola un huevo O sea, se siente muy guay Y no le he puesto Ninguna habilidad todavía, ¿eh? Y ya estoy pegando vergazos Que no tiene sentido O sea, porque no quiero gastar puntos Porque me voy a hacer lancero Imagínate Si le pones puntitos Vale Vale, ¿puedo ir por abajo O por arriba? Voy a ir por arriba Que estoy viendo bichos Vamos a ayudar a ese tío Corazones Hostia, me revientan Sin cola, cabrón Jódete ¡Nekro! ¿Dónde vas? Pero que el negro Se lleva el lagarto Pa' casa Dale, 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 dale ¡Dios! ¡Qué roto está esto, tío! Me pasé un poco, ¿no? Uf ¡Goth! O sea, de la galea Welcome Informa al Capitán Brandt Ya lo he hecho, gente La misión Era esto, simplemente Así que otra cosa menos Vamos a dar un voltio por aquí, ¿no? A ver si encontramos He visto un cofre Tiene que haber alguna manera De cogerlo Quizás por este camino Que parece que va para allá, ¿no? Y hay otro camino más Que lo he visto antes ¡Hostia! Gente Me juego el culo A que eso se rompe Pero claro Habría que usar un barril O una piedra o algo, ¿no? Le puedo meter un vergazo grande Con mi espada Pues sí Las ventajas de ese guerrero Y este es el cofre Piedra transportadora De locos Vámonos Y los huevos Esos son huevos de saurio Los puedes romper Y eso Por culo yo ¿Para qué quiero romperlos? Hola Revenin Se ve bueno el juego Y el Ronin lo jugará No, el Ronin no lo voy a jugar, gente A lo mejor más adelante Pero ahora mismo No me apetece meterme en dos juegos Y el Dragon Dogma Para mí es el más esperado del año O sea, no me voy a poner con otro juego Ahora, lo siento Vale Aquí Vale Aquí hay otro huevo Hay minas Vamos a coger todo esto Que luego nos vale para Para fabricar seguramente Y mejorar objetos Eh, eh, eh Hay un bicho durmiendo aquí Mira, mira Un saurio durmiendo Dale, necro Explícaselo Pues ha tenido una buena siesta este Joder La puta madre En la que le ha caído Vale Sigamos Por aquí Pues hubo un concurso De hacer peones De los streamers Y Y Youtubers Y no sé qué Que jugaron al Dragon Dogma O uno No sé qué Bueno De todo tipo, ¿no? A Monkol Y toda esa gente estaba Qué putada Que no hubiesen metido a mí Porque claramente Soy el ganador De ese puto concurso He hecho el puto mejor peón Hostia Está subiendo la pared Baja Hijo de puta Esto lo suyo es cargar Porque si cargo Me hacen menos daño, ¿no? Pero bueno ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? No perdono una vida El puto negro Hostias Dios ¡Dios! ¡Uf! ¡Dios! Vale Muchas colas He cortado aquí ¿Qué habrá aquí abajo, tío? ¡Uf! Este Este lugar A lo mejor es como Como Recordar Bueno, no creo que sea esto, ¿no? Gente, si no sería una torre Como la torre esta que descendías en el 1 Oh, está cerrado No se puede Igual más adelante se puede abrir Vale Bueno, pues ya hemos acabado Vámonos Ah, por aquí Pues ya he hecho las tres misiones principales Que se supone que tengo que hacer Eh... Espérate Hay que salir fuera O hay que ir a la ciudad Buah, gente Tiro TP, eh Del Tiri Me suda la polla Piedra transportadora Usar No sé cuánto De importantes son Las piedras estas O sea En el 2 Qué importancia le han dado ¿Sabéis lo que os quiero decir? Un momento Ah, menos malo No se ha gastado Digo, la ha tirado Digo, la ha tirado Se ha quedado mirando Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué lo he roto, tú? A lo mejor hay que salir Simplemente Que digo que no sé cuánto Importante van a tener Cuánta importancia van a tener Las piedras estas Si va a haber muchas Va a haber pocas ¿Me entendéis? Yo las estoy usando a CD Prácticamente La tengo, la uso La tengo, la uso Pero vaya Son caras Pues habrá que ver Vale Creo que por aquí No salí, ¿eh? Porque este Este parece otro lugar Gente, otra salida Distinta A lo mejor es la misma Pero el mapa Nos sale A ver No, parece otra, ¿eh? Ah, sí, es la misma Es la misma Ah, pues sí Tenía que reportarla De todas maneras Me salía la marca allí Me salía en Vermont En Vermont Perdón Vale Sí, no Hay que ir a donde hay que ir He salvado a los prisioneros Y ya está Venga ¡Ojo! La aldea está llena De saurios Pero voy para allá Y los mato Soy el arisen Vale Vale O se van a cagar Se acabó la puta tontería Let's go Carga, 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 carga ahí Que venga, que venga Necro, déjale que venga Déjale que venga Déjale que venga Ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo, chicos Ya voy yo Ya voy yo, ya voy yo Ya voy yo Poco a poco Ya voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Voy Llegué Coño ya, coño ya Mierda Mierda Dios Vale, ¿dónde más tengo que ayudar? Ah, ya está Facilito, ¿no? O sea, eran tres saurios Y por esto necesitáis el arisen Igual sois unos putos desgraciados, ¿no? Canegro no se movía así Y vivía con revenant Literal Que sí, venga Dame ya la puta recompensa Y déjame en paz Grande Espera unos días Y vuelve a la aldea Espera unos días Y vuelve a la aldea ¿Cómo podemos esperar unos días, gente? Bueno Igual puedo Quedarme a dormir, ¿no? ¿Aquí? ¿Hay posada? No hay posada, gente Hay bancos ¿Un banco me servirá? Bueno, hay una hoguera allí A ver, espérate Bueno Bueno Esperaba algo más Vale No pasa nada Vamos a la hoguera Seis años y nunca ganó un sorteo Bueno, tampoco está suscrito, ¿eh? Es difícil ganarlo así A ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Voy a la hoguera, gente Voy a la hoguera Vamos En la hoguera Así la pruebo, la hoguera Que nunca Nunca he hecho nada Montar campamento Kit modesto Usar A lo mejor puedo comer ahora aquí Preparar cocina Comida A ver ¿Puedo tirar los tractos a micro? Hola, Nicklin Que clavao, ¿eh? Locura, ¿eh? Vale ¿Cómo puedo cocinar, gente? A ver Habrá dos opciones, supongo Que me salga aquí Cocinar O que se lo diga A la mujer del grupo ¿No? Perdón Perdón Eh A ver Que era broma Eh No me sale cocinar Pero se puede cocinar No entiendo Por qué no me sale Te sale la opción Rebe Pero no la veo, tío No lo viste Al lado Eh, es verdad Sale pero como muy leve, ¿no? Aquí, coño Tengo que apuntar aquí abajo Es que sé que se puede cocinar, coño Vale Loncha podrida No Loncha bestia Mirad la Mirad el bufo que da, tío Es una puta Madre mía, gente Mirad esto Es que es una puta locura Madre como se ve ese Esto debe ser un vídeo Hola Eso es un puto vídeo Eso es un puto vídeo real No me jodas, tú Vale, mira el bufazo Que nos hemos metido, chaval Este un vídeo Ya lo dijeron los devs Ya decía yo, digo Acabo de flipar Digo, no he visto No he visto un chuletón así Loco Ni mi puta vida O sea Vale Vamos a la aldea A ver Ha dicho que Tras pasar unos días Igual no Todavía no Pero bueno Vamos a probar Va a ser días después Porque tienen que restaurar Toda la aldea ¿No, gente? Así que nada Vamos a seguir con nuestras aventuras Y algún día ya Vale, tiro la piedra Y a chuparla Estamos un poco lejos No, no estamos tan lejos Realmente estamos muy cerca De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Voy a ir a seguir el camino este Y así desbloqueamos los dos Vamos No, no hay monturas No es un juego de monturas Chicos O sea No es un juego para ir en montura Ni mucho menos Las monturas Hacen falta cuando Cuando realmente Tienes que ir a largos sitios Y tal Y no tienes nada que hacer Por el camino Y cosas así Este juego es de aventurarse En la nada En el bosque Y hacer un montón de cosas Claro Ahora con la espada en fuego Al bicho este Le meto que flipas ¿No? ¡Grande! Negrín God, ¿no? Hostia Se come a los bichos esto Corre, corre Salta Buah Lo he destruido El negro no ha perdido Una puta vida Tercero del fucking world Bitch Hostia Un ogro Hay un cofre Bueno Yo hasta aquí No va por culo Hijo de puta Venga A tu puta casa No, no, no Me cago en la puta madre ¿Qué cojones ha sido eso? Qué cojones ha sido eso ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Ahora es nuestra best chance No me no No me dices Carga, carga, carga Gente, me voy a quedar media hora cargando Vais a ver la hostia que le voy a dar Se viene Cuando le baje la vida Vale Vale, suelto ya ¿Esa mierda? Me dicen puta mojón Toma hijo puta Toma en la puta boca Guau, chaval, voy a galleta Vale, negro, dale Hostia, qué me ha hecho Me ha dejado tonto ¡No! ¡Uy! Casi me come ¡Ah! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡Hostias! ¿Necro lo ha tirado hacia ahí? ¿O ha sido el bicho solo? Necesito ayuda, necesito ayuda ¡Dios! ¡Ahí tiene que picar, eh! ¡Dios! 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 ¡Le he reventado! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Lo que quita eso, chaval! Claro, tendrá como un punto débil y es ahí justo, ¿no? Le ha bajado mucho la vida, eh ¡Hostia! ¡Le he empalado, tú! ¡Qué locura! ¿Algo más por aquí? Voy con peso, eh Bueno, el cuajado este ahora Chocas lleva a dropear en el editor Yo creo que Chocas este juego lo va a dropear en cuanto vea como es No le veo yo a este un juego para Chocas Hola ¿Usted quién es? No, mira, un peón ¡Carl! Vale, cofrecito En cuanto vea que no está hasta allí lo dropeará Sí, a ver, no es un juego cómodo Es un juego más para gente en old school de Dark Souls y cosas así No veo yo al Chocas jugando a esto, la verdad Ojo, ojalá me equivoque y le gusta mucho, pero ya no sé No le veo, no le veo Y no se lo chocas Un montón de gente, ya lo veréis O sea, hoy lo va a jugar todo el mundo Mañana menos gente, ya veréis No os preocupéis Ya pasó con el 1 en su día Este juego no no es para todo el mundo y cuando se dice eso es que es verdad no es que lo queramos decir porque tal es que es la puta realidad Vale, gente tenemos un problema Quiero subir ahí arriba ¡Necro! Dame el favor, vengo Vale Vale, espérate Espérate, espérate que ha hecho una sugerencia ¡Alante! ¿Y por qué te vas para allá a matar a ese? Alex el capo lo ha abandonado y ya lo está poniendo verde Lo normal en Alex tampoco me... O sea, tampoco Yo a Alex no le veo como una referencia en ese sentido porque no... Le pasa con demasiados juegos Y luego los acaba probando otra vez y le gusta Alex es muy raro Alex es muy raro en ese sentido O sea, no le gustaba Dark Souls, eh Y mira lo que le pasó Tampoco le gustó The Witcher 3 Y mira lo que acabó pasando Alex siempre es así O sea, yo no lo tomaría muy en serio, gente porque es... Él es así Pero Baldur sí le gustó Joder, ¿cómo no le va a gustar Baldur, gente? O sea, ya eso sería la puta hostia Vamos, que no le guste el puto mejor juego de la historia Pero que es muy habitual en Alex Si no, no lo habéis visto poco, o sea A Alex le pasa mucho eso Que yo no digo que sea malo ni bueno Simplemente digo que la primera impresión de que tiene Alex de un juego nunca es la buena Nunca es la que él suele tener Porque además Alex es una persona que es como que cuando le apetece algo lo juega y cuando no lo juega y lo hatea ¿Sabes lo que te quiero decir? No está... A veces no está en el mood y ya está Es así Es que él es así Pero que no pasa nada, coño Cabo no es como es Yo solo digo que a Alex no le gustaba Dark Souls por ejemplo No le gustaba The Witcher No le gustaba yo qué sé Os puedo decir muchos juegos que no le gustaban y luego las acabó jugando todos y acabó diciendo que era la hostia La ha pasado muchas veces No rayéis por eso Kingdom Hearts No, no, sí que tiene un montón de esos O sea Cuando os digo que la ha pasado muchas veces que la ha pasado muchas veces con muchos juegos Vale Vale, listo Estoy limpiando esta zona Yo me acuerdo la época de cuando estaban empezando los Souls cuando yo los subía sin morir y cosas así ¿Os acordáis, no? Yo que sé era 10 años ya por ahí 10 o 9 años y en esa época la gente estaba empezando mucha gente estaba empezando ya con los Souls y se estaban empezando a hacer famoso un poco el Dark Souls 1 cuando salió el 2 creo que era aquella época del 2 que ya la gente había probado el Demon's Souls el Dark Souls el Dark Souls 2 Yo me acuerdo que un día escribió en Twitter algo así como o lo dijo en vídeo no me acuerdo que fue Dijo Los Souls son una puta mierda no entiendo cómo gusta este juego que es súper tosco y difícil de jugar que no tiene ningún puto sentido a nivel técnico está fatal no sé qué tanto la juguera es una mierda y es en plan Alex, hijo ¿no estás entendiendo que el juego está hecho así a posta ¿sabes? y que la gracia también es esa todo el mundo se le echó encima le dijo que no tenía razón y al tiempo me acuerdo que lo probó y dijo vale y grabó un vídeo diciendo me he equivocado le pasa mucho, gente yo solo os digo que no tengáis que no le echéis en cara a eso porque porque a veces le pasa y le ha pasado desde siempre o sea, no es nuevo lo que me parece curioso es que sabiendo que él es así no corrija eso ¿sabes? a lo mejor no tiene por qué corregirlo pero sí que es cierto que es como que le ha pasado muchas veces y joder si te ha pasado tantas veces tú mismo deberías darte cuenta en plan bueno, le voy a dedicar más tiempo al juego que igual merece la pena ¿sabes? ya le encanta sí, sí sí, por eso lo digo pero que no pasa nada que si no le gusta el Dragon Dogma gente no significa que porque no le gusta el juego sea malo a quien nos tiene que gustar es a vosotros ni a él ni al Chocca ni a Necro ni a mí ni a nadie porque este juego no os va a gustar a muchos y no pasa nada porque no guste a muchos es normal es un juego además que es un juego difícil de jugar y de que te guste este juego es un poquito especial lo que pasa que lo que creo que os pasa a muchos y os lo digo muy sinceramente es que tenéis demasiado en cuenta la opinión de la gente de si gusta un juego o no gusta para comprarlo a vosotros o para que os guste a vosotros y eso no tiene mucho sentido gente la verdad uy estos son distintos ¿no? ¡son shinies! toma hostia la han reventado a la Sakura estos como que aguantan más a tomar por culo crack bueno lo he destrozado vale a ver si por aquí me lleva el cofre estoy investigando por el cofre no pero a mi a mi me pasa también yo lo he dicho muchas veces a mi por ejemplo el Red Dead Redemption 2 no me gusta gente ¿y qué? os tiene que gustar a vosotros no yo no a mi o sea me aburre me parece un juego pues con un ritmo muy lento que me hace desconectar mucho y que no me que no me entra y ya está es un puto juegazo sí a ver quizás la diferencia entre Alex y yo es que yo si sé reconocer que un juego bueno en camino me gusta y a Alex le cuesta mucho si no le gusta lo suele hatear como que es malo y tal mira encontré el cofre pero pero yo por ejemplo los Zelda y los Red Dead Redemption no me gustan y sé que son la hostia pero a mi no me gustan él dice que no le parece mal juego simplemente ah bueno eso es otra gente puede ser que Alex haya dicho que no es un juego que no es malo que no le gusta que no sé qué y vosotros hayáis llegado aquí a decir que Alex ya lo está poniendo verde que eso también puede ocurrir porque muchas veces hacéis ese tipo de cosas le dice una cosa y vosotros decís otra simplemente para buscar el salseíto y las tonterías que ya ves tú con Alex yo el salseo que voy a tener cuando lo conozco perfectamente vale creo que por aquí llego a la ciudad ya vámonos he cogido el cofre vale pues me meto por el camino llegamos y hacemos la misión sí eh espera un momento ¿por qué me sale la misión? un segundo un segundo un segundo misión vuelvo a la aldea de Harrell el pasado unos días no 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 esta ahora ahora wey se quejó por el tema de no poder hacer una partida y no sé qué bueno a ver si hay mucha gente que eso no le va a gustar y tienen razón eh yo o sea yo también pienso lo mismo yo creo que debería de haber más sistemas para poder crearte más partidas creo que tienen la tecnología suficiente como para hacerlo pero que no lo hagan pues ellos sabrán porque yo que sé a ver dicen los de Capcom que es por el tema de peones que es necesario yo creo que es que les no les sale de los cojones y punto porque igual tienen que cambiar un poco como lo hacen y no les apetece currar yo que coñese pero si en eso por ejemplo es una queja que yo te admito del juego las quejas que admito son son justas y tal las que no admito son las que dice la gente que el juego debería ser multiplayer por ejemplo eso lo ve una puta soberana gilipollez o sea la gente tiene un problema de base que es que todos los juegos que ellos quieren jugar tienen que parecerse a los juegos que ya juegan y no hombre no no lo veo lógico eso este juego está muy guapo así como está es muy bueno así como es no tienes que meterle multiplayer ni pollas en vinagre precisamente porque la gracia del juego es que no es un juego multiplayer que es un single player con el sistema de peones que es único hay cosas que se pueden aceptar otra por no joder como pega este también la gente es muy la gente es un poco gilipollas con algunas cosas tienen ese sentimiento de lo que les gusta le dejan pasar todo y lo que no no quiero decir si el sistema de guardado este único lo llega a hacer el dark souls 4 o el elden ring 2 la gente estaría diciendo que miyazaki es un puto genio pero como ha sido dragon dogma porque es que conozco a la gente si le llegan a quitar si le llegan a quitar el locking el focus target al cualquier dark souls nuevo y este la gente se está quejando ya te digo yo que la gente diría bueno pero es que miyazaki le está dando un nivel más de dificultad al juego es un puto genio es que depende mucho de la saga también y de quien lo haga y del estatus y la reputación que tenga entre los jugadores es que así funciona un poco el tema de los videojuegos al final es lo que os digo que os gusta a vosotros y a nadie más y dejaros de gilipolleces vale llegamos vamos es justo por aquí plantita tengo peso creo tengo que quitármelo luego hostias gente un ogro está arrasando un pueblo pues que tengan suerte en el pueblo la verdad siempre saludaban no es mi puto problema seguro que hay otro arisen por ahí al lado lidiando con ese problema a ver vamos a entregar yo ya sabía que iba a pasar esto con el juego os lo aseguro de hecho lo dije aquí hace 4 o 5 días dije que sepáis que el juego mucha gente no lo va a entender mucha gente lo va a hatear y mucha gente va a decir que es una mierda porque no saben jugarlo el tema es que no hace falta hacer eso si no te gusta el juego no hace falta hatearlo dices que no te gusta punto o que no es para ti por ejemplo ayer me envió un audio menos 13 me acuerdo ayer por la noche dice que está jugando al juego y que no le gusta pero que no quería hatearlo porque tiene miedo de que la gente y cascom se le eche encima y que qué opino yo digo pues qué opino que digas la verdad si no te gusta pues no te gusta tampoco tienes que pensar lo que opinan los demás también te digo que preguntarme a mí eso claro pero a él le da como ya sabéis como en menos 13 le da como miedo ese tipo de cosas si no te gusta pues no te gusta loco y punto ya está pero a menos 13 por ejemplo no le ha gustado el juego a ver tengo que hablar con alguien aquí claro igual no está igual es por la noche cuando está este tío un momento de informar al capitán brand sí pero tengo que estar de noche a lo mejor vamos a probar gente para hacer pasar el tiempo aquí está sí era de noche ¿y este enano? 13 es muy correcto lo puso en un vídeo y lo dice en el título este juego no es para mí ya 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 si me mandó un audio ayer para decirme para preguntarme que qué me parecía a mí que dijese que criticase un poco el juego que le preocupaba un poco que Capcom y la gente dijese que está siendo muy duro que no sé qué y yo le dije tío si no te gusta el juego di que no te gusta el juego la audiencia lo que espera de ti es que le digas lo que crees del juego no que quedes bien y yo le puse mi ejemplo de yo dije que BD era una puñetera putísima mierda y BD me betó pues es lo que hay pero es que a mí me la suda que me beten yo prefiero que la gente sepa claramente lo que opino de un juego a que una compañía me mande copias o me haga Ds o no sé qué me suda los cojones la puta compañía porque para mí lo importante soy vosotros no que una compañía me regale una D de un puto juego o que me mande una copia para jugar antes a mí eso me da igual pero obviamente pues a 13 ese tipo de cosas no le gustan porque quiere que las compañías le den juego le den historias que pueda trabajar con ellas que no pues eso no buscarse problemas que lo entiendo ojo eso no le hace a él peor o mejor que yo le hace distinto o sea él es menos conflictivo que yo yo soy bastante más intento ser mucho más visceral con lo que me gusta con lo que no me gusta deciros pues esto es una puta mierda y me da igual que sabe de esta como si es no sé qué si es una puta mierda lo digo trabajo en Playstation y muchas veces he dicho que hay cosas de Playstation que son una puta mierda como los putos remasters de The Last of Us y me da igual que trabaje con ellos lo voy a decir pero hay gente que no es así Necro por ejemplo es como 13 también Necro es muy correcto de vez en cuando dice lo que esto es una caca tal pero con lo que es importante y tal no sé no es tan crítico como yo pero bueno es que no quiero decir no penséis que son más cagones o más no sé qué no simplemente son distintos gente tenemos distintas personalidades ya está no significa que yo sea mejor o peor o ellos somos distintos a mí por ejemplo me gusta meterles caña porque creo que meterle caña a una compañía que ha hecho un juego malo es bueno para que haga un juego mejor pero hay gente que no opina igual que yo no pasa nada lo que pasa que sí es verdad que que puede que a mí yo me busque problema con algunas compañías por eso pero es que me da igual o sea es que me da exactamente igual que te enfadas porque digo juegos malos pues desenfádate es que me sudo a los cojones o sea vale hablemos en otra parte me dice bueno ya hemos hecho las misiones vamos a ver si consigo el puto lancero vale matanza de monstruos lo he hecho habéis hecho buen trabajo ven ocupando de esos monstruos su majestad la gente al tanto que fuiste vos quien se aboce lo salvó el peligro cada día que pasa más y más personas acuden a la taberna en la esperanza de conocer a la Ryzen si continuáis haciendo gala de tal valor pronto llegará el día en el que Disa no pueda seguir negando vuestra existencia esa es la duquesa la reina y os lo ruego aceptad esto antes de que se me olvide un símbolo de no sé qué vale nivel 15 ¡hostias! ¡gente! el Choca es el único que se está quejando del juego porque lo mataron en serio bueno el Choca ya sabéis que el juego si pierde que el juego es rarete RNG no sé qué no sé cuánto tal me acuerdo del Losar el Losar decía que el PvP en Losar era una mierda porque estaba todo el rato en el suelo no sé qué digo Choca ha jugado literalmente dos horas al juego y cero al PvP no tiene ni puta idea de jugar pero el juego era una mierda es que el Choca es que es lo que os digo cada uno tiene la personalidad que tiene a ver este le tengo equipado este también ligeramente la salud fuerza salud máxima salud hostia tengo dos de sultación este se lo debería dar a el necro y así se lo equipo equipar ahí está vale siguiente misión vale háblame de la reina háblame magistrado a ver la reina vale tenéis que infiltraros en el palacio para reunir pruebas de las fechorías de DISA me apesanumbra pediros algo tan peligroso más me temo que no tenemos elección hostia se viene he intentado hacer lo mismo que proponía los medios hasta ahora pero a mi soyito se ha llegado que ni un solo susurro sobre lo que está maquinando vale como desearía poder ocuparme de esa tarea yo mismo más me temo que mi posición me impide llevar a cabo cualquier acto imprudente quiere decir su majestad puedo pediros que os ocupéis de esa tarea venga aceptar se viene me tengo que infiltrar tú en el castillo let's go mamá vaya capa tengo perro me tendré que infiltrar de noche o de día a ver que dice la misión entra en el palacio por la puerta trasera entre medianoche y el amanecer y busca pruebas incriminatorias pues voy del tiri ¿no? gente a ver ahora estamos de noche vamos y voy con estas pintas pues voy con estas pintas me da igual el arrabal mira let's go hostia que el castillo está tomado por culo vale venga vamos morguez y osarios se viene si un civil muere ah mira gente esto es lo que os decía si un civil muere será sellado en un tanatorio a los pocos días de su fallecimiento que el cadáver acabe en la morgue de Batal o en losario de Vermun dependerá del lugar donde haya sido encontrado el arisen puede revivir a los muertos utilizando una piedra al despertar siempre y cuando tenga acceso al cadáver o sea que cuando se muera un NPC o alguien no sé qué os podéis meter en la morgue que será aquí ¿vale? y buscáis el cadáver y los revivís jeje igual ir a la morgue de noche no es buena idea espérate ir por aquí uy por aquí no puedo eh vale espera esta es la morgue ¿no? esto es un ¿por dónde coño me he metido loco? ¿qué cojones hago aquí? vamos a ver sal de aquí quedan 10 case una play sí lo voy a sortear ahora en un ratito voy a comer lo que sea pedimos algo de cena gente y sigo viciando un perrete y sorteamos eso ¿vale? vale tiene que ser por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí revenín al viejo se le murió el personaje de la historia lo revidió y quedó algo peruano y anda todo rayado que le quedó peruano ¿qué cojones? entrada restringida hay lugares que están terminándemente prohibidos y otros en los que se permite la entrada de determinadas personas determinadas horas al día por ejemplo si un guardia te sorprende a los terrenos del palacio por la noche serás detenido y encarcelado por allanamiento también hay lugares que prohíben la entrada a los peones en salón del baile del castillo de Bergwenz se celebran regularmente mascaradas brindándote la oportunidad de conocer las personalidades importantes del juego sin embargo estas mascaradas son eventos formales y solo se permitirá asistir si llevas un atuendo adecuado ¡Hostias! Necesitamos disfrazarnos wey totalmente de acuerdo al diablo le ha caído por todos lados y esta temporada 4 con la charla que ya tenemos los cambios increíbles y falta una mecánica esta temporada menos mal bueno pero al diablo le han caído por todos lados porque se lo merece que le caigan por todos lados ¿no? o sea es lo que hay vale sígueme mira me va a ayudar esta a lo mejor ¿no? que no gente que todavía no soy el sorteo ahora lo hacemos no os preocupéis en menos de un ratillo en menos de una hora lo hacemos que quiero llegar a un sitio guay y tal pausar pedirme algo de cena y y luego hago el sorteo no os preocupéis si da igual si os toca os va a tocar estéis o no estéis no os rayéis bueno tío lo empezaré mañana no sé con qué vocación pedirme pues la que te guste me lee magia las magias están guapas los me lee también el rock es impresionante vale y esta me ayuda ¿no? vale me meto aquí dentro bueno ojo si todo el mundo me ayuda no sé yo apagamos la linterna cuartel vale igual aquí hay algo para vestirme vamos a ver si gente armadura de marchistas hostia mando a la armadura de los guardias gente se viene vale entiendo equipamiento míralo yelmo marchista esto y esto hostia que guapa la armadura eh goz cabrón vale ok puedo entrar por aquí o es liada uh estoy en el castillo eh infiltrado vale pues me meto dentro vamos voy a ver que encuentro ah mira aquí te pone todo esto es lo más extraño los peones solían merodear alrededor de la piedra la falla pero hace tiempo que no veo ninguno de ellos es difícil recordar donde ha venido será conjetura vale si como que los peones no los ven ya porque claro están conmigo vale a ver estoy infiltrándome en un puto castillo y no tengo muy claro lo que tengo que hacer pero bueno a ver vamos a ver hola me reconoce usted no verdad muy bien me gusta perfecto entonces puedo pasar voy bien disfrazado va a ser aquí aquí hostia mira quien es el puto niño madre mía el puto niño que le dije al guardia que le persiguiese y resulta que va a ser el hijo de la reina o algo así y yo le dije al guardia no tira por el detrás del hijo de puta cabrón ninguno de los dos queremos que mande a alguien a comprobar mi estado es probable que estés aquí para sacar a la luz las maquinaciones de mi madre ah bueno que buena gente si soy Sven el hijo de la reina regente Disa mi madre ha estado comportándose de forma algo extraña últimamente así que decidí investigar el asunto mientras estaba ausente imagino que estás aquí por el mismo motivo no se me ocurre ninguna otra razón vale el niño va contra su madre puta madre dicen que eres el verdadero Arisen y que sobran que reside actualmente en el palacio es un mero impostor es posible que mi madre haya tenido algo que ver con eso parece que el delfín Sven no está en sus aposentos lo has visto no yo no sé pues ponte a buscarlo necio si le pasara algo al delfín Sven seremos nosotros quienes tendremos que responder ante su excelencia vale a ver el guión y la historia no es lo más logrado del juego eso ya os lo digo yo también le pasaba al uno es rarete que me encuentre con el hijo de la reina aquí y el tío esté tan tranquilo diciendo ah ¿qué haces aquí? muy bien pasa pasa ah mi madre si mi madre es una puta zorra y muchas gracias por venir a ayudarme sin conocerme de absolutamente nada ah ¿tú eres el Arisen nuevo? guay de puta madre genial es lo peor del juego en diferencia vale yo soy el del primero a hablar con los centinelas usa las oportunidades para escapar vale por la ventana ¿no? muy bien sutil zoom a la ventana plano detalle de la ventana hostia que me mato pues ya estaría gente yo comprando armadura resulta que roba una antena ¿sabes? bueno misión cumplida hola chavales ya he llegado vale ¿dónde tengo que ir? aquí dentro vamos a decirle al guardia que ya lo hemos hecho al barn ese Arisen Arisen si venga que quiere que te la consiga vale secundaria ¿no? vale bueno esta secundaria o un escultor vamos a la principal de momento vale listo chaval lo he hecho en 5 minutos la puta mierda esa vale había una carta no la hemos leído ¿no? míralo aquí está toma vale vale a ver no la 1200 de experiencia Una piedra y 6500 Me está dando mucho dinero, igual me puedo equipar bien bien luego Incluso podríamos equipar al necro A ver, ¿qué me dice? Que las musas te pillen batallando Vale, pero esta no es la principal Esta tampoco Y esta tampoco Entonces, gente A lo mejor me da otra Vale, creo que nos vamos a tener que enterar De todas las maquinaciones de la reina En plan, espiar a la gente Con la que ella está liada Y cosas así Waldar, un magistrado Disa le ha exigido que Waldar en numerosas ocasiones modifique el código de Vermun para su propio beneficio Y el magistrado se ha negado a toda y cada una de las veces Puesto que solo le es leal al espíritu de la ley Como resultado, ahora se encuentra en una celda bajo el palacio Claro, habrá querido cambiar la ley Para que el rey no sea solamente una reysen Sino que sea Pues eso, su hijo Por ejemplo No hay nadie dentro del palacio y más deporte de la ley que Waldar Lo que no me cabe duda es que estaría dispuesto a ponerse del lado de su majestad ¿Qué decís? ¿Me ayudáis a planear la liberación del magistrado? Let's go Vale, pues venga Llave de la cárcel Pues a la cago, gente Ok, voy a ver si me da otra misión más Míralo La mascarada Durante un tiempo se dijo que el falso Sobren estaba preparando sus heridas de batalla Mas he oído que ya se encuentra lo suficientemente bien como para andar sin ayuda ¿Heridas de batalla? ¿Batalla contra quién? El falso Araizen ¿Se habrá peleado contra un dragón o algo? No creo, ¿no? Ahora veremos, a ver Muchas secundarias No, estos no son secundarias Estos son principales Así que últimamente han estado celebrando mascaradas en el palacio en honor En su supuesto valor La identidad del falso Sobren sigue siendo un misterio para nosotros Ni siquiera sabemos de dónde viene Más es posible que se acercáis O se acercáis al falso Sobren Durante una de estas fiestas podréis descubrir algo Del hombre que se oculta tras la máscara De esta misión hablaban en un análisis Decían que estaba muy guapa La de la mascarada ¿Qué me decís, su majestad? ¿Puedo pediros que ocupéis? ¡Sí! Vamos a la mascarada Vamos a ir a un puto baile, chaval Se viene Vale, si lográis la infiltración con éxito tenéis que poneros la máscara Y actuar como un invitado Pocos sentirán sospechas si penséis que sois asistente Un asistente más de la mascarada Tómate esto Vale Tened cuidado Vale, me ha dado la máscara Y una cosa más Teniendo en cuenta cómo son las mascaradas también necesitaréis un atuendo adecuado En estos eventos se tienen en cuenta la apariencia Por lo que sería inteligente que os vistéis de forma apropiada cuando os unéis al resto de invitados Vamos, que hay que ir disfrazado, ¿no? Vale Dame otra misión, va Y esta sería la última Háblame del falso Sobran Mientras examinaba el libro del mayor palacio en busca de pruebas de la fechoría de la reina regente Descubría algo curioso Parece que lleva un tiempo desviando una enorme cantidad de oro a la compra diaria de coronarias dulces Y todavía hay más Los registros muestran que este hábito de consumo de inusual Comenzó el día que Arthur, el falso Arisen, apareció ¿Y eso qué coño son dulces? Esto no puede ser más que una mera coincidencia La única conclusión en la que sigo llegar Es que estas sumas pasan directamente a manos del propio Arthur Más esto es extraño Ya que las coronarias dulces Solo crecen en la región más oriental de Bermud Ah, son unas plantas Me atrevería a decir que no se trata de un objeto elegido al azar Es posible que este dato nos sirva en nuestra guía En nuestra búsqueda de la verdadera identidad del falso Sobran Igual, ¿por qué compraría hierbas? Gente, le gusta hacerse porros al falso Arisen Es una esperanza minúscula Ciertamente Más a pesar de ello, me gustaría pediros que vayáis a la región más oriental de Bermud Y descubrir los orígenes de este joven Vale Vosotras más Venga Pues tres misiones principales Me sirve Eh... A ver ¿Qué le pasa a esta señora? Mildred ¿Tienes un momento? Depende ¿Qué quieres? Ajá Tengo que irme una semana Y no se me ocurre nadie que pueda quitar de mi casa mientras estoy fuera ¿Cómo? Pero me has visto cara de chacha, ¿o qué? No temas, solo necesito tu nombre para registrarme como arrendatario No tienes que ocuparte de la limpieza ni espero que pases todo el día allí Que me pase por su casa, dice Voy a ir para allá Ahora tengo curiosidad Gente Huele a estafa ya Pero quiero verlo, ¿no? Quiero ver lo que ocurre Mira, aquí está Huele a sexo Puede ser, ¿eh? Ha venido, me alegro de verte Eh... Vale A ver, voy a decir que sí, si no me quedo sin la misión, ¿no? Sabía que podía haber contacto contigo Volveré una semana Vale Hasta luego O se va Bueno, pues mira Oye, pues me viene bien Porque podré dormir aquí gratis En vez de pagar la posada, ¿no? Y robarle, por supuesto ¿Cómo no? ¡Ah, coño! Mira Para depositar objetos, tú De locos Espera, gente Vamos a hacer una cosa Voy a soltar esta puta armadura de mierda Porque es que La llevo puesta Pesa un quintal Esta se le voy a dar a necro Vale A ver El escudo fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale, ya está Aún así sigo pesado, ¿eh? Un momento ¿Por qué sigo teniendo pesado? ¿Qué coño tengo yo que...? Espera Voy a combinar esto Me voy a dejarlo todo en la bolsa, tío Joder, por culo Si tengo muchas pociones ¿Para qué quiero llevar tanto? Se me va a podrir la comida, gente Seguro Pero me da igual ¡Me la pela! Ala A chuparlas Peso medio Todo esto también Esto nada Esto nada Esta no La llave de la celda me la quedo también Porque es para la misión Claro, mira Esto, las rocas, gente Todo esto, los materiales Las colas de saurio Todo esto habría que investigar ¿Para qué vale? Seguramente para crafting Para muchas cosas de crafting Estoy seguro Pero muchas, además Lo investigaremos Vale Me duermo Loquete A chuparla Vámonos Chicos Vamos a hacer el sorteo Vale Diario de viaje El Arisen atraía miradas Mira Este Arisen fue cauto Y nos guió con mano firme El Arisen atraía miradas Desconfiadas allá donde fuéramos Mis perspectivas han ampliado Y yo soy más fuerte por ello Me ha mandado buena valoración Me ha dado un corazón y todo Por llevar al negro Misión de peón Derrota a un cíclobe La ha cumplido Y cuánto me ha dado dinero ¡Raiji! ¡Olé! Grande ese tío, ¿no? Bien hecho, negro La sakura se ha caído ¿Qué ha pasado? Se ha levantado Bueno, gente Os cuento Misiones Cumple tu obligación Para Mildred Frequentando su vivienda Durante una semana Muy bien Ya está Lo único que hay que hacer Me han dado un montón de misiones El tema es por dónde empezar Aventúrate al borde oriental De Bermund Y descubre lo que puedas Los orígenes del falso sobran Vamos a hacer esta misma Estaba meando Sakura Vamos a ver ¿Dónde tengo que ir? Esta está cerca, ¿eh? Podríamos ir Vamos para allá Muchas gracias, Rebe Por el juego Anda, mira Un amigo mío Gente, un bot Uno de los bots Que le ha tocado Voy a descalzarme De nada, loco Gracias a ti Por suscribirte, hombre Vale Vamos A ver Objetivo, gente Antes de que yo Deje de jugar hoy Antes del directo De que terminemos el directo hoy Me refiero Objetivo Hay que conseguir La puta lanza ¿Vale? Yo me quiero Yo quiero tener la lanza Ya para el stream de mañana Pero claro Creo que hay que avanzar Con la historia, ¿eh? Para conseguir la lanza ¡Hostia, el grifo! ¡El grifo! Esta vez me lo cargo, ¿eh? Hijo de puta Te voy a reventar ¡Hostia, pero si tiene más vida Que antes! ¡Hijo de puta! ¿Para qué cojones está pasando? No veo donde estoy Es distinto A ver, será otro, supongo Gente Se me ha quedado pillado El personaje Mira Ahora Y no suelta el golpe Me he quedado rayado ¡Hostia, que se ha cargado a León! Igual escala con el nivel ¿Y se hace más duro? ¡Hostia, Sakura, la verga! ¿Qué está pasando? ¡Hostia, necro! ¡Dale, necro! ¡Bajarlo, bajarlo! ¡Eso, eso! ¡Dale ahí con fuego! ¡No, para mí no mires, eh! No tienes los cojones Que hay que tener ¡Pues toma! ¡Hijo de puta! Se va a ir, ¿no? Tengo una idea. Vale, él tenía otra idea distinta. Es una mierda lo del... Lo del grifo, ¿eh? Cada vez que sale la polla se pira, ¿eh? Gente. Puertas cerradas. Tutoriales. Algunas puertas con las que puedes interactuar, por lo que no se abren con llaves o mecanismos. Puede que descubras de esas maneras que se abren a una hora concreta del día o una vez que hayas progresado hasta cierto punto de la historia. Toma nota de esas integraciones. Vale. O sea, hay que averiguar cómo se abre, ¿no? Vale. Pues por la ventana. Let's go. ¿La puedo romper? ¿La puerta? Es de madera, coño. No. ¿Cómo podemos abrir esta puerta? Hay un cofre. Gente, tengo una idea de cómo puedo abrir la puerta. Mirad. Necro. Entra, ¿no? ¡Eh! ¡Ha entrado! Bart. Ha entrado. Yo lo he visto dentro, ¿eh? Y de repente lo ha echado para atrás. El juego, ¿eh? Ha entrado, ¿eh? Bueno. El juego ese está mal hecho. Injugable. Refound. Debería haberme comprado las habilidades del guerrero, gente. Porque tengo muchas y todavía no tenemos la lanza. Y voy a tardar en pillarla. Porque no sabemos ni cuándo la vamos a pillar. ¡A tomar por culo, goblin! No, los goblin me los como ya, ¿eh? ¡Eh! Necesitaba matar conejos, ¿no? Sí. Gente. Para la piel de conejo. Ahí está. Piel de conejo. Para una armadura. No me acuerdo cuál. O una mejora de armadura, creo que era. Vamos a ver este cuajado. Vaya barridos. Mete la espada esta colega. Una puta locura, ¿eh? Venga. Sigamos. ¡Hostias! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué me ha dado experiencia? ¿Se ha matado el grifo? No te creo. No te creo, ¿no? ¿Se ha caído el grifo al agua y me ha dado la experiencia porque se ha matado? ¿Qué ha...? No creo, ¿no? No creo, ¿no, gente? Ayuditas al streamer. No, pero ¿qué coño ha pasado? Tenía depresión. Pero ¿qué coño ha pasado ahí? ¿Qué? Yo he visto el grifo gritando. Por ahí no paso ni de coño. Y me ha dado experiencia. De repente, sube yo. Rarete, ¿eh? La verdad. Vaya hostia. Y a tomar orgullo. Madre mía. Dios santo. No tiene sentido lo que mete esto. Y ahora el puto cochino este. Ah, toma por culo. Ah, verga. ¿No gustaban los chanchitas? Si te haces un arquero que es mejor, el peón principal, mago o guerrero. Siempre haceros un mago. Si no os hacéis mago vosotros, haceros un mago de peón. A ver, no pasa nada, ¿eh? Porque te hagas otra cosa. Pero el mago es el que más vais a usar, por así decirlo. Escucho algo. Mola mucho también los sonidos, ¿eh? De los bichos gigantes ahí pegándose de hostias. Todavía no se ha enfrentado a ningún puto dragón, ¿eh? Lo cual me está... Rayando un poquete, ¿no? O sea, al negro le vale verga que tenga escudo el tío, ¿eh? Le tira al suelo, lo viola y a chuparla. Pero dicen que había cop. Que no había cop. ¿Cómo? No hay cop. No hay cooperativo. ¿Qué habláis? Vale, por aquí. ¡Dios! ¡Dios! Qué guapo el empujar, ¿eh, gente? Para interrumpir. Mira, negro. Mira, negro. Mira, negro. ¡Mamá! ¿Cómo lo ha puesto? Ah, me encanta. Dígase, crack. Oye, al león este le vamos a mandar a tomar por culo, ¿eh? Lo de Chagalocin casi un poco falso porque le quiero jubilar. Porque es nivel 8 ya, gente. Hay que cambiar. Hay que buscarse un buen arquero. Luego buscamos un arquero buenardo. O sea, soy nivel 15 yo y él es 8. No sé para qué coño quiero un arquero nivel 8 ya. Vale, por aquí. Búscate una waifu. Habrá que buscarse una waifu, sí. Una arquerita elfa de esas, ¿no? Lobos. Hijo de puta. Me han dado. Madre mía, no perdona este, ¿eh? Maba. Hostia, el negro, tú. Le ha tirado la cuerda. Chocalo 5, chocalo 5, negro. ¡Hija de puta! Estábamos socándole los 5, negro y yo. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Vete, mi puta vista. Largo. Has interrumpido un momento muy bonito. ¿Otro? Joder. No perdono la vida a este hombre, ¿eh? Vale. ¿Qué? ¿Lo habéis escuchado? Suena a dragonaco, ¿eh? Ah, no. Es un mondongo. Toma el culo. Tranquilo, tranquilo, negro. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Tranquilo, negro! Se ha vuelto loco. ¡A por él! ¡Fiera! Mierda, me ha interrumpido. ¡Dios! ¡Zuneado, perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijos de puta! ¡Están detrás mía! ¡Cárgatelos en los primeros! Ahí está. Hay otro aquí, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuántos son? ¡A tomar por culo! ¡Uno menos! ¡A chuparla! ¡Hijo de puta! ¡Le empujo, le empujo, le empujo, le empujo. ¡Le empujo! ¡No! ¡Hostia, negro! Que estaba ahí abajo. El arquero es gira en vida, ¿eh? ¡No! 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 Toma hijo puta En el puto oído Para que te limpies la escena Con el bastoncillo Bueno Estará muerto, pero ese tío escucha ahora de puta madre ¿Habéis visto la vida que le ha quitado La ejecución que le he hecho? Es que es ahí donde haces daño, tío A este bicho, ¿sabes? A este bicho Tienes que aprender eso Estoy viendo gente peleándose ahí Vámonos Facilito, pa En el ojo Hombre, yo exactamente en el ojo no le he dado Pero le ha doli igual, yo creo A ver Es aquí delante Pero el negro está loco, tío ¿Has visto lo que ha cojado? ¿Es un psicópata? Hostia, ha sido buenísimo, loco Es un psicópata O sea, que no tiene puto sentido eso Es impresionante ¿Has visto lo que acaba de hacer? Ha cogido una piedra Le ha metido un piedrazo Con la puta cabeza Al lagarto Luego se le ha tirado encima Y lo ha empezado a cuchillar O sea, están locos He creado un monstruo Y lo gracioso es que la piedra es más grande que él Vale Aquí hay camino Pero parece que está como bloqueado ¿No? Interesante ¿Podremos escalarlo? No Será el típico sitio Que puedes romper con una bomba O algo así Hostias, gente Tengo un problema A ver, vamos a buscarlo Aquí hay un carro Es una locura el guerrero, eh No sé si has visto el combo que he hecho ahí Que le estaba pegando a todo Vale 17 Y está sin skill Ya, es verdad Estoy sin skill Porque no quiero sacarme skills Por el tema del... ¡No! ¡No! Ah, bueno Esto no te mataba Vale, a ver Aquí la movida es la siguiente Tiene que haber alguna manera De llegar aquí arriba Pero no consigo... Ah, coño Porque me he equivocado de camino A lo mejor, ¿no? ¿O no? Espérate Y esta piedra, tío Es como muy grande, ¿no? Voy por aquí A ver Si consigo... A lo mejor hay que llegar Desde este lado ¿Un ogro? ¿Qué coño es eso, gente? ¿Qué coño es eso, gente? Vale Vale En el medio hay algo ¿Eh? Hostias ¡Vamos! 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 Mierda Pequeñajos de estos, tío Me estoy curando que te cagas Porque la Geal le ha puesto la pava esta ahí Pero ahora se ha muerto No lo consigo tumbar, ¿eh, gente? Necro, dale caña Vale Me cago en tu puta madre ¡Aaah! ¡Hostia! Bueno Hay que darle la cabeza, seguro Toma, hijo de puta Esa es Vaya hostia ¿Vale? Igual me tengo que subir encima Vale ¡Pero no te bajes! Me agarro ¡Para aquí, torete! ¡Hostia puta! Mal momento Me ha bateado Me ha bateado, tú No te bajes! ¡Tiene la cabeza! ¡Gracias! ¡Vale! No te bajes! ¡Vale! ¡Vale! No te bajes! No te bajes! ¿Qué te vas a cagar, hijo de puta? ¡Toma! ¡Dios! Le sale por la puta garganta La espada Le he reventado ¡Revive, Nekro! ¡Revive! ¡Buena! ¡Dios! ¡Cómo me gusta meterle la espada ahí Y clavársela entera, loco! A mí me ha le quitado un montón de vida Sakura cargando Sakura cargando mis cojones La hemos tenido que revivir nada más empezar el combate Porque estaba en el suelo Lo que se nota, gente, es que se ha quedado corto ya El arquero, hay que pillar otro Otro arquerito Buenardo Este se ha quedado por chinky ¿Esta quién es? Esta estaba peleándose con este, ¿no? ¿Esta es de un correnito? Nada, nada Caca Hay que buscar una arquera waifu, gente Una arquera waifu De esas que tienen Un buen arco Con dos buenas flechas Es importante Esto está lleno de cadáveres, tío Vale Se va a hacer de noche, ¿eh? Y se nos va a complicar todo Como nos vaya ya Pero no encuentro el sitio Para ir A donde quiero ir Hostia, espérate Por aquí se puede escalar Igual es este lugar A ver, gente Sigamos Por aquí Igual se nos la flauta, ¿eh? Es por aquí Ojalá Ojo Pues quizás sí, ¿eh? Sí, sí Mira por donde era Subiendo la puta montaña Bueno No sé A ver, creo que sí Es allí Justo ahí arriba, gente Pero se va a hacer de noche ¿Qué está apareciendo? A mí me puto encanta el juego Mucha gente no le va a gustar Vais a ver a muchos youtubers Streamers diciendo Que es una mierda Que no Que es difícil Que no lo entienden Que no tiene autolog Que no sé A mí me puto flipa Es la puta polla Pero yo he jugado al 1 Y sabía lo que venía Y la gente La mayoría de la gente No ha jugado al 1 Y se están metiendo al juego Porque se piensan que El nuevo juego Y como está llamando mucho la atención Pues se está metido todo el mundo Pero claro La mayoría de los streamers Como te digo No han jugado al 1 Si hubiesen jugado al 1 Sabrían lo que viene ¿Estás intentando entrar a la aldea? Correcto Saber mejor que tenéis otra parte Colega Este lugar pasa algo raro Aquí no se puede hacer negocio Eso está claro Choca ya al otro ¿En serio? Pues ha durado poco Alex también Es lo que os he dicho Que no han jugado al 1 Y la gente entra Pues porque se piensa Que el juego Es Pues eso Porque es la novedad Gente Y la novedad Todo el mundo juega Y otra cosa es Es lo que va a pasar Y yo sabía que este juego Va a jugar poca gente Mañana verás Mañana verás tú La poca gente Que va a haber jugando De todos los que han empezado Jarabe Cezina La cecina es mejor ¿No gente? Porque si creo cecina No se jode la carne ¿No? Vale A ver ¿Habrá o qué era Por esta zona? ¿Crees que sin jugar al 1 No es bueno jugar al 2? Eso no importa O sea Puedes jugar al 2 Sin jugar al 1 El tema es que Si has jugado al 1 Sabes a lo que vienes Y si no has jugado al 1 No sabes muy bien A lo que vienes Y a lo mejor te gusta A lo mejor no Como le está pasando A mucha gente Es un juego muy distinto Gente Es un juego muy distinto No es el típico juego Que te va a marcar las misiones No es el típico juego Que te va a poner un símbolo En todos lados No es el típico juego Que te va a hacer Sencillo el combate Es justo al revés Te lo va a hacer difícil Es un juego Que tienes que ir aprendiendo Poco a poco Los sistemas Los combates Todas las cosas Y por lo tanto Y más Hoy en día Que los juegos Parece que están hechos Por sus normales Pues Hay mucha gente Que no entrará en este juego Es lo que hay Vale En este pueblo Hay cama Pon aquí En la aldea Yo os recomendaría No gastar 80 pavos Si lo que veis No os gusta Porque si lo que veis No os gusta Y os parece lento Y os parece tal No os va a gustar 80 pavos 80 pavos No sé lo que vale Creo que vale 70 pavos Voy a dormir 65 pavos Bueno Pues 65 pavos Mejor En Eneba Está ya Gente El juego No he visto Si está en Eneba A ver Yo venía Yo sabía lo que venía Gente Y sabía que me iba a flipar Y de todas maneras Os lo dije hace 4 o 5 días Os dije No sabéis La de gente Que se va a meter a este juego Se va a meter una hostia De campeonato Porque se piensa Que se están metiendo En el Dark Souls Los cojones Dark Souls Eh A ver Y la pizza Pues lo estarán haciendo Loquete Háblame de la aldea ¿Qué está pasando aquí? Vale Hemos venido a investigar Eh ¿Quién coño es el soberano Este de mierda? Que dicen que es el Arisen Que está en la corona ¿Vale? Debe de ser el visitante El que tanto oído hablar ¿Tenéis alguna sonda Que tener aquí? Háblame sobre la aldea ¿Queréis saber más Acercaros a la aldea? Como podéis ver Se trata de un lugar sencillo En la zona más oriental De Vermont ¿Puedo ayudaros en algo más, sir? Háblame sobre Arthur Arthur es el pavo ese, ¿no? Que se llama así Arthur, me temo que no sé Que ese nombre no me resulte familiar Al menos aquí no vive nadie Con ese nombre, sir Eso es todo por ahora Hostia, ¿no lo conocen? Y se supone que está en su aldea Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Vale, ¿puedo dormir aquí? Hola Vale, voy a dormir aquí, gente Espérate Organizar Almacén Esto, esto Es que no quiero No quiero poner las carnes aquí Porque se van a podrir Se está pudriendo todo, tío La cecina no se pudre, ¿verdad, gente? O no debería, ¿no? No debería Debería durar más Vale Voy a guardar todo esto Peso medio La cecina Ya sé lo que es la cecina No soy gilipollas Lo que estoy preguntando es Si se seca o no se seca Eh, vale Esto Estas dagas La capa se la he puesto a necro, gente Botas de explorador Esta es peor Vale También depositar Vale, descansamos Hasta la mañana ¿Quién te pregunta? Vale God Vamos A ver, gente Eh Vamos a ver Si necro ¿Sigue jugando necro? Vamos a ver Si el puto peón de mierda De necro Lo ha cambiado Pasarme el ID de necro Que me he olvidado Tengo que buscarlo Hostia, mirando este el que se ha hecho A necro si le está molando, ¿no? Vale Voy a ver Qué tal está su peón Y voy a quitarme A la puta basura esta que tengo De arquero Que ya no vale para nada Vamos a ver Buscar peón ID Buscar Ahí está Necro nivel Gente Sois gilipollas Me habéis dado mi código Sois tontos De la puta mente ¿O qué? Por cierto Decirle a necro Que ya es nivel 17 Aquí sale 17 Igual le renta cambiarlo Porque ya Ya es God Este personaje Aquí está Mira Ya me sale nivel 10 Gente El cane creer Vale Pues a ver Vale Le ha puesto Paladio Este muchacho es tonto ¿Por qué coño no le compra A los buffos, tío? De fuego ¿Es tontito o qué? Lo único que tiene que hacer Gente Es comprarle Los putos buffos de fuego Pero uno se los compra Os quedáis por culo Cane creer A chuparla Vale Búsqueda de peones avanzadas Del 15 Del 14 al 19 Voy a buscar Vocación Arquero Femenino Femenino Furro Me da igual Nah, en realidad Vamos a ver Vale Carmina Nivel 19 Nivel 19 es mucho, ¿no? 17 Madre mía, tú ¿Pero esto qué es? Pero, ¿cómo? Esta señora no va a esquivar una mierda Como vengan a por ella Saber Esta mola León, lo siento, ¿eh? Te vas a la verga Carmina A ver, la Carmina también tiene buena pinta ¿Solamente hay estas? Claro, habrá muy poca gente Todavía Los juegos que no han salido Vale Esta tiene buena pinta A ver Esta es God 17 Vale Además tiene una recompensa De derrotar Hostia, gente Me paga 10.000 Si mato a un Zickle Pero con ella Pa'lante Del Tiri ¿A quién echamos? A León Me sirve, cabrón León Ah, ¿qué quieres que te dé algo a cambio? Yo qué sé, tío Toma Toma Alguna manzana, ¿no? Toma un poquito de carne A ver, ha cumplido su función Ha cumplido su función Gente, pero hay que cambiar ya Es que ya no vale Ese tío Abandonar Vale Sakura de momento Cumple su función también Porque tiene un bufo de fuego Pero bueno Vamos A ver qué tal la La nueva Arquera Y este sitio es raro, ¿eh? Ah, sigue siendo el pueblo este A ver si aquí hay alguien que conozca al tío ese ¿Qué hacéis, gente? Mansión del viejo Hidalgo Rebe la casa Si tenéis alguna pregunta Si tenéis alguna pregunta no voy a dejarla Estaré encantado de ayudar A ver Háblame sobre el falso Sobran Arthur Llevo muchos años Y no he oído hablar de nadie que se llame así Lo siento Ya estamos ¿Hay algo más que queréis preguntar? Háblame sobre la aldea Si algo de nuestra humilde aldea Es que os resulta extraño Esto tiene fácil explicación Aquí es donde los ladrones aprenden habilidades que necesitan ¡Hostia, gente! Mirad, por si tenéis un pícaro Tenéis que venir aquí Para empezar La actitud potencial de cualquiera Que entra a la aldea es evaluada Por supuesto Vos no sois la excepción El hecho de que estéis aquí ahora Prueba que has considerado un candidato digno Lo que significa que tendréis mi visto bueno como ladrón maestro ¿Hay algo más que queréis preguntar? Dime qué sabes de mí ¿Sentís curiosidad sobre lo que sé de vos? Diría que sé bastante Por supuesto no soy el único Nuestra aldea tiene su propia red de espías informantes Y vuestro título suele haceros Destacar entre los rumores que nos llegan Sois la segunda persona con el título Arisen Que ha llegado a Verme Y os habéis aliado con el capitán Bran Para hacerle frente a la reina regente En respuesta Ella Ups, no debo decir nada más No me vale interpretéis No estoy aliado con la reina regente Simplemente intento mantenerme neutral El código de nostalgia es Aquellos que tratan con la información No deben ponerse jamás del lado del poder en concreto ¿Vale? ¿Hay algo más que quieras preguntar? Nada más Id con cuidado Pero gente, este tío ¿quién coño es? Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eres más que digno De heredar mi técnica definitiva Esto es para los pícaros Madre mía, canecro tú Va a ser Jesucristo, eh A ver si la aprendes Espero que sí Una vez que la domines Podrás derrotar a toda clase de enemigos Tómala y haz con ella lo que quieras Opus de leyenda ¿Qué cojones? A ver Tomo que detalla una habilidad excepcional para los ladrones Usar Úsalo para aprender hojas de la pirra De la pira El peón principal también recibirá el efecto Ah, vale, que lo uso yo Entonces ¡Pum! Aprendida la habilidad maestra Ahora hojas de la pira se viene Ahora habrá que equipársela Pero esto es solamente para los pícaros, ¿no? Bueno, pues mira Ya sabéis dónde Si te jugáis un pícaro Ya sabéis dónde tenéis que venir No Esto no se abre De esta manera, gente Tengo que seguir buscando algo Una pista por aquí O lo que sea Obviamente Tenemos que encontrar algo Vale, ahí hay gente Pero están como en el borde del este Y no puedo bajar Me están llamando Quizás el de la pizza, gente Un momento ¿Sí? Sí Dime Sí Vale, pues Sube más arriba Hasta que veas La urbanización Sí Vas a ver un letrero Que pone Los números Que estás buscando Más arriba Al final de la calle La última Tío De verdad Atentos al tío Me llama y me dice Hola, te traigo una pizza Para el 114 Pero es que El navegador lo pongo Y me trae al 10 Digo Pues mira Es muy fácil Subes para arriba Hasta que encuentres el 114 O sea Pues te llaman Para eso, gente Imagínate Cómo está el mundo Cuando Claro Es que Así está el mundo Chavales O sea El navegador La ha parado en el 10 De la calle A la que tienen que entregarla Y ha dicho Hostia, el 10 ¿Ahora qué hago? ¿Dónde está la 114? Pues Pues No sé Amigo Este se perdería En un puzzle Resident Evil Y no es broma Vale, chicos Tenemos un pequeño problemilla Tengo la misión aquí De la aldea sin nombre Pero nadie me contesta Así que voy a buscar más Tenemos que investigar Un poquito más De dónde puede estar ¿Qué es esto, cabrón? Estaba escondido ¿Qué cojones? Hostia, tú Un lugar con trampas Esto ¿Qué cojones es esto, loco? Se viene Bueno Ha encontrado 114 Vaya máquina No 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 Loco, 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 loco ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué el negro no los mata? Y se ha tomado por culo, coño Lo ha tomado por saco Ah, vale, que solo estoy yo Tiene coi Ah, vale Que tiene coi Espérate, espérate Voy a coger la pizza primero porque me da a mí que aquí tengo que hacer saltos Está ahí quieto, está ahí quieto Te vas a caer gilipollas Tómate una poti Ahora vengo, voy a por la pizza A ver ¿Dónde estábamos? Aquí Vale Buah, fácil, ¿no? Soy un pro, ¿no? Estáis escuchando Ah, vale ¿Qué es esto? Hostia, gente Pero que hay que andar por la pared o algo así Ah Aliens Corre Hostias Vienen a por mi pequeño ¡Lol! Vaya pro, ¿no? Eh, capucha de avizor Para negrín A ver ¿Qué es eso? Pero quieres coger el puto cadáver, gilipollas Piel de gusano saltarín Vale Se viene No, no, no Ay, mi madre Soy imbécil Buah, va a haber gusanos aquí saltarines de esos Claro, es que no tiene límite Espera, espera Vale Uy, al palo, ¿eh? Vale Sigamos Eh Que de gente de aquí, ¿no? ¿Habéis logrado ya...? Hostia, este era el mercader que estaba al principio del pueblo Me han engañado Los putos Ya, estaban haciendo apuestas Si llegaba o no llegaba Buenas tardes ¿Qué está pasando aquí? Que son como ladrones todos, ¿no? Bueno, a ver Ya me estás contando qué coño pasa aquí, bro Qué guapas las dagas que tiene, ¿eh? Mirad Vale, preguntad lo que queráis Has ganado Háblame de Sobran Señuelo Tiene sentido que queréis saber más sobre él Se supone que somos neutrales En condiciones normales No diré ni una palabra sobre nuestros trabajos Pero teniendo en cuenta la situación Supongo que puedo hablaros de ello Su verdadero nombre es Darrag Solía ser uno de nosotros Pero ha sido auxiliado No nos quedó elección Cuando decidió jugar a ser el falso Arisen Somos hombres y mujeres que vivimos en las sombras En el centro del escenario no es lugar para nosotros Por eso fue expulsado Jamás volverá a formar parte de nuestra aldea ¿Eso es todo lo que queréis preguntarme? Vale O sea Al final, el falso Arisen Es un tío que era un pícaro de una aldea Y claro, la aldea son todos ladrones Juegan las sombras y tal y cual Y este quiso apuntar muy alto Y entonces le han exiliado Le han echado, gente Y ya no hablan más de él Ni nada por aquí Pero ya sabemos que el tío es un ladrón Háblame sobre Darrag Antes de que pasara todo esto Suponía que Darrag era quien iba a convertirse en el siguiente ladrón maestro Pero fracasó Acabó con una romerida en el pecho durante la prueba Ah Por eso Se ha hecho pasar por el Arisen, gente Porque los Arisen Tienen la cicatriz En el pecho De cuando el 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 dragón les arranca el corazón Así que el título recayó sobre mí Fue entonces cuando fue diciendo Que usaría la cicatriz de su pecho Para hacerse pasar por el Arisen Y menudo plan acabo siendo Ahora se sienta cómodamente En el mejor asiento de todo el reino Aunque no te resultará fácil de demostrar Que no es quien dice ser Ese Darrag es muy taimado Siempre ha sido muy cuidadoso A la hora de no dejar ningún rastro Pero es fácil, ¿no, gente? O sea, quiero decir Los Arisen tienen una cicatriz en el pecho Porque el dragón les arranca el corazón y se lo come Y ahora no tienen corazón Pues coño Que alguien vaya al gilipollas ese Se acerque y haga así Eh, este tiene corazón Subnormal, venga, fuera de aquí Macho, ¿soy el único con dos dedos de frente o qué? ¿En este puto juego o qué pasa? Claro, a este le late el corazón largo Pabila Pero no podemos permitir que piense Que puede irse y disfrutar de la vida tranquila Llena de lujos para romper nuestro código En mi opinión Necesita algo que le recuerde la deuda Que tiene con nosotros Tomad, esto debería servir Orden de arresto de Narragh En cuanto a la habilidad maestra No sé si se podrá utilizarla en todo su potencial Pero te la enseñaré igualmente Manual de saqueador Hostia, me da otra habilidad maestra Otra más O sea, que aquí consigues dos para el pícaro Claro, imagino que va a haber un lugar Donde consigamos la de los guerreros Y el lancero, gente Vale Y esto es historia principal Así que me da que pensar Que la historia principal Nos llevará hacia la lanza Yo creo, ¿no? Vale, tomo que detalle Una habilidad excepcional para los de Narragh Solo para aprender Cinta abismal El peón también recibe el efecto Pum A tomar por culo Solo hay tres personas sin corazón Mi ex Los arisen Y los nintenderos Bueno, los nintenderos Corazón tienen demasiado, yo creo Sobre todo infantil A ver Vale Fruta de secada de nómada Bueno, pues ya lo hemos hecho, gente Misión completada Fácil Sencillo y para toda la familia Vámonos Uy, esta señora va a cenar Pues le quito la cena A chuparla Soy el puto arisen Coge lo que quiero Vale Vámonos Yo creo que quiere encontrar Ataca negro Pero no me había dicho que lo ha dejado Que no le gusta el juego Detrás hay más cofres Ah, lo mira No me da cuenta Estaba leyendo el chat Ya está aquí Mírale Mírale El tío Están dos dagas nuevas Ahora, ahora, mira Ah, es verdad, coño Hay muchos más cofres Joder, no me doy ni cuenta ¡Hostia! Una rata Eso no es una rata, cabrón ¿Qué coño es eso? ¡Un perro! ¿Qué tenéis? ¿Un perro aquí? ¿Cómo se llama? Eh... Toby Joder, me cago en Dios Si es más grande que un caniche A tomar por culo Con la gorda Por las líneas del ladrón Ah, me están dando todo el set entero del ladrón Vale Buah, esto nos va a venir de puta madre para el necro Le vamos a dar todo a necro ahora Buah, pues necro va a ir súper chetado ahora, eh Con esto, gente, ya veréis Mirad Objetos Eh... Piel de gusano saltarín Vale Dagas Uf, desollador Uf Uf Dar Necro Hostia, qué pinta tiene, eh, gente Capucha de dal Dar Necro Olainas del ladrón Dar Necro Los anillos son los míos Vale Pues ahora Mira el negro cómo va a ir, gente Vais a flipar Hostia, vaya dagas, chaval Equipar 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 Claro, pero ahora no se le va a ver la cara Va a parecer... Joder, es que va a parecer un ninja Yo quiero que se le vea la cara, loco Es canecro A ver, ¿hay alguna opción para quitarle la... La capa? La cabeza Burcanecro, eh Mirad El ninja Oculto de la hoja Ahora se ve el pain, literal ¿Por qué no lo puedo desequipar? No lo puedo desequipar Rarete, ¿no? Buah Va flying el negro ahora, eh Qué locura, eh Locura, locura, locura Vámonos Vale, tengo que ir al pueblo Pues venga ¿Me puedo cargar con una gallina? A tomar por culo la gallina Musulnencro Musulkencro Musulkencro Gente, mirad Por donde no podíamos entrar Estaba oculto Habían que entrar por el otro sitio Era aquí, eh Lo han quitado Qué guapo Ojo, vaya waifu, ¿no? ¿Quién es? ¡Es Ciri! Mira, el tío se llama Geralt El que la ha creado ¡Ojo! Ciri God, cabrón Lo que pasa es que necesitamos al arquero Mira la recompensa Es una puta mierda 191 es muy poco Es buena, es buena Lo que pasa es que yo soy guerrero, gente Me tendría que quitar No, me tendría que quitar a A Canecro A Canecro, digo Al arquero Porque la maga no la voy a quitar La maga es Cristo, cabrón Si habrá mil Ciri, gente Se habrá creado la gente Mil putas Ciri, estoy seguro Hostia, el puente está roto ¿Y ahora qué hacemos? Necro, arregla el puente Bebé Espera, creo que no es por aquí, eh Hostia Sube, sube, sube Eres tontísimo ¿Qué te pasa? La puta mente Sin piernas, cabrón Bueno, sin vida directamente ¿Ya? ¿Ya? Coño ya, hostia Pero vosotros quién coño sois This is Esparta Y se va Dios Son ladrones, ¿no? Hay un agujero aquí, tío Voy a bajar, gente A ver qué hay Mira a Canecro Cómo sube el nivel Grande Hostia, puta Esqueletos Hostia, el Canecro Con las estrategias, eh La ha tirado una cuerda de arriba Y la han mandado Toma por culo, tío El Truquitos, eh Tengo miedo, tío Una puta cazacumba ¿Qué cojones es esto? Aquí tiene que haber una Danju no algo, eh Voy a curarme Por cierto, no hemos testeado mucho el arquero este, eh A ver qué tal es Oh, mira Por aquí se sale Cómo mola, tío Cómo está planteado también el mapa, eh Os lo digo Está muy chulo, macho Es un buen juego A ver, este juego es la polla, gente O sea, que nadie os diga que este juego es malo, ¿vale? Malo no es El juego es muy bueno, de hecho El único tema que tenéis que saber Es que quizás es un juego que no es para vosotros Y ya está Pero si el juego Si el juego Os engancha Vais a flipar Si os gusta El género este y cómo es Os vais a flipar Pero que nadie os diga que es un mal juego Porque de mal juego tiene poco De hecho es un gratísimo juego Es la hostia Pero claro, si no te gusta Pues Eso ya es otro tema Pero no te gusta por ser un mal juego Te gusta porque no es tu estilo de juego Y ya está Mira, necro Mira, necro Cómo la lía Mama El Evil Pain Está roto ahora Con los nuevos objetos Está guapa las lagas nuevas que tiene, eh Mira qué guapas, tío Mama Gozkencro Vale, llama del trillado Eso puede ser una habilidad o lo que sea Pues mira Piedra al despertar ¡Hostias! No me jodas Era una trampa Vaya hostia Me he dado a mí mismo con las bombas Vale Pues mira Era una zona de De loteo, gente Sin más Para coger cositas Y ya está Mola Estas cosas me gustan Yo creo que si venís del Monster Hunter Sí que os va a gustar Porque vais a estar muy familiarizados con el combate del juego ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es muy Monster Hunter el combate Un poquito más difícil que el Monster Hunter Por el tema que yo no tiene fijado Pero Pero sí que creo que os va a gustar Hombre, si os gusta el Dark Souls Mítico Así antiguo y tal También También creo que os gustará Oye, lo de los zombies Es una puta locura de noche, eh Gente Aguantan demasiada vida Aguantan muchísimo Los putos zombies O sea, se nota mucho Que de noche es un problema ¿Quién os ha fijado en el Monster Hunter? Casi nadie Por eso digo Que del Monster Hunter Les va a gustar Pero que Hostias Ha muerto el NPC Que estaba aquí Porque ha llegado la noche Gente Qué putada Cógele por culo Vámonos Negrin, bebé ¿Dónde vas? Debería de quitarle La capucha a Necro Gente No quiero que se le vea, tío O sea, no quiero que Quiero que se le vea la cara, tío Ahora Desequipar Así God, cabrón Que te vea la carita, bebé Molaría que hubiese una opción Coño Qué susto Molaría que hubiese una opción Para quitar el Para que se quite Estéticamente ¿Cómo vamos? Vale, estoy yendo Por otra senda distinta Simplemente Simplemente Para tenerla desbloqueada Pero no me gusta Viajar de noche Se ve muy poco Uy Esos son espíritus Gente No me gusta Un pelo A mí esto Son espíritus Tío Cuidado Cuidado Voy a ver Le tengo Me queda aquí Lo tenemos Que suena Vale, hay otro Lo de los fantasmas Estos son rarísimos Vale, voy a cargar un golpe Por si viene a por mí Ah, mira Pilla a un tío Y luego hay que como que quitárselo de encima ¿O qué? Bueno, lo está reventando Al arquero Dale, necro Dale Vale Vale Hostia, que sueltan Sueltan CF Estos tíos O sea, sueltan para contratar peones Tío Qué movida Vale Vale, vamos ¿Qué hay aquí? Arpías ¿Por qué se van? ¿Estaban anidando aquí o algo así? Examinar ¿A dónde lleva este camino? Soy una forma de averiguarlo ¿Qué camino? Ojo Ojo No creo, ¿no? Igual de día se ve algo Pero La ciudad es aquella Se ve desde aquí Están peleándose contra zombies En la aldea esta Vamos a ayudar Asentamiento en ruina Madre que hostia Lo he metido No, Siri No Bebé Es Siri, ¿no? Es Siri Ya llegó papá Un buen Cositas Vámonos Flecha de alquitrán Las flechas habrá que ver cómo funcionan Si se las puedo dar un arquero yo A un peón o algo Vale Gente A ver Aquí hay cosas que podemos encontrar En esta casa En esta casa no se puede entrar Pero hay un cofre ¿Veis? ¿Veis? Hay como Hay como Cosas En el juego Que te plantean Bueno Eres gilipollas ¿O qué te pasa? Te plantean ver Cómo coño vas a entrar En una casa O necesitas O necesitas la llave O es a otra hora del día O a lo mejor hay un tío Que te la abre La puerta Pero tiene que haber Una manera de entrar En esta puerta Porque hay un puto cofre dentro Y de los gordos Además De los buenos El techo a lo mejor Porque hay aquí Para subir No creo, ¿no? Rarete, ¿no? Vale ¿Y si duermo Y me levanto Por la mañana Y está abierto, gente? A lo mejor es por eso, ¿eh? Mira, otro cofre Joder, es que si investigas Te dan muchas cosas, ¿eh? Demasiadas, ¿eh? Mira, las que al despertar La gestión del inventario También en el juego Es durísima, ¿eh? Es otra cosa Que no va a gustar a la gente Que tengas cada dos por tres Que soltar cosas Que gestionar Todo tu inventario O sea, eso No creo que le vaya a gustar A mucha gente también Vale, voy aquí Para habilidades sin acampar Porque tenemos nuevas habilidades Gente Sobre todo Necro Que ha Mira, mira Necro Ha aprendido Mira, vamos a ver Las habilidades legendarias Gente De Necro ¿Qué pasa? ¿Has visto la noticia De un streamer americano Que le han cerrado La cuenta de Twitch Por streamear Dragon 2 más 2 Una semana antes del lanzamiento? Y si me se queja Por decir que compro el juego Bueno Esto Todos los días Es gilipollas por ahí ¿Qué vamos a hacer? A ver, gente Mirad Tenemos dos habilidades legendarias Que hemos conseguido Esta Hojas de la pira Une las dagas Para encenderlas Envolviéndolas En un infierno abrasador Tan potente Que el usuario No puede evitar Quemarse Pero ¿Qué mierda De habilidades Esta? Si eso lo hace un mago Sin que te quemes Pues vaya mojón Pues eso pienso yo A ver Lo guapo es que Como que lo empuja ¿No? Le mete un estallido Al otro ¿No? No sé Gente Meterá mucho daño Supongo A ver Si queremos ver a Necro Ardiendo Y explotar de vez en cuando Pues la ponemos Que yo diría que sí ¿No? Vale Finta abismal Hostia Esta sí que es god Buah Buah Tío Me están dando ganas Hacerme un puto pícaro Me cago con Dios Aumenta la capacidad De reacción del usuario Hasta límites insospechados Lo que le permite Esquivar todo tipo de ataques De objetivos hostiles Consume energía Mientras está activa Claro Pero te quita energía Pero claro Es Jesucristo Mira Se convierte en una nube El tío Buah 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 Está guapa Lo que pasa es que Esta la deberíamos de poner Gente Llevando a Necro De peón Yo creo que no Porque va a gastar energía Y a él nunca le pegan Tened en cuenta Que él tiene una pasiva Para que no le peguen Esto es para esquivar Esto yo creo que es más Para jugarlo Porque Necro tiene esto Sutiliza Le he puesto las hojas de lápiz Es que todo lo demás Es muy bueno tío Mira Tiene el viento afilado Que es el dash este Guapísimo Tiene Parte yelmos Que es la habilidad Que más usa Y tiene Le he puesto esto El enredo Que es la cuerda Que esto es necesario Para que me baje a los A los objetivos Que están tambaleándose Y todo el rollo ¿Ves? Y... Claro Le he puesto esto Parece más para jugarlo Yo creo Vamos a montar el campamento No tienes un kit de acampada ¡De puta madre! Pues nada Vámonos Pues me he quedado Sin un cofre, gente Lo podría marcar Y venir luego Otro momento, ¿no? Goblins Lo que quiero es Ir a por la lanza, gente Ya de una puta vez La verdad Pero tú que haces Quilipollas Dale, dale Y necro Dale Y necro Dale Sí, señor Como cajón Que no cierras Dale Y La arquera También pega, ¿eh? ¿Estáis viendo Las hostias Que mete la arquera? Loco Vamos La puta arquera nueva Esa Lo que mete Ja un dios Los está Agribillando Pues el arquero normal Es muy divertido De jugar también Fíjate que a mí No me llamaba al principio El que no me llama es el otro El místico No me parece Me parece un puto mojón Pero el arquero normal Hostia, está guapo Haces cada puta Fumada O sea, empieza a empujar Moverse súper rápido Hace piruetas Empieza a disparar Es el puto No tiene sentido Vale Esto es agua Por aquí no puedo ir Vale, no se ve Una puta mierda ¿Qué tal está el ilusionista? Ni puta idea Ni puta idea Porque el ilusionista Es clase avanzada Y no creo que casi nadie Lo tenga todavía Joder Perdón Ilusiona A ver, es ilusionante Podríamos ir por aquí A ver lo mejor Vamos a probar Vale, parece que sí Fantasma No, no, no No quiero ir por ahí Hostia, gente No me jodas Estamos muy lejos Vale, tengo que atravesar El puente ese Lo estoy viendo Vale, sí Hay que ir para allá No me queda otra Ah Coño Qué susto ¿Qué quieres? Hijo de puta Ayúdame Hostia Negro cabrón ¿Qué has hecho? Está loco Míralo Cuidado Cuidado que me caigo Vale Los fantasmas Te atrapan Y te quitan vida Se meten Como dentro de ti Bueno El mago Les destroza Ahí sí Viene a por mí Ahora Buena Buah Vaya reventado Le he metido Ya Hostia El arquero Tiene triple shot Lo estáis viendo Vale Ya Eh ¿Cómo? Hostia puta Gente Tiene triple shot 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 ostia que guapo le he empujado que guapo sube de sube dale dale clame la espada de ahí no hombre no que se ha hecho buena ahora si sube clávasela en el puto pecho no ah me he desequilibrado que ha pasado rarete ahí en el ano bien hecho no me jodas buena necro ostia la ha bajado con la cuerda necro habéis visto como han aprendido los peones mola un huevo eso la ha hecho la del escorpio no es literal me canso me canso me canso un segundo donde va necro se agarra como una pulga y no se suelta mírale mírale grande padre dale con todo explícale en gachapón ostia se lo ha aplicado ahora él a él a ver si consigo tumbarle en el suelo y clavarle la espada que eso es lo que quita realmente vale le he dado le empujo dale otra dale otra empújale fuerte carga 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 cargo para que no me pegue en la puta boca espabila toda otra gilipollas go ahí hay necro este creo que tiene el punto débil en la cara pues siempre que le doy le tumbo coño coño a chuparla ya está ya me tenéis hasta la polla grande negrin uff venga espolón de oro vale este tipo de materiales de las bestias gigantes tienen que valer para algo gente ahora supongo que para mejoras de armadura y tal como en el 1 no sé si habrá otra cosa más que podamos hacer con eso ya se ha hecho de día prácticamente pues venga vamos a entregar tío no he conseguido matar al grifo todavía me tiene un poco nervioso eso ahora sale el juego pues creo que saldrá esta noche a la 1 creo que dijeron en España empecé a la 1 de la noche de la madrugada creo pero no lo compréis gente es una castaña el juego es un mojón no le está gustando a nadie jeje god a ver por aquí ¿no? coño que susto me cago en la puta puto fantasma ¡corre! no, no hacedme caso vámonos seguidme petición de Goyina derrota a los monstruos que es una petición de Goyina ¿ya está? ah, son como misiones que salen de repente ¿no? pues mira eso es que guay ¿no? mola petición de Goyina vamos ah, ya es de día prácticamente de puta madre esto todavía nada ¿no? no si vamos a romperlo no será desde este lado hostia gente ¿puede ser que desde una ventana tengas que disparar a la puerta? pues sí que tiene la puerta algo ¿lo estáis viendo? pero claro yo no tengo nada para disparar ¿cómo? hostia ¿y cómo lo hago? lanzaca negro ya lo he intentado y no no hay manera gente creo que un peón tiene que saber cómo va y entonces él te dice que sabe hacerlo y tú dejas que lo haga entra ahí está grande padre pero igual que entra sale una recompensa por nuestro esfuerzo espero que el capitán Brandt sepa cómo sacar el partido de nuestro hallazgo a ver ¿qué dice? le he dicho le he dicho que vaya a la misión principal ¿trastear bombas? no no puedo tirar bombas creo a ver lo que está claro es que la puerta tiene algo gente a ver si lo puedo glitchear en plan que le puedo dar desde aquí no tiene que haber algo tío algo por el techo no sé además aquí es la primera vez que te salta el tutorial de que hay casas cerradas y que tienes que averiguar cómo abrirlas y ponía algo así como que pruebes a otras horas del día yo pensaba que iba a ser por la noche no, no me engancho ya lo averiguaré tampoco vete a saber igual hay dos manzanas y una polla de goma tampoco es para volverse loco venga, vamos a entregar a ver si con suerte la siguiente misión me manda a la zona de los guerreros y me dan habilidades legendarias a mí y la lanza lo que hay son dos pequeños voy a jugar dos la verdad que sí yo estoy muy contento hacer pasar el tiempo a ver voy a hacer pasar el tiempo porque para dormir dormiré de noche en la posada de la tía tenía que hacerlo por el tema de la misión gente y cómo sé yo cuál es la habitación espera, espera, espera con la misión la sombra del arisen ponte en contacto con la misteriosa figura que ha estado siguiéndote ¿dónde gente? ¿me ha seguido alguien? no me he enterado será el puto grifo que me está siguiendo y es un arai sentame ocupa la vivienda ah, no entiendo míralo, míralo, míralo ese es hijo de puta ¿lo habéis visto? hijo de puta ven aquí no, tú ¿cómo que yo? tú ¿este gilipollas? le voy a dar una hostia me da la sensación de que esto te traerá problemas eso es empujarle 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 entre todos ¿este hijo de puta? es este, ¿eh? activa la misión a lo mejor la toca activar ¿sí? ¡Yu! le sigo a ver si me lleva a algún sitio tío, rápido ¿es tonto este tío? va, salen por culo vamos era el otro, Reve que va a ser el otro descansaba hasta la noche ya ha vuelto una misión tu peor no ha regresado vamos remendón de cipro madre mía grande qué tío, ¿eh? y me ha traído un pez da dos de regalo Evil Payne necro me ha dado un pez ¿es necro es gilipollas? o le pasa algo a la puta mente Evil Payne me ha dado un like vaya pocho Evil Payne mírale pochete pero tío ¿cómo coño me da un puto pez? en vez de pagarme por oro ahí el tío me lo habrá dado podrío vale a ver tengo muchas cosas gente vamos a organizar esto que siempre me pasa lo mismo tío tengo demasiada bandanga flechas tampoco las quiero el escarabajo este también para adentro luego los materiales estos ya los usaré en algún momento digo yo es que tampoco nos hemos puesto todavía a craftear ni a hacer nada prácticamente esto también para adentro tengo muchos cascos y muchas mierdas gorra de penacho para adentro se me va a pudrir toda esta puta carne tío a ver es que ¿qué hago? gente ¿qué hago? no mola eh esto de que se pudra todo porque apenas le das uso tío vámonos let's go por aquí gente quiero mi lanza ya tío quiero mi lanza quiero mi lanza quiero mi lanza ah mira le está aquí espérate espérate me lo marco aquí estoy soy el Aizen ¿qué pasa Idriselba? para impresionarle vale esos rumores sobre el Allard háblame del falso bueno le voy a contar lo que hemos descubierto del sobrado os traigo un mensaje del delfín Sven su majestad observó a escondidas la entrega de un paquete sospechoso de un hombre llamado Allard se trata de un ministro que también es uno de los más devotos y leales de la reina urgente pues ya está cabrón le está pagando le está pagando en chocolate como Willy Wonka son pasteles para sobornarle teniendo en cuenta todas las precauciones que tomó para evitar ser visto está claro que Allard deseaba esta entrega permaneciera en secreto de las miradas indiscretas ese motivo es suficiente para sospechar que está tramando algo con las maquinaciones de Disa debemos llegar al fondo del asunto eso lo dijo a ella el delfín llamará Allard a sus aposentos cuando caiga la noche os pido que uséis la oportunidad para registrar los aposentos del ministro y ver si podéis descubrir algo ¿qué decís? su majestad aceptar vale oye le tendré que decir lo de lo que he descubierto ¿no? a ver ¿habéis descubierto algo sobre el falso Sobran? sí mira te cuento es un hijoputa y es un pícaro se está haciendo pasar por quien no es esto parece una orden de arresto de un hombre llamado Darragh pero un momento ¿no creéis que este hombre se parece muchísimo al falso Sobran? ¡no me digas! ¡no me digas! ¿eres gilipollos o qué? ¿para qué te lo traigo entonces? ya veo si su majestad está convencido de que ambos son la misma persona yo también lo estoy más me temo que este documento por sí solo no prueba suficiente claro intuyo que su majestad tiene intención de publicar la orden y generar sospechas es un buen plan la reina regente se verá obligada a negar cualquier conexión con nuestro Sobran más no podrá hacer que el público olvide la orden de arresto además servirá como testimonio la exigencia de Darragh lo que seguirá siendo una verdad irrefutable hasta que reaparezca y mientras tanto la duda seguirá echando raíces en las mentes de los ciudadanos claro gánate al pueblo cabrón si se trata de un plan muy inteligente yo mismo me ocuparé de este asunto personalmente no me cabe ninguna duda de que esta orden de arresto acabará siendo muy valiosa os lo agradezco majestad ole vámonos que me han dado atisbo del dragón vale gente estoy full misiones como un montongo pero no consigo la lanza y me estoy dilteando un poco a ver quiero mi lanza quiero mi lanza vamos a ver vamos a repasar un poco lo que tenemos cuélate en el palacio de la noche y registra los aposentos del ministro la sombra de Larisen enfréntate a tu perseguidor un lugar al que llamar hogar cumple con tu obligación para Mildred frecuentando su vivienda durante una semana bueno lo estamos haciendo llevamos de un par de días ¿no? ahí el trono robado deberás asistir a un baile esto puede estar guapo tenemos que disfrazarnos y asistir a un baile de mascaradas y buscar la oportunidad de acercarnos al al Larisen al falso Arisen reúnete con el magistrado esto hay que salvar un magistrado que está en la cárcel me han dado la llave de la cárcel que es un tío que no quiere cambiar las leyes para que afecten o sea beneficien al nuevo Arisen y a la reina que las musas te pillan bailando visita Fulfio el escultor residente en Batal hostia pero esto es la zona de los furros gente el desierto es como un bioma distinto que es un desierto rollo Black Desert ¿sabes? como Valencia y esa zona lo estuve viendo en vídeo vuelve a la aldea de Jarve pasados unos días para ver cómo están las cosas ¿creéis que esto habrá pasado ya? gente ¿el pueblo este que ayudamos? que diceían que lo iban a reconstruir de calle sí podemos ir a ver qué ha pasado y obten un archivastón y un mandoble he hecho el mandoble no he hecho el archivastón es para convertirte en hechicero nos tienen que dar una como esta pero de una lanza que es la que yo quiero está un poco lejos esto podría usar una piedra gente de piedra a piedra tengo que pagar a ver espera espera que igual esto claro la movida también será sí aquí no puedo usarlo gente ah qué pena tío y claro la movida es que solo tengo una y luego tendré que volver a pie podré comprar tío estas piedras gente ya sé qué hacer guardar y continuar objetos piedra usar aldea de halve veo si está completo y si no cargo es muy es muy buena idea que aparezcamos aquí a ras del agua a ver que se cuentan los pueblerinos estos a ver a ver a ver gente un mercader igual tiene comprar dime que tiene ropa tío y muchas qué guapo lo que me mola del juego tío que no lo hacen muchos juegos es que le da importancia a los mercaderes porque muchos juegos lo que hacen realmente es justo lo contrario los mercaderes no valen para nada para venderle la mierda y solo encuentras todo en el juego todo absolutamente todo te lo dan en el juego mira gente que te ha parrado más bonito pues me mejora poca broma ojo de dragón fosilizado posee el poder de localizar las cas del despertar y señalar su ubicación en el mapa hostia puta bueno a ver vamos a buscar el furro cada mercader vende una cosa distinta aquí hay otro hay algo observando me lo juro dice este este tiene pociones objetos mira aquí está acampada voy a comprarme uno que no tengo más cosas tienes piedra transportadora vale diez mil cada una y solo vende una su puta madre agotado me cago en dios son caras de cojones gente me sirve la hemos completado la hemos completado grande furrito este guinés ahora tenéis niños en la aldea con barba oye que haces aquí de brazos cruzados cuando hay tanto trabajo por hacer jonas esta es la buena persona que te hablé quien habló con los sabios por nosotros entonces espero que nos ayudes con este caos forastero ya lo has hecho una vez no lo normal es que nos ayude a terminar el trabajo ah vale que tengo que ayudarles otra vez esta gente se está cogiendo unas confianzas un poco raras pero que dice de cierto necesitamos vuestra fuerza os lo rogo acabad con las bestias que hicisteis antes ser otra vez pero que bestias donde ah que han vuelto a salir pero que cojones tenéis un problema ya de plagas eh hostia gente me podíais haber dicho que fuese a ponerme las habilidades del guerrero tío me he olvidado tío porque ya que no me dan la puta lanza veo que ya no hay saurios habéis acuntado a los tercades dos veces en la aldea de harvey ya no solo os recibirá con los brazos abiertos el arisen se os considera una puta leyenda una fucking leyenda y aquí está hemos encontrado lo que nos ha ocasionado todos nuestros problemas Jonas ¿qué significa esto? este maldito Ferry desadelantó en la cueva de Ventormenta ¿cuántas veces he dicho que nadie debe entrar allí? pero ha tenido que meter las narices donde no le llaman no cabe duda de que él es quien incitó el ataque de los saurios pero si me pidió ayuda ah que es este ¿quién es este? perdonadme no pretendía que pasara nada de esto pues claro que tiene que ser culpa de un Ferry de hostia gente que son racistas de furros este tío me cae bien Jonas no hables así claro ¿qué vas a decir tú? en mi opinión los Ferry solo causan problemas y nosotros los humanos tenemos que llegar resumiendolo todo a ver tienes razón yo soy humano estoy ayudándoles lo he resuelto todo Jonas por favor estás siendo ridículo meh os pido disculpas parece que la situación se ha vuelto un tanto incómoda pero no podemos permitir que esto os haga la fiesta habéis acudido a nuestra ayuda cuando más lo necesitábamos y por eso estaremos siempre agradecidos en Alisen espero que vengáis a visitarnos prontos vale gente se viene que venimos dentro de dos días y están todos los furros muertos asesinados a manos de este viejo ya veréis ojalá bueno pues ya lo hemos hecho vale pues gente vamos a ver voy a ir a a ayudar al tío este al magistrado vámonos fravier se me ocurre que podéis ir a colocarte las habilidades del carrero ojo ojo al consejo si voy a ir ahora hostia puta un puto dragón arisen enfréntate a mi let's go bueno necro ha muerto ya ha muerto el carry hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta no le quito una mierda gente y han matado a necro mierda tengo que salvar a necro cuidado cuidado ahora ahora que está matando a la arquera vamos hostias oh vaya aguantando no me des no me des ah loco no voy a lanzar una piedra no entiendo pero escucha que me ha reventado a mi a necro también de una hostia literalmente espera 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 un momento vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien montar el campamento aquí de acampado se viene voy a comer como vamos cocinar hostia que solo tengo cecina bueno da igual me sirve no es la mejor comida pero te buffa igualmente madre mía los viditos que han hecho eh mamá locura descansar hasta la mañana a ver a lo mejor ahora no aparece el dragón no lo sé igual eso era aleatorio gente eso son peces hostia este tío es un pro este tío es un pro se ha metido un pez por el culo o sea vale a ver veamos por aquí por favor que venga el dragón tío horizon que guapo ha estado cuando ha venido me ha dicho horizon enfrentate a mi no viene gente igual es aleatorio ¿no? lo de los dragones joder que pena macho pues estaba guapo pasa que no le quitaba nada a ver lleva una espada de mierda no la he mejorado no me he puesto ninguna habilidad todavía igual es por eso o igual es simplemente porque a lo mejor no puedo con dragones todavía no sé de noche no de día también salen dragones en el 1 había muchos dragones de día de hecho y he visto vídeos de dragones el día no creo que haya sido por la noche creo que ha sido un evento aleatorio gente creo que ha sido un evento aleatorio seguramente estoy escuchando algo volar ¿lo escucháis? ¿lo estáis escuchando? algo que suena así joder joder míralo no era volar pero casi ¡bunda! llegó el puto Raisen joder a well-placed a well-placed against the skyward a moment of victory is at hand let us finish this joder as a a a a at a a a a ¡Vaya paliza le estamos dando! ¡Qué locura! ¡Vaya bukake! ¡No hay que hacer esto! ¡Madre mía! Fácil, ¿no? ¡Mira! ¡De malevolgia, gente! Ni Kayami. Derroto a un ogro, tempranera, arquera. Y es waifu, ¿eh? Me la llevo. Es la del malevolgia. Mejor que la que llevo, ¿no? La saber esta, ¿no? Nada, me voy a llevar. Decid la malevolgia que me ha llevado su peón a la cama. Toma, te doy un pez. ¡Cod! ¡Je! Vamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Que ahora vienen todas. ¡Hostia! Cuidado con esta, ¿eh? Esta me da dinero, ¿eh? Nada, nada. Otra arquera, tú. Han llenado el juego de arqueras sexys, tú. ¿Qué está pasando? Hay un meta aquí, ¿eh? Veo... Veo un patrón. ¡Eh! ¡Gente! ¡Corre, sube! ¿Será el puto grifo de mierda? ¡Volvemos a vernos, hijo de puta! ¡Dios! ¡Toma! ¡Me he quedado sin stamina! ¡Joder, gente! ¡Perdón! ¡Tengo una idea! Vale, le he dado muy mala porque no soy tan alto como pensaba. La... La movida aquí es, gente, hacer... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dios! ¡Sakura, no! Súbete, súbete. Que se va, que se va a intentar ir, ¿eh? No te vas a ningún lado. Lo que carrilea el negro no tiene sentido. ¡Una polla! ¡Necro! ¿Dónde vamos? ¿Dónde caemos, gente? No, 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 no. ¡Necro, no te sueltes! Me quedo sin stamina. ¡Uf! ¿Vale? ¡Regenera, regenera, regenera, regenera! ¡Regenera, me cago en Dios! ¡Vale, me cago en una hostia! ¡No, no, no! ¡Necro, eres Jesucristo, loco! ¡Eres Jesucristo! ¿Cómo has bajado? ¡Necro, eres Jesus Christ! No puede ser esto. ¿Esto qué está pasando? Este videojuego, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡En el puto tendón! Bueno, gente, si no os ha convencido el puto juego ya para que lo compréis... Yo ya no sé qué deciros. ¡Esto es gaming, cabrón! Los dragones están muy duros, ¿eh? ¡Hostia, lo que pega! Estoy spameando a Goddy como un perrasado. ¡No, no, no! ¡Que me quema, que me quema, que me quema! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre! ¡Rápido, rápido, rápido! No sé si puedo matar un dragón, ¿eh, gente? Me está pareciendo un poquito... Tiene que tener un punto débil. En el uno era el pecho, pero claro, era Gregory y el dragón tocho. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Sí! Dios santo y bendito, lo que está... ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué no huyes? Porque soy extremeño Coño ¿Qué cojones ha pasado, gente? El puto necro agarrándome Y estaba conmigo en el grifo Ha sido cristo eso Tenía que enseñarle clips a necro Todo random Ha sido muy random Pero está muy guapo En definitiva es goti En definitiva es gaming Sube, tío, sube Sube Eh, joder A ver tú Ábreme el cofre, se anda Venga, ábreme eso Zorrita ¿Qué me abras el cofre? ¿Eres retrasado o qué? Joder, macho Voy a tener que enviar a necro Que es el único que se va a hacer cosas Necro, ven Ven aquí, necro Joder, no te puto, creo Ahora Espera, gente A ver qué hay Bueno, hay cositas Vamos Joder, tío ¿Qué está pasando con el grifo? Gente, el grifo hay que abatirle O sea Tiene que haber algo Para que el grifo no se vaya I am attentive and loyal And prefer to remain by your side In battle I shall follow your lead And prioritize support Joder, tú Nivel 24, loco Vámonos Si muerdes, pierdes cosas o algo Nah, en realidad no Simplemente que tienes que acabar la partida El problema no es que mueras tú Es que mueran los peones Ahí sí que pierdes cosas Eh, mira, gente Hay cosas aquí Necro está flipando con el grifo A ver, mandadme su reacción luego Hostia, yo sí que he flipao Sakura, hija ¿Qué has hecho? O sea, si yo me tiro un puto Y tú te tiras también Eres un poco tonta, ¿no? Tienes que quemarle las alas Sí, pero yo no puedo quemarle las alas Bueno Quizás sí Con el tema de Puede que sí que pueda, eh Cuando me pone la espada en fuego Darle yo las alas con la espada ¿En qué plataforma está jugando? Hombre, empecé Obvio, cabrón Con la magia del mago ya Pero yo no puedo usar el mago, gente El mago es el mago Lo tiene que hacer él El peón ¿Entendéis? O si eres un arquero Imagino que igual Con las flechas de fuego Te valen ¿Qué tal? A mí me va perfecto Pero yo tengo una 4090 Venga, chicos Vámonos A la City Focus al ala No hay otra A ver, lo de volar Nos ha ido bien Hasta que de repente Nos hemos quedado sin estamina Pero yo lo que pensaba Es que nos iba a llevar a su nido Y ahí empezabas a pegarte con él Definitivamente Pero no No ha ocurrido Ha sido un poco raro, la verdad Qué guapo Le he devuelto la carga Madre mía El negro es un puto ventilador Locura, locura, locura Nivel 19 Petición Ah, mira Era una petición De nada Dame, dame, dame dinero La seguridad que es raro Que sí, gente Que estoy yendo a la ciudad A ver, algo tendré Algo tendré Para bajar al grifo O algo de que rompa alas O algo así, ¿sabes? Claramente algo tendré ¿Qué es eso que me estáis pasando? Uy, se te doy La ración Ah, vale A la verdad A ver, mi equipo podrá con ellos ¿No? A ver Hostia, los lobos Con la puta cara Ah, que no se muere Espera Gente, ¿qué está pasando? Coño A ver Ah, pensé que se moría, coño ¿Qué personaje lleva? Ah, pensé que se moría Pero, gente No lleva a Necro Mondongo Pero no ha visto el clip Hostia ¿Qué cojones? Dame un dragón, dos ma puto Te amo, Rebeco Pipo Jiggles Una hostia No, no, no Necro, eres Jesucristo Qué coño No, bueno Pero tenéis cuando estaba viendo Cómo volábamos en el grifo, gente Y lo que quiero ver es eso Hostia, pero es que ha sido muy random todo, eh Hemos salido volando en un grifo Nos hemos caído Eh, después de caerme Después de caerme Me ha cogido Necro En brazos Y me ha salvado la vida Luego ha venido un dragón Gigante Y nos ha matado a todos ¿Qué cojones? ¿Vale? Regenera, regenera, regenera Regenera Me cago en Dios Pues le pego una hostia ¡No! 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 Necro, eres Jesucristo, loco Eres Bueno, gente Este es mi clip Me quedo sin estamina Me estáis enseñando el clip mío Muchas gracias, chicos Gracias No he visto lo que he jugado Venga, va Vamos Como siempre El chat de Twitch Siendo Twitch Siendo el chat de Twitch Un placer Vale El ogro ese Si le mato Ese es el ogro armado ¿Eh? O sea, ese es más duro Que el otro El cíclope Que quiero decir Si matamos a este Nos dará la misión ¿No? Del peón de malevolgia Creo Vale Este el punto débil Era su cabeza Pero ahora tiene casco Gente ¿Podré darle el punto débil? ¡Hostia! Le he dado la armadura Y he rebotado Que se lo come Le he desequilibrado Vamos A ver Le puedo dar En otro ojo Que tiene más a mano Uf Estaba cargando un golpe Menos mal Con la música La música del juego También tela Le he tirado Le he tirado Le he tirado Vamos Ahora 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 Sube Ahora 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 Toma Hijo de puta No Me cago En la puta Madre Otra Vamos Vamos Hijo de puta Dios A chuparla O me pingas Me creo que arreglando Vamos Si tenéis vergüenza Decir que no creo que arreglando Esto Con la puta Fumada Le he puto Reventado Al bicho A base de opciones Está muy guay El guerrero Porque Desestabiliza mucho Desequilibra un montón Y eso es muy bueno En este juego A ver Muy bueno Para ciertos tipos De bichos Luego para otros Pues voy a ir a quedar Pero vaya Que sí Está muy guapo Reddor Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Vale Vamos Ya estamos ahí Vale Gente recordadme ¿A qué coño hemos venido A la ciudad? Pues lo estoy pensando Ahora y no me acuerdo Las habilidades del Warrior Es verdad A ver Y salvar al tío este ¿No? Y vamos a salvar también Al ministro ese ¿No? Al magistrado Va a pillar tabaco A ver Espérate ¿Dónde era el...? Aquí Es aquí abajo Aquí Saludar Hola Buenas tardes Vamos a ver Gente Adquirir A ver ¿Qué es lo que tiene El guerrero? Vamos a verlo Fractura de aire Salta y asesta Un tajo hacia arriba En el aire Que se puede cargar Antes de desatar el ataque Mantén pulsado El botón asignado Vale Ok Tiene este golpe Que es O sea Están los golpes Y luego tienen como Como A ver Cuestan mucho Tengo 9000 puntos Loco Se me ha ido la puta olla Están como las evoluciones Pero cuestan un huevo Cuestan 1000 Pero bueno Teniendo 9000 Forma avanzada De fractura de aire Que inflige mayor daño Cuando está completamente cargada Vale Barrido desgarrador Este que le hemos cogido también Que es el barrido ese Y La mejora Vale Básicamente Los dos hacen más daño Cuando están cargados Los compro gente Los voy a comprar Porque Es que Es que no sabemos Cuando vamos a tener la lanza No lo sabemos Tíos Vete a saber Y hombre Me está gustando El guerrero Al principio No me ha gustado mucho Ahora me está gustando más Forma avanzada De Bramiro Lo comenta La probabilidad De llamar la atención De los enemigos En cada acción Del botón Eso me da igual En vestida feroz Hostiona en vestida Hostia puta Que lo deja clavado En el Hostia Y lo Lo mete ahí Contra una puta pared Y lo deja ahí Espachurrado Tú Vale Trabuquete Vale Para subir al negrín Con el hombro Esto puede estar bien Golpe de alud Salta hacia arriba Y hunde la hoja Utilizando el peso Del usuario Da más golpes A los objetivos Pequeños Que zozobran Se puede utilizar Saltando Más potente Al usarse Desde gran altura Cuidado con esta Revivificación Reviviv Joder gente Revivificación Concibe al usuario Un lalito renovador Curándolo Algunos de los debilitamientos Nah Tontería A ver está bien Pero tengo un mago Para eso Azote salvaje Canaliza La fuerza del usuario En un devastador Golpe cargado Hostia Mira esto Del tiri Ya está No quiero saber Nada más Voy a quitar el bramido Mira esto Tú Rompelomas Asesta Un golpe contundente Hacia arriba Que puede desequilibrar El objetivo O dejarlo inconsciente Dios Este es rotísimo También Vale Pues ya está Gente Esto me voy a llevar Habilidades básicas Golpe de desnuque Hace que un ataque cargado Inflija un mayor daño Al desatarlo En el mismo instante En el que está Completamente cargado Ah cuando brilla Que guapo Esto mola que te cagas Cadena de golpes Aprovecha el impulso De usuario Para desencadenar Un barrido adicional Cuando utilices Barrido Pulsa X En el momento En el que la hoja Llega al final De su arco Que guapo Tío Me mola esto Al final Me va a gustar Mucho esta clase Detiene el ataque Del objetivo Hostil Contraatacando Mira gente Un puto parry Con arma A dos manos Hoy Mi madre Detiene el ataque De un objetivo Hostil Contraatacando Con un ataque cargado Se puede desequilibrar Joder Que barbaridad Me está flipando Esta clase Vale Salud máxima Y Impacto Que es para Mejorar la capacidad Que tenemos De Vale Impacto Y Vitalidad Es el lancero Hombre A ver Me jugaré Los dos Ya veré De momento Esta Esta Está muy rota Esta clase Está muy guapa La verdad Que está muy bien Vale Las habilidades De Canecro Pero el Necro Va rotísimo Vamos a actualizarlo Para la gente Gente Os va a costar mucho Pillar al Canecro Yo creo Porque el juego sale mañana Y me estoy viciando demasiado Igual mañana Os cuestan 1000 puntos De esos A ver Necro Necro tiene 8000 puntos También Mamá Vale A ver Esta de las cuchillas Está guapa Eh Parteyelmos Vamos a Osgradearla Forma avanzada Del parteyelmos Que aprovecha Unos giros Más rápidos Para aceptar Mayor número De golpes Mejorada Barrero de pólvora Forma avanzada De carga de pólvora Que planta un explosivo No le tengo puesto La carga de pólvora Se la quité Retirada explosiva Nada Enredo Pantalla de humo Hurto Puñalada de partida Hostia Puñale y desgarra Cruelmente al objetivo Antes de soltarlo Solo se puede usar Mientras te aferras Esto es demasiado bueno Sí ¿Dónde? ¿Qué quitamos, gente? En la cuerda no Porque la cuerda es muy buena El parte cráneo Tampoco es muy bueno El viento afilado O hojas de pira Las hojas de pira Es que A mí me parece Una mierda En realidad Yo la quitaba Por mucho que digan Que es la legendaria Me parece Pochinki No sé Que en realidad Es una explosión Pero se ponen las armas En fuego Que ya lo hace el mago Ah, pongo esto Vale Shisha Que es lo de robar Bueno, voy a poner Lo de robar también Y capacidades Tiene Restaurar ligeramente La salud Cuando hace estos golpes De gracia Hostia, mira Se cura Matando, gente Y balance Reduce la energía consumida Al luchar con un agarre En un enemigo Hostia, cuando está agarrado Gasta menos energía Por eso el picaro Es tan bueno, gente Eso es muy bueno Porque cuando estás agarrado Gastas mucha energía, tío Vale Chavales Vamos a la principal Venga Vamos al magistrado ¿Dónde está el magistrado De los cojones? A la cárcel Vamos a buscarle Ya puedo ser lancero Que ya sé que puedo ser lancero Si el problema es que no sé dónde Coño Pesaos Hay que coger una misión Conseguir una lanza Y no la encuentro Ya puedo ser putita Que te doy una hostia Bobo Que eres bobo ¿Es ahí, gente? Sí Es justo en frente Escúchame El lancero tiene una habilidad La gente que tenéis que verla A ver Os la puedo enseñar en vídeo Y la habilidad también Pero Es mejor que la veáis Cuando la tenga Porque es que es la polla La habilidad Básicamente Para el tiempo De un tío Le para O sea, lo paraliza Le dice Lo hace así Es como un Jedi Le para Y le hace así con la lanza Le mete una pura Puta hostia Y lo manda A A Cuenca O sea Es una puta locura Lancero ¿Qué es eso? ¿Es donde se consigue el lancero? A ver Yo pensando que ya lo había hecho Y resulta que tienes que volver otra vez Porque hay un puto dragón ahí Joder Pues nada gente Hay que hacer historia Hostia, pues el lancero Te lo dan muy tarde 20 horas Dice que llevaba a él Me cago en Dios Bueno, a ver El paso que vamos Mañana lo tengo Sí, hay que matarlo al plague Drake ese Para ejemplo ¿Este juego es el cómodo de entregar a tu dragón? Sí Un poquito Lo mezclas a lo mejor con Caperucita Y ahí Ahí lo tienes Y un poquito de FIFA también Voy a entrar por aquí De chill No me dice nada Uy, ha cambiado la música Castillo de Benworth Calabozo Vamos allá, gente Había una escalera al lado del pozo Igual tenía que haber entrado por ahí Porque igual si me ven aquí Me echan O se enfadan Y me intentan matar No lo sé Probemos Estoy deseando que llegue el nuevo equipamiento Hola Vale De momento no me dicen nada Es como si fuese de ellos Igual me tengo que poner la armadura que conseguí Hola amigo ¿Necesitas algo? ¿Sabes dónde está un prisionero? No creo que me lo diga Polvo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ya sabía yo que esto era muy Muy raro Ya sabía yo Entrar aquí Y robarle las cosas a la gente Señor Casi sin querer Hola, buenas tardes ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Hola Me cago en su puta madre No, que era broma Ah Coce por culo Con la pica un pez Adiós Pero loco Ah Vale Espera Ojo Una rata Joder Joder Gente Pues claro Había que disfrazarse He encontrado otra vez el atuendo aquí Vale Y si me pongo la ropa ahora ¿Se darán cuenta? Porque en realidad igual no se dan cuenta A ver Claro, porque yo salgo y no me ven La cara A ver En plan, chavales Salgo y digo Chavales, el tío que estáis buscando no estáis dentro Le estoy buscando yo y no A ver qué es Qué ocurre Vamos a probar Debieron entrar Pero no me están viendo salir Soy otra persona Chicos Hay un pavo ahí abajo ¿Qué dice? Pues sí Se lo han comido Le fucking go Fácil Vale Vamos a ver Busquemos al tío Que hemos venido a buscar Abrir No, no, no Yo no voy a abrir un muerto de hambre Vamos a luchar con un equipo tan no sé qué Hola ¿Qué tal? Vale No sé quién es Ni puta idea A ver gente Es un ministro No creo que sea un tío Un puto vagabundo ¿Sabes? Un magistrado Aquí no hay nadie Tiene pinta de que es aquí A lo mejor Voy a pasar Hef Vale ¿Será más abajo todavía? Hostia Pues sí que lo tienen Encerrado al tío este ¿Qué habrá hecho, gente? ¿Ponerse un croma en el culo Y streamer en Twitch? ¿A que va a ser el muerto de hambre ese? Pues esto es para salir, eh Por aquí es por donde le tenemos que sacar Sí Tiene toda la pinta, eh Vamos Voy a sacarle Era el cuajado ese El que tenía pinta de De gamer De gamer cuarentón Que ya se dejan barba Se dejan la barba larga Ya ni se lavan Míralo ¡Eh! Espera, ¿quién es este? Hola, buenas tardes Galat Este no es ¿Será ese? El macho sí que tiene pinta de No sé A ver si te va a vender un kebab No sé yo, eh Un poco rayado, eh Encima no habla conmigo Aquí no hay nadie tampoco Y aquí tampoco hay nadie Bueno Pues no sé Voy a hablar con ese tío No creo que sea otro Este no dice nada El que está aquí Este Mira Deja de hacer eso Además no se llama Walath Se llama Walzarat O algo así Me arriesgo Hola, amigo Este es ¡Es él! O sea, loco Eres el magistrado Y te han encerrado Por ser negro No me jodas, macho Cómo está la cosa por aquí, eh Ni que fuese de Estados Unidos Vale Hay tres opciones O la ley de nuestro mundo Que solo permite que haya un arisen Ha sido derogada O el arisen Disa es falso O me estáis mintiendo ¿Tienes alguna prueba Que sois el arisen? Espera, mira Que te enseño la anaconda Vale, le enseño la cicatriz, ¿no? Del pecho Efectivamente A jugar por esa marca Me parece que es cierto Chicos, tengo un puto peto de metal Que tardaría 15 minutos En quitármelo, pero bueno This reminds me Of a happening 148 years ago During the reign Of Regent Alphonse A man named Crusoe Appeared and claimed To be arisen He went before The people Insisting that he And not Regent Alphonse Was the true Arisen The one Fit to lead them As their ruler Me hace gracia Que el tío La alegría Con lo que te cuentan las cosas Mira que sonrisis ya tiene Nos cae bien A mi si Mira Atentos, eh Mira como te mira Atentos Mira, mira Se viene Es un grande Nos está contando La historia De que un tío Se hizo pasar Por Arisen Y se volvió loco Hace 148 años No sé si os acordáis Que cuando hemos visto La cinemática al principio Que el impostor La ha nombrado a Arisen Se ha puesto todo Como rojo Y una voz Le ha empezado a hablar Igual es que El que se hace pasar Por Arisen Le habla al dragón O lo que sea Y le dice ¿Tú qué estás haciendo? ¿Gilipollas? O algo así Sonríe igual que el eulogio Vale Me atrevería a decir Que vuestra llegada Augura otra decapitación ¿Pero la de quién? Pedirle que deje de hablar Cállate ya, por favor Pedirle que escape Escapa ¿Para qué? Aquí paso mi día Leyendo detenidamente El código Descifrando textos antiguos Puedo dedicar todo mi tiempo A mis propios intereses Y no tengo que ir A las absurdas exigencias De Disa Esta celda Es como un paraíso Dicho esto Si conocéis algún lugar Con una montaña de libros En las que pueda perderme Podría replantearme Vuestra sugerencia Me lo temía Dejadme en paz ¿En serio? Me ha mandado A tomar por culo Vale ¿Ahora qué hago? ¿Le cierro? ¿O te dejo esto abierto? Para que le entre aire Joder macho ¿Y ahora qué hago? Pues nada Gente me ha peinado Ha dicho que encuentre Un lugar Lleno de libros Pues No llega la calle de Neva Yo creo que la calle de Neva Os la darán mañana Gente No creo que la hacen hoy Más que nada Porque son la una A la madrugada ¿Sabes? La gente no está ahí Para daros case A vosotros Porque sois unos enfermitos El otro preso No me habla Vale Gente Tengo que encontrar La manera De que este pavo Parece que el magistrado Solo está dispuesto a salir De sus sedas Si encuentras un refugio Donde puedas saciar Su sed de conocimiento ¿Y cómo encuentro yo eso? Gente Tiene que haber una biblioteca ¿No? En algún lado ¿No? Digo yo En instant ya la dieron ¿Sí? Pues entonces la tendrán que dar En Eva No sé No sé cómo funciona Eso de tener una Que instantáneo Gente La verdad que nunca lo he probado Dar comida Toma La chuleta Hasta que se me va a podrir Vale Un sitio con libros Gente A lo mejor encontramos Una librería Una iglesia Algo ¿No? Aquí no hay ni un puto libro Eh Pero hay un montón De monjas Cuidado Cuidado Aquí no hay ni un Eh Joder Hostia Hostia ¿Esto qué es? Hostia ¿Esto qué es? Un pasadizo Secreto Un cof Cabrón Chavales ¿Ya está? A la primera Como un pro Hola ¿Señor? Mal asunto Y no Vale gente Aquí Hay dos opciones O las monjas Y los curas De esta zona De la iglesia Están ocultando Un zombie Aquí Por lo que sea O hay un tío Ahí dentro Cascándosela Está Cascándosela Ese Ah Vale Tú ¿Qué está pasando Allá abajo? Toma Oro Fíjate eh Le he tenido que dar Dinero y oro Para que me haga eso No te creo ¿No? No es esto Lo que me está pareciendo ¿No? O sea Un tío Un cura Vamos a ver Me ha pedido dinero Luego comida Y ahora me ha pedido Se le ha escapado un niño ¿Pero tú qué te piensas? Que te voy a traer Todos los vicios Se le ha escapado un niño Sí Yo lo busco Yo lo busco Lo voy a buscar Porque yo creo Que va a ser Ahí abajo Y es el niño Este no es el niño ¿No? No Aquí hay un niño Malcom Ojo Últimamente a Malcom Le ha dado por explorar El otro día fue diciéndole a todos Que estaba apuntito De hacer un gran descubrimiento Vale Pero ¿Qué más? Niño ¿Va a ser ahí abajo? ¿Voy directamente ahí abajo? No sé ¿Eh? Gente Coño Perdón Pensaba que era un niño Se ha dado la vuelta Y era un tío con bigote Yo qué sé Era pequeño Hostia Ha sido como cuando me encontré Con el Cuando me encontré Con el alcalde Almeida En el Mercadona Que me di la vuelta Y le dije Niño déjame ver los yogures Y era Almeida Dije ¿Qué cojones? Vale Pues voy a ir Al pueblo Ese O sea A la ciudad esa Creo que va a ser eso Que el niño está ahí dentro Metido Cascándosela Con el Están cascándosela A dúo A ver Vamos a probar Vamos allá Rebuscar entre los escombros Hostia gente ¿Y si ha llegado? Espera No creo ¿no? Gente No Igual parto eso En dos Y me meto por ahí Vale Yo creo que va a ser ahí abajo Tengo un presentimiento Tenía mucha ganas de ir a las criptas A ver Gente Las criptas están abajo ¿no? Puede ser que sea esto ¿no? A ver Informa a Kendrick ¿Cómo que informa a Kendrick? Yo me meto aquí dentro Y salvo al puto niño del tiri ¡Hijo de puta! ¡Abre! ¡Suelta al balcón! Será un compañero cura Que está ahí con el niño Hostia ¿Y si le damos A Canecro al cura? Y lo lleva a la misma habitación Pensando que es un niño Vale Vale Venga Me sirve Vamos Joder Mira dónde era Mira aquí Hay un agujero Eso dijo ella Es posible que haya entrado por aquí Lo único que podemos hacer Es hacer un vistazo Por nuestra cuenta El pasadizo parece estrecho Pero creo que pasamos por No, no Que pase negro Que por aquí negro sabe Coño Me cago en Dios ¿Eso lo ha hecho el culo? Vamos Igual esto da acceso a la habitación También te digo ¡God! Bueno, por abajo se puede ir también Estoy cogiendo cosas podridas Qué asco, tío Cojoder con las putas ratas De aquí, loco Madre mía Loncha podridas Ah, que las ratas te dan Lonchas podridas Muy bien Con la gorda Malcom, hijo Espera, espera, espera Un momento, un momento Un momento Niño ¿Dónde te ha tocado el cura? Dímelo No tengas miedo Justo lo que necesitamos Gente Libros, libros y libros Y más libros Una especie de taller secreto Ala, aquí vamos a traer Notas A ver Grande, coño Siga Malcom Vamos ¿Qué cojones está ahí parando? Hostia, arañas Tú, qué asco Pues toma A tomar por culo la araña Hostia, un símbolo del buscador Aquí, tú ¿Quién coño? ¿Quién va a ser el enfermo Que encuentre los 240 símbolos esos? Me cago en Dios ¿Te imaginas? Yo Pero como vais a encontrar los 240 A ver, habrá guías Pero, joder Madre mía, tú 240, eh Es una puta locura, eh Tielo santo Hostia, mira, mira, mira Una biblioteca, es verdad Cristinini ya los tiene Mira, negro mirando al cura Diciéndome la pela, la pela, la pela ¿Puedo pediros que no compartáis Con otro de la asistencia de este lugar? ¿Será Arisen? Correcto The knowledge accumulated here To be misused Allow a cią a óper Misús y olo We ought to Entrust its care To someone worthy Someone Who can appreciate Its true value Pray, tell me If you know Of such an individual As for you, Malcolm I forbid you From telling Anyone else About this place Vale, de puta madre Porque esto ahora Podemos traer las notas ese Hostia, que guapo el sitio este Todo lleno de libros, tío Fíjate, esto es una secundaria Que te permite Completar la principal Eso mola, eh Y hemos tenido que buscarla, gente No me lo marcaba, eh La verdad que lo he encontrado muy rápido Y por puta casualidad A ver, también es verdad que no estaba muy lejos De la principal, ¿no? Mola Mola, mola, mola Vámonos, vamos a decirle al tío este que tenemos Esta zona Y que se venga Adiós, chavales Buenas tardes ¿Dónde vas? Guajao Que se venga con el niño No, hombre, no No, hombre, no Gente Mira, ¿veis? Hay puertas cerradas Que si les pego ¿Veis eso? Si les pego una hostia Se abren Bien Pues en la casa de mierda esa Que habíamos encontrado Tenía lo mismo la puerta Claro Lo que pasa es que yo no puedo acceder A una ventana Y pegarle con la espada Y tampoco puedo usar un arco Joder, gente Me da a mí que la única cosa Que voy a poder hacer Es convertirme en arquero De profesión Cambiarme la vocación Ir para allá con un arco Y abrirla Pues si no, no me lo explico Eso me parece un poco pocho Si es así, eh No debería ser así Debería ser que Seas la clase que seas Puedes abrir esa puerta ¿No tienes cuchillos para lanzar? No, hombre Esto no es el Esto no es el del ring, cabrón Pero bueno Está pasando Lanzo una bomba ¿Pero se pueden lanzar bombas? Yo no he encontrado bombas Ni granadas Ni nada Vale, vámonos En el 1, sí Sí, pero aquí Yo no he visto ninguna, gente No sé Bomba de fuego Por aquí No sé, la verdad No lo sé No sé qué deciros Pero sería raro, eh Que te tuvieses que cambiar de clase Molaría de toda manera Que le hiciese un peón tuyo, tío Que fuese arquero Que diga, eh Yo puedo hacerlo tal ¿Sabes? Es por aquí, creo Vale, vamos Vamos a decirle al pavo este Que se venga para acá ¿Es por aquí? No, ahí está la morgue Es por aquí, creo Hostia, no estoy seguro, eh, gente Era por aquí, ¿verdad? Si hemos salido nosotros de... Ah, míralos, coño Joder, es que mira dónde está, eh No se ve de una puta mierda de noche, eh Pues la vamos a grasear Puede ser, no sé Luego lo mire Vosotras misión menos Venga Let's go Tú, mongui Hostia, le han cerrado la puerta Se la han cerrado Escúchame, bobo Te he encontrado en la biblioteca Y encima hay un niño Gente, ¿cómo le saco? Si hay guardias A ver, igual se piensa Que no me lo estoy llevando Que no me lo haré Tampoco se hayan preguntado mucho. Muy bien. Vale, dice que le visite. Bueno, se iría solo, ¿no? Para allá. Tal vez los conocimientos que he adquirido leyendo, los tomos antiguos, se puedan hacerte ayuda. Vale, o sea que más adelante vamos a tener que visitarlos. Ok, venga. Completado, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a hablar con el otro. Let's go. Informa al Capitán Brandt. Una cosita menos. Estamos cerca ya de matar al dragón ese de mierda. Y poder hacerme lancero. ¡Suuu! Pues cómo voy a gozar el puto lancero, chaval. Eso va a ser épico, cabrón. Vale, ¿dónde estaba...? ¿Dónde estaba la posada, tío? Aquí abajo, ¿no? Colegi, ya lo he hecho. Magistrado. Parece que el magistrado Walhart ha sido liberado con éxito de su celda. No cabe duda de que su dedicación a la justicia será de gran ayuda por nuestra causa. Sería prudente, por nuestra parte, visitarlos de vez en cuando para hacer uso de sus vastos conocimientos. Podrían ser algo que os ayude durante vuestros viajes. Podrías devolverme la llave que os dejé. Pero tú, ¿para qué quieres la llave? Crack. Os lo agradezco, os lo ruego. Aceptad esto. Podréis considerar una remuneración por vuestros esfuerzos. Piedra transportadora y 7000. De puta madre, gente. Vámonos. Voy a dormir en mi casa. Mi casa prestada, quiero decir. La casa era aquí, ¿no? A ver si me la aprendo de memoria. Creo que era por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. ¿Es esta o me he perdido? ¡Hostia puta! Gente. Ah, vale. Me he asustado. Pensaba que era una cabeza metida dentro y es una rosa, tú. Digo, hay sangre. Digo, va a ser una puta cabeza. ¿Qué me han dejado aquí en la puerta? Si no hubiera encontrado a su majestad cuando lo hice, me temo que esta nación habría sido conducida por un camino de falsedad. Momento latan, literal. Mi gratitud con vos y el poder que esto nuestro fortuito encuentro no tiene límites. Creo que os merecéis esta muestra de mi estigma. De mi estima, perdón. Y ruego para que os sirva de ayuda en un largo camino que tendréis por delante. Brand. Ay, me ha dejado esto, el Brand. Uy, el Brand quiere algo. Hostia, una espada, cabrón. Virtud no sé qué se llama. A ver. Ay, Brand. Te estás enamorando. Para guerrero, tío. Hostia, lo que pega, gente. Va, vuelvo a hacerme guerrero, tío. Hasta que encuentre el... Ah, hostia, esto pega un huevo, eh. Buah, pues igual me hago guerrero, eh, gente. Otra vez, eh. Luchador. Es que me parece muy rota la espada esa. Pero enrol, a ver, hasta que tenga la esta. Qué mazada, ¿no? Espera. Equipamiento. Aumenta la defensa mágica. Dar. Necro. Vamos. Dormir. A ver, consigue la lanza. Ya, es que además me gusta, eh. A mí el luchador me gusta bastante. A ver, pero esta clase está muy guapa también, eh. Lo que pasa es que no lo hemos probado mucho, eh. El guerrero ahora con los nuevos golpes. Vamos. Vale, gente. ¿Cuánto le vas a dar hoy el tirón? Pues no lo sé. Gente. La verdad que ahora estoy judiciado. A ver, tampoco quiero calentarme mucho porque mañana también quiero hacer directo. Pero claro. Aquí estamos. ¿Está más? Y todavía no me he ido. A ver. Eran tres misiones. Salvar al magistrado. Preguntar quién coño era el Arisen, eh. El Arisen ese hijo de puta, el impostor. Y colarse en el baile, ¿no, gente? Aquí está. Pues esta es la que hay que hacer ahora. Colarse en el baile. Vamos a colarnos en el baile. La más carada. Muchas gracias, lo que te doy por el sub. Que quiero ver qué ocurre. Joder, por la espada esa tenía 370 de daño, eh, gente. Qué burrada, eh. O sea, ¿cuánto tiene mi espada? A ver. Hostia, voy muy pesado otra vez, tío. Un momento, gente, por favor. Joder, me cago en Dios, eh. Me voy a pegar a hostias. ¿Cómo puede ser que esté siempre muy pesado, tío? Es imposible este puto juego, eh. ¿Pero qué coño hacen Goblins aquí? ¿Qué coño hacen Goblins aquí? Por la puta cara. ¿Se ha pirado el tío este? Hostia, pues lo robo. Aprovecho. Hala. Venga. Pues listo. No entiendo nada. Estoy flipando en putos colores. Señor. Vale. En fin. Vámonos. Ya... Ya arregla el inventario luego. Bonito el palacio, eh. Mola mucho, tío. O sea, de ambientación y eso a mí me gusta muchísimo el juego, eh. O sea, mirad esto, eh, gente. ¡Puf! O sea, es... No sé, he visto muchos castillos en videojuegos, pero este como que impone, ¿sabes? Como que parece real. Salón del baile. Vale. El tema es que yo necesito encontrar un traje. Gente. Para el baile. O sea, tengo la máscara. ¿Me pongo la máscara simplemente? Porque me dijo que también tenía que vestirme, eh. El otro. A ver. Equipar. Ah, pues muy bien. Me lo ha puesto encima del casco. Ven bolas. Oye, pues no es tan mala idea, eh. A ver. Oye, pues muy bien. Yo me veo de puta madre, la verdad. Vamos. Buenas tardes. Deleítate la vista a lo mejor espectáculo. Deleítate tú. ¿No estás viendo? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Qué piensas? Están aquí las dos mirándome. En plan, nos vas a sacar... ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Mira como Geralt, tú. Cuando se viste para... Para ir a ver al emperador. De Nelvgar. Literal, eh. De hecho, puedes coger una camisa que es igual. Pues ya estaría. No me verá nadie aquí, ¿no? Ramo de flores sobrecargado. A ver, ¿yo qué le hago? A ver, espérate, gente. Voy a tirar una armadura. Porque ya tengo varias. Desechar. 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 Esa armadura la tengo entera en el banco. Porque la consigues dos veces. Vale, pues igual si la vendo ganaba dinero. Pero bueno, da igual. Vale, por aquí no creo que sea, ¿no? Igual en el baile hay que venir en otro momento. ¿Será de noche, gente? A ver, tiene sentido, ¿no? No va a ser a las dos de la tarde. Un puto baile, ¿no? Bueno, pero ya lo tengo. Espérate, vamos a verlo. Misiones. Deberás asistir a un baile de máscaras y buscar la oportunidad de acercarte al falso sobran. Pero para poder entrar al salón del baile, primero debes vestirte con ropa adecuada y ponerte una máscara. Vale, lo tengo. ¿Y ahora qué? Buah, me queda como un pincel, ¿eh? Las cosas como son. Voy a pasar el tiempo. Voy, cabrón, clink, que flipas, ¿eh? Clean as fuck. Vale, vamos a ver. Igual en este puente puedo pasar el tiempo. Un segundo. En este banco. A ver, vamos a buscar a Trismaricolor. Vámonos. ¡Eh! Esa señora está yendo al baile. Lleva máscara. Iba vestida de gala. Hostia, con el pedazo de culo que tiene la tía de Malevolgia. ¡Me cago en Dios! ¿Qué es eso, loco? ¿Qué dice? Pero si yo de la misión se la he hecho. Que ten por culo, señora. ¡Ah, vale! Que me va a llevar también al baile. Gente, igual no es buena idea ir con una espada a un baile, ¿no? A ver, que cada uno tiene sus gustos, pero... Muy pesado es bueno. No, esta te lleva al... Esta te lleva a la otra misión. Esta misión está bugueada. O sea, no está bugueada, pero entiende el juego que no la has hecho todavía. Ya la he hecho. La de carne siempre. Hombre, a ver. Yo tengo... Yo tengo una... ¿Sabéis lo de...? Que yo tengo... No, no una espada, pero tengo... Bueno, a ver. Tengo espadas, ya lo sabéis. En casa. La de Gera, precisamente. La de Ciri. La del Prizo Persia. Pues la del Prizo Persia las he puesto debajo de la almohada, gente. Y diréis, ¿por qué? Bueno, cada uno entiende el sexo seguro como lo entiende. ¡Ojo! Let's go. Juro. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno. Pues aquí estamos. Vale. ¿Cuál es la movida, gente? Hay que buscar... Al soberano. Ojo. Ojo. Que tenemos orquesta y todo. ¡Ojo! God, ¿no? Música en directo, como en conexión PlayStation Show, cabrón. Está el leis que hay. Vale. Tengo que buscar al soberano. Venga. A ver quién es. Claro, no sabemos quién es. Hola. Me parece que nuestro soberano... Este no va a ser. ¿Este? No grosso es. Tampoco ¿Este? No ¿Dónde podrá estar, gente? Vamos a colarnos por la fiesta Estoy ocupado y no tengo tiempo A ver, vamos por aquí Igual lo encuentro en un... En una habitación He escuchado algo ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Lo habéis escuchado? ¡Eh! He escuchado como una piedra moviéndose Como si hubiese una habitación oculta aquí, eh ¿Lo habéis escuchado? Mira Encuentran el pasadizo oculto Bueno, lo de que me popen los bichos aquí en la puta cara ¿Qué? Vale Pasadizo oculto Lo he estado escuchando, tío Pero ¿dónde? Pasadizo Hostia, se escucha, eh Loco Te spamean en la puta cara los bichos ¿Qué cojones aquí? ¿Lo estáis viendo? Un poco raro eso, eh Esto es todo lo que solté yo antes, ¿no? Lo que decía era en contraste Sí, pero va a ser donde me han spameado la cara ¿Verdad, gente? Madre mía Que es más cutre Imposible, loco Cascón, coño Hacen las cosas bien, joder Vaya puta mierda de pasadizo oculto Cojones Y suena ahí Y no hay nada, ¿sabes? Joder Vale Vale, vamos Cagón, tío Que cosa más cutre, tú Me ha dado bajón y todo Ojo Bordel Hola, buenas tardes ¡Hostia, Jennifer! No, te juro que no venía por tris ¿Qué? ¿Qué es? ¿Hay algo que sucedió? No, tenemos en buena autoridad que un persona que se acercie a pasar aquí ¡Vamos a escalar el área ¡Vamos a escalar! ¡In aquí! ¡Ajá! 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 ¡Lady Wilhelmina! Lady Wilhelmina Bueno, ya estamos aquí, aprovechemos, ¿no? Que guay que me ayude todo el mundo, tú, sin decirle nada Misión de ser voy ayer Es él Tiene la marca, ¿no? En el pecho Onda, la reina Sí, míralo, es él Vaya puta mierda de marca Eso, escúchame, eso te lo ha hecho un gato ¿Y por eso se han pensado que es un heraizen? ¿Tú has visto lo que yo tengo en el pecho? ¿Que me abrió el puto dragón? Mira lo que tiene, gente Se lo ha hecho un puto gato ¿Qué es esa mierda, loco? Yo, yo, yo lo hago Es solo que tengo el puto en mí y cosas suceden, es todo Solo necesitas servir como nuestro falso rey hasta que Sven se vuelva consul Hasta entonces, por supuesto Lo que está pasando, yo creo Es que la reina Ha puesto a este tío aquí Para que la reina siga Controlando el reino Y la gente se crea que hay un heraizen En el reino, ¿sabes? Pero en realidad es la reina Porque veis, le está diciendo que tiene que mantener decoro No sé cuánto Creo que va a ser eso Esa va a ser la movida, la historia No que el tío se haya metido Como nos han dicho De que él ha llegado De repente ha dicho que es el heraizen No, es que la reina Lo ha puesto aquí Cuidado, cuidado, cuidado Venía directo al agujero Y se va a pensar que es un glory hall Me mete la polla al ojo Hola ¿Lord Faisus? ¿Y quién es el Lord Faisus? Ahí va, el malo Ahí va, el malo Ya está No vamos a aprovechar la habitación Ah Que es la del burdel, ella La dueña Vale Dice que soy más que bienvenido Cuando me apetezca Tan solo recuerda que no te saldrá barato Vaya por Dios El burdel El burdel es un establecimiento Que atiende Los vicios de la nobleza Y la élite adinerada Para entrar en el burdel Se requiere un carnet de socio Y sus servicios Solo están disponibles Para quienes pueden permitírselos En todas las plantas Hay cortesanas y cortesanos Para saciar las diferentes apetencias Pero los servicios De la tercera planta No están disponibles Para los nuevos visitantes Del establecimiento Solo para clientes asiduos Que tienen derecho A adquirir el carnet platino Porque les permitirá disfrutar De la compañía De esta exclusiva planta Interesante Vale Me han dado un carnet normal Ya vendré A estrenarme A ver Voy a saltar por aquí A ver No me atapago Vale Vámonos Pues ya he descubierto cositas Ahora hablando ya De otras cosas Porque Sabéis que los streamers También tienen un burdel Privado para ellos A mí me invitaron hace tiempo Pero no he ido todavía En Andorra Tienes que ser socios También Y toda la pesca Es de masones ¡Señor! Otra cosa que he descubierto La madara en Cristin Venga Vamos allá Le voy a contar Lo que ha pasado Vaya, vaya Así que solamente La marioneta de Disa Así que solamente Es la marioneta de Disa Correcto Entonces es probable Que no sepa nada Sobre sus maquinaciones Aunque desapareciera Sospecho que simplemente Harían que otro Ocupe su lugar Más hay algo Que me llama la atención Este otro hombre Al que habéis mencionado Habéis dicho Se llama Pace Paceus Paceus ¿No? Parece un hombre importante Que nunca he oído hablar de él Os ruego que me permitáis Seguir investigando Este asunto Habéis hecho un gran trabajo Su majestad Os lo agradezco Vale Pues otra cosa menos Gente Ahora no me quiero quitar Esta ropa Me queda muy bien Vale Oye Me dará otra misión Este tío ¿No? Espera Ah vale Si me dio la de Alar Y no la he hecho Tengo cuatro misiones No tres Si, si Vale, nada Nada Gente Vale Me voy a mi casa Otra vez Que me mato Tú Cosemi Muchas gracias Bienvenido ¿Crees que este juego Se va a llevar los GOTY? Ya que queda mucho año Para vivir bien para nada No creo que se lleve GOTY Sí creo que va a estar nominado O sea Es un buen juego Pero no roza excelencia En muchas cosas Por ejemplo Lo estoy viendo O sea A mí me gusta mucho Gente Muchísimo me gusta este juego Porque yo soy mucho De este tipo de juegos Pero hay que ser consciente De que es un juego Que falla en muchas cosas Tiene animaciones un poco pochas En algunas cosas El guión Y la historia Es Normalita O sea Es fácil Es fácil que cualquier triple A Tipo Zelda God of War Uncharted The Last of Us Ese tipo de cosas Si sale uno este año Se lo quite Pero que ahí Se lleve alguna cosita Sí Pero me Me esperaba más calidad Por parte de Capcom También os lo digo Hay cosas que no me están gustando Tanto del juego En plan Que se le nota poco Trabajado en algunos aspectos O sea Creo que brilla mucho En los combates Y está muy guapo Y a mí eso me encanta Pero como que En todo lo demás Lo que viene siendo Historia Sigilo No sé qué Lo intenta Pero no vale de mucho Que lo intentes Si no lo haces bien O sea Es que ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Si eres fuerte En el combate En la lucha con monstruos Y no sé qué Yo creo que estas historias Para las ciegas Y no sé qué No sé cuánto Como que sobran un poco ¿No? Es lo que pienso yo Objeto de valor Pero No soy capaz de quitarme El peso Joder No lo entiendo A ver Tengo esto ahora El kit de acampada Pero el kit de acampada Me lo tengo que llevar Gente No jodas A ver ¿Se lo puedo dar? No Lo he metido dentro Me cago en Dios Tengo varios kits de acampada Vale Ya está Ya se puede instalar Al lío ¿Ya podéis instalarlo? Pues hala Darle caña O sea El juego está de puta madre Pero en algunas cosas Peca de Que no es tan bueno O sea Es un buen juego Por ejemplo Le pasa un poco Como a Monster Hunter Es un Juegazo Monster Hunter Pero Pero ¿Vosotros le daríais un goti A Monster Hunter? Gente No Es un juego que está ahí Justo detrás del goti Detrás de los juegos buenos Es muy buen juego Lo que hace Pero luego Es que no tiene historia Prácticamente No vale para mucho Algunas cosas Hay cosas que son aburridas Yo sí se lo daría Pero Tú se lo darías Porque te gusta mucho el juego O sea No te jode Yo le daría el goti También al Yo que sé Al Darkest Dungeon Es el Darkest Dungeon Un juego de goti Y no Que algo está lloviendo aquí O sea Está bien Está guapo Lo que pasa es que creo Que lo que es fuerte Es en En Los combates El mundo abierto este Que ha hecho Las peleas Las cosas que pasan ¿No? El tema de los peones Pero luego Quiere tener como una trama Muy Enrevesada Y Y guay y tal Y no lo consigue Creo yo Claro Es como dárselo al Helldivers Hay juegos que son muy buenos En otras cosas Pero para ser un goti Tienes que ser muy buenos En casi todo O hacerlo algo Excepcionalmente bien Lo que le ha pasado A A Baldur's Gate Básicamente Ambientación y combate Es espectacular Todo lo demás Gente No llega a la calidad De goti Con sinceridad Merece la pena el juego Sí Sí Si te gusta Sí Claro Si te gusta El tipo de juego Sí A ver gente Vamos a ver ¿Qué tenemos? Misiones ¿Cuál es del palacio En mitad de la noche Y registra los aposentos? Otra vez ¿No se te hace duro Jugar 10 horas seguidas? No Es mi trabajo Bueno Es mi trabajo Es mi afición Si fuese trabajo Supongo que sí Se me haría duro Vale Me voy a sentar En un puente De estos Pasa De noche Y me meto dentro Vamos Creo que es la última Que tenemos que hacer De este De este rollete Trabajo Y sin a play Correcto Aún lleva la máscara Pero me queda bien loco Mira negro Cómo está Está así Está más doblado Que mi polla Vale Espérate Ya está Vamos Es una pasada El juego Para la gente Que os guste Este estilo de juego Pero muchos otros Pues vais a decir A ver No llega a una calidad De Elden Ring Por ejemplo Lo que os quiero decir Pero que está muy bien El juego es increíble O sea A mí me está flipando Vale No tenéis permiso Para estar aquí Andando No me jodas Que voy a tener que ponerme La armadura otra vez Que he puto tirado por ahí O dejado en la puta mierda Del No creo Hola No puedo Cago en su puta madre Loco Vale Espérate Puedo ir como por la parte de atrás Ojo 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 God ¿No? Hostia Tienen seguridad En todo el castillo Y en el patio trasero De puta madre Ole vuestra polla Míralo Míralo Que no hay nadie Ah Porque está cerrado ¿Qué? Espera 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 Habrá algún hueco Para meterme No me jodas Tío Voy a tener que coger otra vez El puto disfraz De los cojones Y lo he dejado allí en la casa Todo Tío ¿Y si hago la mítica De entrar con violencia? Coño Una piedra portadora Por la puta cara Me sirve Ya ha rentado Venid aquí Chicos Voy a entrar Me da igual Me vale Verga Ah bueno Mira Puedo entrar por aquí Que era la Claro Pero aquí es donde Encontrabas la armadura Y ya no la tengo Jejeje Bueno Probemos Si alguien me detiene Pues Me inventaré algo No No te creo que me lo voy a hacer sin armadura Sala del trono Me he colado, cabrón Espera, un momento ¿Por qué estamos aquí? Un momento, un momento Un momento Cuélate en el palacio en mitad de la noche y registra los aposentos del minuto Ah Hostia, qué guapa la sala del trono, loco Me siento en la silla un rato, gente Simplemente por vacilar A ver si así ya va a ser mía Es Yo que sé, es un early access, ¿sabes? Siéntate, cabrón Siéntate, coño Madre mía God, ¿no? Pues toma, una caparaldica Y me mejora Y me mejora Ala, un poncho Como el Jedi Survivor A ver Mira para allá Mira para acá No hagas como el elogio Que primero pasa Luego mira No hagas como el elogio ¿Qué negocio podría ser tan precioso ¿Veis lo que os digo? Me he colado en un palacio Sin la armadura Sin nada Porque el fuerte del juego No es el sigilo Y una vez llego al sitio Se activa una cinemática Que te explica Que te explica toda la trama Esto es de lo que hablo Esto no puede ser un goti ¿Me entendéis? Que no digo que Que sea malo Pero tampoco está bien hecho Y a mí el juego me encanta Pero esto es una puta mierda Y así lleva un rato Con varias misiones Desde mi punto de vista Lo tenían que haber planteado De otra manera Con menos Fases de esto Y más combate Y más cosas épicas Lo hubiese ido mejor ¿Esperabas un Baldur Gate? Gente ¿Me escucháis cuando hablo? ¿Quién con les ha dicho Que espere un Baldur Gate? Estoy diciendo que el juego Si tiene los puntos fuertes Que tiene Son el combate La acción La ambientación Y no sé qué Meter precisamente Lo que parece Un Una trama de sigilo De historia No sé cuánto Cuando no lo sabe hacerlo Pues Le Le Penaliza ¿Eso qué coño Tendrá que ver Con que esperaba Un Baldur Gate? O sea ¿Qué coño Estáis diciendo? Ahora vengo Lo que quiero decir Es que si el juego Es fuerte En unos aspectos Y te metes a hacer Los aspectos Donde no eres fuerte Pues te queda Un juego regulero Si te vas a meter ahí Hazlo bien Porque si no Te va a penalizar El juego Ya está Tal cual Y no saben hacerlo A ver si encuentro Algo Aquí Aprovecho Para registrar Los aposentos Vale Pero no veo nada En los aposentos Wey Aquí Ni nada De nada ¿No? A mí ahora A mí me gustaría Estar pegándome De hostias contra bichos No haciendo esto No me resulta interesante Y no porque No me resulta interesante Las historias O O colarme en un sitio Y ver Qué está pasando Y no sé qué No porque a mí Por ejemplo Esto me flipaba En En otro juego cualquiera Como yo que sé Como Baldur Gate Precisamente Que habéis dicho antes Pero es que este juego No sabe hacerlo He registrado La habitación Pero no veo nada Gente Ojo Mira lo que he encontrado De verdad En serio Otra vez A ver He hecho Es que aprovecha Que se va el ministro Para registrar los aposentos Pero los aposentos del ministro Son estos Gente Aposentos de Allard ¿Ves? Lo pone ahí Pero no encuentro nada Tío No puede ser esto No hay nada aquí Que se suponga Que tengo que coger A ver Hay una ventana Que a lo mejor Puedo salir por aquí Pero esto ya es para escapar ¿No? Seguramente E irme de la misión Raro Esa pared Oh ¿Puede ser que sea una pared? ¡Uh! Cabrón God ¿No? Hostia Pero no me había dado cuenta yo De la pared Ya está Ya está Ya está Goti, ¿eh? Ya el puto niño pesado este Cade ya Niño insoportable Que eres insoportable Poblos Cuidado Madre mía Ah, vale Hala Vámonos Hola Vaya, vaya Hombre Esta quiere algo, ¿eh? Me está persiguiendo Oye ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir ahí? Tut, tut Now, this just won't do How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Villamina Do excuse us We thought to enjoy a little fresh air Though we had hoped for slightly more privacy if you catch my meaning Apologies, m'lady But might ask the name of your companion Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head Ah, understood, m'lady If anyone asks, I shall say I saw naught A ver Tendremos que acabar el trabajo ¿No? Bueno Había optimista ¿Por qué me has ayudado? Gracias Muy bien, venga Te devuelvo el favor Ala, chuparla O sea, a ver Es una expresión No es porque seas Bueno, vámonos Es que lo he pensado luego Lo he pensado luego Después de decirlo Venga, entreguemos la mision esta también Pues ahora sí que sí He acabado las cuatro misiones principales, eh Ahora el hijoputa este me tendrá que decir Oye, mira, hay un dragón En un sitio que se llama Melf Que Igual necesitan tu ayuda, ¿sabes? Y ahí me hago lanceros Se vienes Por aquí no es Este está todo el puto día en el bar, eh Trabaja menos que Vale, esos rumores sobre Allard Aquí está Este sello me parece muy familiar Es el blasón del maestro del país vecino Batal Batal es el país vecino Que es el de los furros, creo Se trata de una tierra con la que Vermund No tiene lazos oficiales en la actualidad Dice Política Es estable en que en estos momentos El pasado se ha derramado mucha sangre Entre Vermund Y su vecino Me temo que tal la asociación Solo presagia un mayor derramamiento En cualquier caso Parece que nuestra búsqueda Solo ha traído más que preguntas Entre las que destacan Aquí se refiere con asegurar Melf Y este susurro divino Investigaré estos asuntos Hasta no me lo permita Mis posibilidades Mientras tanto, su majestad Tenéis algo de tiempo Podéis dirigiros a Melf Chicos Tiene que ser esto Es allí Solo podemos comenzar A desbaradar Las conspiraciones De la reina Mediante Una vez que hayamos Deducido esta parte Vamos Y os lo ruego Aceptad esto Antes de que se me olvide Puede que os ayude A llegar más rápido a Melf Se viene Se viene Anillo de Devengo Anillo de Devengo Gente ¡Me vengo! ¡Ah! Vale Vamos ¡Qué guay, coño! Objetos Vamos a ver Anillo de Devengo Anillo en ruido de poder Aumentar ligeramente La cantidad máxima de peso Que puede llevar el portador ¡Hostia! ¡Es Goz esto, cabrón! ¿Cuál me quito? Gente, la salud máxima Mano derecha Goz A ver ¿Se nota? Sí, se nota Sí Sí, se nota ¿Cuánta vida pierdo, gente? 100 de vida Es muy poco Prefiero llevar más peso Que vida Se anillo por mano Sí Todos los RPGs Hacen eso, gente Todos los RPGs Hacen lo mismo Un anillo En cada mano Y es en plan Loco, tengo 5 deos Y si te pones tonto Tengo hasta 11 Y siempre te ponen uno En cada puta mano Voy a hacer un puto RPG yo Y voy a ponerme 11 putos anillos A chuparla A ver Depositar Madre mía El puto baulista Va a estar lleno de mierda ¿Cuál es la diferencia Entre esta capa y esta, gente? Hostia Es bastante mejor esta, eh Esta lo que pasa es De dar resistencia Derribo 1, 1, 1 Y ya está Vaya puta mierda Lo que hoy encima Pesa más Joder, vaya montongo De capa, loco Pensaba que era buena Objetos Cierta puta mierda Toma por culo Lo del menú De este juego Es una cosa A ver Vale, creo que ya voy bien Esto, 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 esto La cecina Me la quedo Esto Esto A la topa dentro Muy bien Vale, ya voy bien de peso Combinar objetos Tengo un montón de mierda Que está podrida ya Y de todo Pero bueno Me da igual Sinceramente Lo que me gustaría saber Gente Si me acerco a un herrero Me acerco a algún sitio Puedo hacer algo Con las pieles Y demás A ver Podríamos mejorar El equipamiento Pero para qué quiero Mejorar un equipamiento Que me voy a quitar En cuanto sea lancero ¿Me entendéis? Entonces voy a esperar Cuando sea lancero Sí que me voy a equipar Todo Todo ahí de puta madre Voy a dormir Voy a dormir Que por cierto Era una semana Yo creo que ya ha pasado la semana ¿No? He dormido aquí 40 veces ya Mira necro Necro Bebé A ver Recibido Una loncha bestia De Bob Muchas gracias Bob Buena necro A ver Vamos a enviarle Ganar insignia de peón Exterminador de ogros O de cíclopes Gente Enterrador de grifos Hostia Ya me ha salido grifo también Ya pero si es que Ni siquiera yo he matado un grifo Voy a poner cíclope Que es lo que más encuentra la gente ¿No? Tiene que matar 30 Cuando mate 30 Imagino que Objetos Vale Al que lo consiga Le doy una manzana podrida No 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 Claro Es que si hago eso La gente no va a querer Porque la recompensa la ven ¿Qué les puedo dar de recompensa macho? Claro Mira Voy a darles una poción Eso está de puta madre Cabrón A ver Una poti Venga Venga Oh Loco El gilipollas Este me tiene Hace los cojones Idiota ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues Todo el rato? Payaso Puto imbécil ¿Dónde ha ido? ¿Quién es la taza? No sé quién coño será Y tengo una misión De enfrentarme a él Pero no sé cómo me enfrenta él Venga vámonos Vamos a Melf Melf tiene Viaje rápido Gente No Esto es Harvey Hostia Melf no tiene viaje rápido Of Mamá Mira dónde Ah bueno Pero tenemos Tenemos Buey ¿No? Hay buey Hay buey Hay carreta Hay carreta Cabrón A ver Buah Tengo una gana De tener el lancero Chaval Un momento Un momento Un momento Ponte en contacto Con la misteriosa figura Que ha encontrado Siguiendo de los pasos Cumple con tu ubicación Por Migret De no sé qué De los días Vale Eso era de la casa Visita el Fulvio En Battle Que esto es secundaria Y Lo del Mandoble Gente No me han dado la misión De ir a Melf Pero el tío me ha dicho Que vaya a Melf ¿Qué coño hago? Igual si voy Me da una misión allí Me la voy a jugar Pero bueno Vamos Vamos Hay que pagar Que pesado loco Toma El billete del tren Deja me ya en paz Mira ese Vámonos Tío Quiero matar un grifo Gente No soy capaz De matar un grifo Cago un dios Estoy tilteando ya Mira hemos llegado Y dice Habla con Mildred Ah que ya ha acabado La misión La de Mildred Pues nada No es la misión Pensaba que era la misión ¡Gente! ¡Mirad eso! El puto dragón De la plaga El que había que matar Para hacerse lancero ¡Se viene! ¡Grande! Ulrika La waifu Es ella creo Dios Apulletazos Hijo de puta Loco Igual si te equipas el arma No te puedes equipar un arma Mientras está en combate De puta madre Gente me da igual Me suda la polla Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Toma Build de tu furia Siente mis puñetazos españoles Toma rodillazo Toma Toma Fisteale la puta cara La vivita El choca bien Del UFC Fisteale la puta El puto chocas Es que es todo loco Es una puta Una cosa de locos Así peleamos En don Benito Cabrón Necro Necro Carrilea Bebo Yo no tengo golpes Hostias Mira, mira La gente Rodillazo a los cojones Dios El negro El negro Menos mal que lo está reventando Yo paso de problemas Paso de movidas Negro Allí Ahí No me jodas No, otra vez No No Ayuda Ayuda Cúrame Gracias Vale Cúrame 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 A quien se le ocurre Venir sin arma Toma 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 Hijo de puta Ahí está Ya le he roto otro grano de pus De esos A ti Ya Vale Vamos Let's go ¿Dónde coño Esto no hay? Vale Ya sé dónde estoy Que me matan Me he dado con la cara en la piedra Loco Apuñedazos con esto Lo revento Muéstrate Me dice Me dice Ulrika Muéstrate Ahora me quito el antifaz Gente Y digo Soy máximo décimo meridio Comandante De la tropa del norte Marido de una mujer asesinada Padre de un hijo asesinado Y me he olvidado la espada en casa De algún modo sabría que vendrías De algún modo sabría que vendrías Sería como de Hola Le agradezco Vale Repelista el dragón Bien Cristal dracónico Vale Me pongo la espada Gracias Ahora sí Por si la necesitamos Vale Visita Melve de vez en cuando Ok Gente ¿Dónde estará la misión de la lanza ahora? Claro Ahora sería buen momento Para ver el vídeo que cerré antes ¿No? Te la loteo No Me ha dado cristales solamente Ese tiene lanza Hola Amigo Me puede Esa forma de luchar Es un estilo propio Algo así como La mezcolanza De técnicas perfeccionadas Soy el único propósito De matar al dragón Pero enséñamelo ¡Ojo! Vamos Me cago en la puta madre Sigurd Tú eres el actual arisen ¿No? Vale Ya puedo ¿No? Gente Vale ¿Y ahora qué? Espera Voy a la ¿Hay posada aquí? Hay posada Gente Let's go Vamos a ver si me he dado Claro Pero espérate Bueno Hostia Chaval Por fin Voy a una posada Me cambio de vocación Ojalá me deje ya la lanza Uff Que go Chaval Se viene Buenas tardes Cállate la puta boca Manute Y dame Mi puta lanza Vamos Duelista Místico Lanza Dobles Dios Mira que giga chat Gente Es el puto Dar Maul Solo el larisen Puede dominar esta vocación Híbrida entre poder físico Y mágico Sus incesantes ataques No dan lugar a la réplica A los enemigos Acarreo Opulencia Popularidad Se viene Has desbloqueado la vocación Duelista místico Duelista místico Los fundamentos de la batalla Los duelistas místicos Son diestros en el uso de la magia Y las lanzas dobles Lo que les permite luchar A distancia y a melee Con la misma facilidad Pueden entorpecer Los movimientos del enemigo Con ráfagas cargadas de magia Lo que les permite suplir Sus carencias A la hora de evitar ataques Solo el larisen Puede adquirir esta vocación ¿Vale? Fullmen Antibitácora Mantén pulsada Para cargar tu magia Y lanzar el fullmen Ataques sucesivos Cuando realizas ataques Con I Este se convertirá En un poderoso ataque sucesivo Si el objetivo Está desequilibrado O ha sido derribado O el ataque Coge por sorpresa Al objetivo Vale Como la espada A dos manos Básicamente Y el menú de equipamiento Sí Vale Aquí tengo mi lanza Mete 300 La lanza Gente No está mal Ya vine con 300 de daño Qué guapa la armadura ¿No? Que te dan Vale Poca broma Que la máscara esta Te da estadísticas Y la gente me está diciendo Que me la quite No me la voy a quitar De nada Parezco un puto superhéroe Mírale Si es kick ass Loco Kick kick Lance Vale De locos Nightwing Vale Vale Veamos Necronada Ya tengo duelista místico Rango 1 Y entonces ahora Habilidad de arma Vamos a ver Tenemos el cuélebre Vale Es un dash hacia adelante Cuchillas de Amaru Conjura cuchillas mágicas Que vuelan hacia el objetivo Por voluntad propia Qué guapo tío Vale Pues esto Me lo voy a poner Aquí Claro Ahora Tenemos que sacar cosas Para que nos den Fullmen difusor Dispersa el fullmen hibridor Descargado Atrapando los objetivos Impidiéndolos moverse Buah Eso está rotísimo Los deja quietos Y los revientas Mira Y capacidades Ah Qué guapo Gente Entiendo una cosa Que me Vale Mirad esto Esto es muy curioso Puede usar Capacidades De las otras Clases que he subido Esto mola Es un poco como Lo que tenía El Final Fantasy 14 Con los jobs ¿Sabes? O sea Lo guay es que Al haber subido guerrero Y luchador Puede usar Sus capacidades Para mi lancero Esto está guay Porque te hace Sentir que no has perdido El tiempo Con la clase ¿Vale? Esto mola En el Dragon Dog Muna En el Dragon Dog M1 Gente Lo que tenías Es que Para no perder El tiempo Con las clases Lo que hacía Era más o menos Es que tú Te subías una Te subías otra Y luego En medio Te podías pillar Como una clase media Que era como Por ejemplo Si te querías hacer El Streeter Bueno No sé si el Streeter Era clase avanzada No me acuerdo ahora Y luego usabas Algunas pasivas Pero Mola Mola porque aquí Han quitado Algunas de esas clases Vale Vitalidad e impacto Pues de puta madre Luego claro Tienes 6 huecos solamente Pero Pero mola Porque así Te incita también A ponerte algunas De las otras profesiones Vale Muy bien Me gusta Lo que veo Si Muy parecido Realmente Hostia Como mola Visualmente El personaje Buah Voy a lanzar Premo Vamos por fuera A ver si me encuentro Con algún puto dragón Que se va a cagar Espérate Voy a dar objetos Mandoble Se lo voy a dar A A esta El casco A este Luego ya lo cojo Esto A este Dar A este Vale Ya está Con esto es suficiente Así puedo llevar Peso medio Y voy dándole caña God ¿No? Lo puedo cargar En la mano Full main inhibidor Ah, entiendo Puedo tirar Tres pepazos De estos Puedo cargarlo En la mano Y paralizar Al tío Vale Qué guapo Eso Hostia Qué guapo Y mal Manda una ráfaga Y todavía me quedan Lo de los teleports Y toda esa puta mierda Que vais a flipar Hostia Qué guapo Mola Mola Que te cagas Qué broma Qué broma Tranquilos Coyo Cómo os ponéis Hostia Es un puto Jedi Literalmente Ya veréis Es como un Como un Dar Maul Algo así Vámonos Pues ya lo tengo Chicos Decía el pavo Del vídeo Que tras 20 horas Jugadas Loco He tardado 9 Espabila Vaya putos Noobs Hay por ahí Hostia Hostia De puta madre Let's go That feast I wonder what it eats For it supper Our second thoughts I don't want to know Magic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ustia! ¡No pego mucho todavía! ¡Esperate! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Dios! ¡Reventado, güey! ¡Vamos! ¡Durísimo! ¡Ayuda! 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 No Me ha dado un beso Hijo de puta Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí ¡Dios! ¡En toda la cara! ¡Qué guapo eso! ¡Toma, otra! ¡Hostia, eso mola que te cagas! Vale, súbete ¡Dios! ¡Qué guapo! Le puedo cargar la cara ¡Vaya juego más cutre! Bueno, o sea No pasa nada, bro Es fácil Coges, te vas Y ves un juego que te mole más Tan sencillo como eso Vale, a ver Me mola, pero no tengo golpes todavía Tengo los iniciales Cargo, le pego en toda la puta cabeza Y poco más Como podéis ver O sea, te voy a coger el... Oye, el carro se está yendo sin mí, ¿eh? No por nada Bueno, estamos al lado ya Vaya mierda de servicio, ¿no? ¡Eh, gente! ¿Podré romper la casa con el lancero? Es mi opinión, ratitas Pero a ver Venir aquí, decir eso Y luego llamar a la gente ratitas Pues boom, van y pa' casa, ¿no? Porque aquí la única rata Se nota que eres tú Hay que venir con un poquito de educación, amigo Tu opinión puede ser tu opinión Y yo lo único que te he dicho es Que es muy simple Que entonces Si es tu opinión Pues coges y te buscas otro juego Vas a otro sitio Donde te gusta un juego Y puede haber un juego que te mole Ya está No te he dicho que no tienes por qué opinar eso Puedes opinar que te saca la polla Pero lo que no puedes hacer Es llamar a la gente ratita Y venir y reírte del juego y tal Porque a ti te parezca malo El juego no es malo Ni es cutre Si te lo parece a ti Es efectivamente tu opinión Pero hombre Insultar a la gente Decirle ratita y tal Cuando se nota que aquí El único que es una puta rata Que no tiene ni putea de videojuegos Igual eres tú Eso sí es raro, ¿me entiendes? Vale Mira, ahí le subió un rango Con lo cual Al verlo subir un rango Seguramente me den otra habilidad Ahora Luego voy a por una habilidad A ver si me da el teleport La clase esta Lo guapo gente que tiene dases Y teleport en el aire Entonces me puedo ir teleportando A las zonas débiles del enemigo Lo que hay que aguantar siendo streamer Nah Eso es una tontería Prefiero ser streamer que camarero Yo creo que un camarero O una cajera O un tío que trabaja en Mercadona Aguanta a gente bastante más desagradable Y gilipollas Yo aquí le doy un botón Y le mando a tomar por culo Y encima le pongo en su puto sitio Eso es una tontería A ver Gente Funcionará No No llega a entrar por aquí Voy a necesitar el arquero Con arco directamente a apuntar y darle Qué pena eh A ver Espérate Vamos a ver lo que decíais de Objetos Un momento A ver Misiones Objetos Esto era Combinar ¿No? Usar receta Claro Pero es la receta de esto ¿Se podrá realmente hacer una bomba? No mando a ninguna ¿Eh gente? En ningún momento Yo creo que no Pues no lo sé Se puede craftear ya Pero no sé cómo Igual necesito unos ingredientes Que todavía no tengo Vamos No la clase pícaro Si tiene bombas Pero como que las pone en combate A ver Si eso se hace con un puto arco Gente Con un puto arco Seguro Que lo puedo hacer Pero es que no tengo O sea Yo no soy arquero Mira necro O sea Un juego en el que te puedes hacer necro Es cutre Es que es para pegaros de hostias Mírale 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 Mira padre Padre Bebé ¿Qué haces? A ver Voy a por las habilidades Nuevas ¿Pero cómo corre así? Porque le echo yo Que corre así ¿Qué suena? A coño esto Me flipa esta clase Gente El lancero Tiene muy buena pinta Vamos allá Darle el archivastón Pero si yo no tengo archivastón ¿He conseguido un archivastón? ¿Dónde? Gente ¿Qué dice este guajo? A lo mejor lo he conseguido Lo tiene alguien O lo tengo en el banco Adquirir habilidades Vale Nueva habilidad Óbolo frugal Levita objetos cercanos Y los lanza Contra el objetivo Estil más cercano Aquí lo tenéis Con esto gente Una piedra por la puerta Igual sí que puedo Presteza Permita al usuario Acercarse instantáneamente Mira aquí tienes un tepella Instantáneamente A un objetivo Que haya sido alcanzado Por fulmen inhibidor O fulmen difusor Buf Y capacidad nueva Carreo Hacer la velocidad de movimiento Al transportar O levantar objetos De locos Vámonos Voy a probar Vamos El gilipollas este Me está siguiendo aquí También en esta ciudad Gente Este notas Me está vacilando ya Me dirá hasta la polla Pero ¿Cómo creéis Que le puedo Mírale Es ese imbécil ¿Creéis que si le agarro Parará? Toma gilipollas Ah pues sí Toma come su Su normal Bermudo Estoy atrapado Como una rata abranjable Este es el arisen Tanto inteligente Como veloz Loco que llevas Cuatro meses Tándome por culo ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Soy una especie De agente Digamos que hay Ciertas personas Que no quieren Que te muevas libremente Mi deber es Informar de tus movimientos Pero supongo Que el trabajo Ha llegado a su fin Puesto que me has Descubierto Y bien colega ¿Me dejarás ir? Yo no tengo ningún motivo Para molestarte más Eh Vale Gente ¿Le exijo una compensación O me niego a que se vaya Y le mato aquí mismo? Lo entiendo Pero merecería la pena Intentarlo ¿No crees? Acabemos con esto De una vez Hostia Pero bueno Pero tú eres tonto Vamos a ver Imbécil Vete a chuparla Anda Tonto Ah, se venía a joder A un puto Jedi Dargo aquí Gilipollas Ah, gilipollas el tío Tonto los cojones El luz Hostia Pues no lo había pensado Cuando lo he tirado La verdad Igual tenía una cosa Para seguir el quest ¿Dónde ha caído? El cuajado este Mamá A saber, gente Le he mandado a tomar por culo ¿Es ese? ¿Ha vuelto? ¡Eh! ¡Tú! Vale Mira Me viene bien No pasa nada Cargamos partida Pensaba que había un tejado abajo Gente Coño Es que le he visto Y es que ha ido entre tejado y tejado Hostia Pues no ha valido de mucho Cargar partida Ya está muerto ¿Dónde le he tirado, tío? No, por favor Otra vez no Joder, loco En serio ya, ¿no? ¿Quién eres? ¡Habla! Ah, este se llama Víctor Vale, nada, gente Me lo he cargado Le he tirado A tomar por culo Habrá caído por aquí Es que le he mandado a la verga De un pepazo Bueno Nunca lo sabremos A ver ¿Qué dice la misión? No, ya está Me la he quitado de encima La misión La he terminado Me ha dado la experiencia Y se ha acabado Igual no te da nada ¿Podré tirar una paloma de estas? A ver No Igual si lo dejaba de vivir Mayde Bueno, pero Escúchame Para otra partida, ¿sabes? Otra partida En la que digas Bueno, a este gilipollas Le voy a dejar vivir A ver qué ocurre Cuidado 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 Vale, gente Creo que Habla con Mildred Ha vuelto Gente, vamos allá Mildred ha vuelto Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice de la casa Madre mía ¿Dónde le he enviado, eh? De una puta hostia Esa es la habilidad concesía Bueno, hay otra Hay otra más Aparte de esa Que lo paraliza Le mete un guantazo Y lo manda a la larga Mírala Aquí está ¡Hola! ¿Cómo te ha ido todo? Bien Ajá Ojo, me vende la casa Me viene bien que me la venda, eh Porque si puedo dormir aquí gratis Y no gasto en posadas Vale, ¿cuánto? Vale, ¿cuánto? ¿Cuánto? Money 20.000 Tengo 74.000 ¿Me merece la pena? Sí Gente Si es que Parar en... Parar en una posada Son 10.000 Puta madre, cabrón Tengo una casa antes En el puto videojuego este De mierda Que en la realidad Vale, muy bien Muchas gracias Hasta luego Adiós Vale Has comprado una vivienda ¡Olé! De locos Vale A ver tú Superhéroe Estoy haciendo casi todas las misiones Voy flying Visítame el vez De vez en cuando Vale, la movida gente ahora Es que tendré que ir a ver otra vez Al Notas S Al Barnt O simplemente esperar a que Melve Melve yo enfrío dos ataques del dragón Subgente Quizás deberías volver a la aldea De vez en cuando Para ver cómo les va Voy otra vez No sé qué hacer Eh, mira Me han dejado una... Una nota aquí Tenía el presentimiento De que no te encontraría hoy aquí Y aún así he decidido salir en tu búsqueda Aunque ahora me siento como una tonta No me arrepiento de haber venido Después de todo Es una oportunidad para entregarte este paquete Espero que te sea de ayuda en tus viajes Cuídate, Arisen Y que esta carta te encuentre con buena salud Ulrica Voy a enviarte yo otro paquete, hombre ¡Hostia! Una piedra transportadora ¡Qué grande! ¡Qué grande! Espera Depositar Esto fuera Esto fuera Vale Vale, gente Decidme por favor Hostia, gente Este personaje tiene 670 de vida Y el otro tenía 1600 ¿Cómo se nota el guerrero, chaval? ¡Mama! Si hasta negro tiene más vida que yo ¿Qué cojones? ¡Qué locura, no! Puf Bueno Por lo que hay Vale Voy a dormir aquí Un momento A ver si pasando el día A ver Vamos Vamos a averiguar Ahora Lo del equipamiento Vamos Vamos al herrero Y me mejoro las armaduras Las cosas Porque Joder Me han dado todo el equipamiento este Que será especial Para el personaje este Lo suyo es que nos mejoremos todos Buenas tardes Mejorar equipamiento A ver Espérate Comprar ¿Qué tiene este? Arco de cazador Gente El arco de cazador No lo quería el elfo este Que tengo detrás Hostia Mira la lanza Chavales Del tir ¿Qué quería esta? Quiere un arco de fabricación humana Hecho por humanos No acepta Por elfos Otras razas ¿Y cómo consigo yo eso gente? ¿A quién le digo que le hago un arco a este? Yo no puedo hacerlo ¿No? A ver Voy a preguntar Por ahí Comprar No hay equipamiento Para lancero místico Esto sí Claro Pero es lo que llevo yo Ya No hay casi equipamiento Gente A ver Es lo que llevo yo A ver Los mantos Uy Esta Es un pelín mejor Pero me merece la pena Comprarme esto Loco Por ser un pelín mejor Uno más De defensa No tiene resistencia elemental Mejorar equipamiento Vale Vamos allá El arma Le bajamos los kilos Le metemos daño y magia Mejorar Vale Cuerno de duende Puedo mejorarla La mejoro Colmillo de monstruo Mineral de plata Lo tengo todo Gente El arma al 3 Del Tiri Puta madre Vale Casco Chagueda Y Zahones de minero Vale Y ahora Esto puedo Las alas de arpía Esto también Por el cuerno La chagueda no Necesito cuernos De duende silvestre Que los he gastado todos Alas de arpía Y esto puedo A todo Cola de saurio Y escama de saurio Zahones de minero Espérate Espérate un momento Te estás subiendo Los zahones de minero Que a lo mejor Ni siquiera son Las pantalones Que me han dado Del lancero místico Y me lo acabo de subir Al Tiri A ver Pone que es para todas las clases Igual no me dieron pantalones Vale Da igual Yo no he visto Ningún otros pantalones Ahora si voy fino Mamá Arma al 3 Pantalones al 3 Canzorcillos al 5 Vale Estamos listos Tengo dudas Voy a coger el burro este Voy para Melve A ver a mi novia Ya tiene saca necro Ya pero quiero Hacer un trio Como venga El puto El puto grifo Otra vez Se va a cagar ahora Con la puta lanza Que llevo Va Ya hemos llegado Vamos allá Muchas gracias Sebas A ver Ulrika baby ¿Dónde estás? Vale Sí que era aquí La misión principal Gente Y yo me he ido Antes Ulrika ¿Dónde estás? Ulrika ¿Dónde estás? Vaya No hay un papel No hay un papel No hay un papel En la defensa De nuestro reino De nuestra defensa Seguro En которой Esa Nuestra La defensa De nuestra defensa Y al La defensa la fortaleza del norte desde que fue construida que coño es eso porque el pueblo este manda a gente a una fortaleza te lo ha aplicado me están dando sueño tenemos un problema me pica los ojos como que traidora te meto una hostia que es mi waifu le pego yo le pego si quieres uy se ha ido te ha salvado la cinemática un rica bebé que esta pasando has venido a verme perdona me tengo muchas cosas en la cabeza aun así te gustaría pasar aquí la noche no ha dicho el día gente no ha dicho la mediodía no ha dicho comer no ha dicho cenar no ha dicho un rato no ha dicho las 3 y 20 no ha dicho la noche una pequeña muestra de hospitalidad es lo menos que puedo hacer uy la vez tiene menos ropa algo está pasando aquí gracias al punto de esfuerzo Melve ha podido escapar de la peor parte del ataque del dragón la gente de este pueblo es más peligrosa para mí que la vida misma perderlos habría sido igualmente mi fin tienes mi más interagreditud amigo otra vez friendzoneado macho por un puto videojuego yo solo quería decírtelo ya es hora que durmamos hay mucho que hacer por el pueblo y no poder hacerlo sin descansar como es debido bueno descansar y se va y me deja aquí con vladimir madre mía esto es un problema bueno el pesado este mira el peinado que lleva aquí hostia la reina ha declarado que Ulrica debe ser detenida por traición traerla ante mí de inmediato Ulrica se ha ido se escaboyó en mitad de la noche varios testigos pueden confirmarlo imagino que se tomó vuestras amenazas a pie juntillas capataz no creo que se haya ido la estarán escondiendo en el pueblo ¿no? al darse cuenta que sus planes de rebelión habían sido descubiertos decidí abandonar el pueblo por nuestro bien ¿decís que Ulrica actuaba sola? ¿que el resto de los aldeanos no abrigaban intenciones rebeldes? tal y como lo veis mi señor muy bien os tomaré la palabra ser sin embargo la ausencia de un líder servirá para sembrar el caos por el momento el pueblo queda en vuestras manos en nuestras manos si es como decís no espero ninguna objeción ¿vale? pues hala Ulrica o el yo de la aldea no crea aquí está salió algo como usted le pedirte se trata de Ulrica ya habrás oído que ha huido del pueblo ¿no? es cierto que ella jamás nos abandonaría le dio la espalda a la aldea para poder cumplir con su cargo de proteger Vermund del dragón pero a decir verdad desconozco su paradero sería un poco prudente ir a buscarla esto solo traería las miradas de las tropas del capataz sin embargo llegarías a encontrarla me dirás dónde se esconde no puedo hacer más que rezar para que no caigan las garras de la reina regente vale pues sigues haído sí ojo ojo por la puta cara una técnica una firma resolución ha arraigado mi corazón no estoy en mi plenitud como luchador pero podría enseñarte una técnica ah bueno es para luchador gente código soldado mira me ha dado una habilidad pues un rica se ha pirado gente tomo que detalle una habilidad excepcional para luchadores bueno lo usamos y si algún día nos cambiamos a luchador pues ah mira ahora si tengo 1296 de vida gente se me habría bugueado lo que sea el juego antes vale vale perfecto vale let's go hay que actualizar a Sakura lo que hay que hacer es mandar a Sakura a tomar por culo vamos a ver al Kanekrer que nivel tenemos con el Kanekrer pasarme el código de Kanekrer gente a ver a Sakura está la verga porque está ya la pobre que la revientan buscar peón búsqueda de ID a ver tenía puesto aquí un control esto será el mismo no imagina que lo tengo ahí puesto yo que sé por app ¿sabes? buscar Kanekrer nivel 16 me renta ¿no? a ver ver detalles del peón que se ha quedado pillado el juego vocación peón estado a ver ahora sí negro ahora sí gran deflagración paladio santuario cura e ignición frío y silencio celeridad conjuro en sigilo mágico acelerar velocidad de los aliados impulso mágico impulso concentrado impulso concentrado locución levitación pero este negro es gilipollas decirle que le ponga el bufo de fuego ¿por qué no le está poniendo el bufo de fuego? ¿no será capaz de ponerse el bufo de fuego él con el rogue en vez de ponerse a un puto mago y ahorrarse una habilidad no será tan tonto ¿no? sí vale muy bien me cago en la puta madre que le he variado sí así lo tiene muy bien joder a ver está bien pero quiero el bufo de fuego así que le van a dar por culo al canecrer gente yo sin el bufo no voy es que necesito el puto bufo de fuego no me jodas voy a buscar otro peones de búsqueda avanzada mira ¿sabéis lo que voy a hacer? me voy a buscar una waifu a tomar por culo otra más espera ¿he puesto mago? mago ¿el hechicero pura? es que el hechicero es como el mago pero avanzado pero creo que es full ofensivo no pues entonces nada mago lo que decía full ofensivo ¿no? no se ha podido encontrar ningún peón que ajuste las condiciones ¿me están diciendo que no hay ningún mago al 20? vale espérate aquí está femenino me cago en Dios están subnormales son los magos ¿qué coño está pasando? 18 a ver azura nivel 19 me renta ver detalles del peón vindección ignia muy bien mira alguien que sabe jugar no como negro bien god ahí está gente contratar hasta luego sakura por tus servicios toma un pez grande el tempo especializaciones ojo esto es nuevo esto no lo tenía el 1 las especializaciones son habilidades que solo pueden adquirir los peones permitan al peón actuar de forma independiente lo que también puede acarrear consecuencias inesperadas sin embargo con un poco de paciencia planificación y cuidado las especializaciones pueden resultar muy útiles y merece la pena probarlas si quieres que tu peón aprenda una especialización haría bien en entablar amistad con personas de rasgos y tendencias diversas del mundo que te rodea tarde o temprano estas amistades podrían darte la oportunidad que tu peón adquiera una especialización vale un peón solo puede adquirir una especialización a la vez y aprender una especialización reemplazará la anterior consulta las especializaciones para obtener formación sobre sus efectos vale o sea las especializaciones básicamente son cosas como que hablan élfico y yo que sé y gilipolleces así o que abren ciertas zonas ¿sabéis lo que quiero decir? pero son útiles para el juego hola estimado ¿cómo va el juego? creo que tiene el mismo gusto que yo así que quiero saber tu opinión a mi me flipa a mi me encanta me gusta mucho vale a ver gente ¿por dónde empezamos vamos a buscar a esta tía? encuentra a Ulrika para ver cómo le va desde que se fue a Melve pero ¿dónde coño va a estar? ¡hostia gente! mira, 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 mira la foto de la misión es ella con un dragón va a haber una movida claro pero tiene que tiene que estar en algún sitio no habrá dejado ninguna pista gente tiene que haber alguna pista o algo, ¿no? no creo que se haya ido por la cara sin nosotros a ver nada voy a por agua que me está entrando una sed a ver Melve hombre, lo suyo es que esté cerca de Melve la que te cuencho pero no sabemos gente norte de Vermont ¿dónde cojones está esta tía macho? a saber ¿sabes? ¿dónde cojones puede estar? tendría que hablar con alguien del pueblo alguien tiene que saber algo allí hay una carretera que tiene que llevar a algún lado no dejo ni una pista no lo sé yo no he visto nada ah mira pues lleva gente esta carretera que sale del pueblo lleva al pueblo espectacular la Que 4G no dormía cuando salía un gain así de bueno. De hecho hacía extensibles, ya, ya. Tiene que haber alguna pista por algún lado, gente. Igual debería registrar su casa. Esto es la taberna. Mañana lo busco, gente, que ya estoy cansado, me está entrando sueño. Guardar y continuar. Chicos, todo el mundo en la puta cama. Mañana nos vemos. Y seguimos. Hemos metido mucha caña, eh. Hemos metido mucha caña, tenemos al lancero y lo hemos dado de puta madre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!